introducción a la edad de oro esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org a los niños que lean la edad de oro para los niños es este periódico y para las niñas por supuesto sin las niñas no se puede vivir como no puede vivir la tierra sin luz el niño ha de trabajar de andar de estudiar de ser fuerte de ser hermoso el niño puede hacerse hermoso aunque sea feo un niño bueno inteligente y aseado es siempre hermoso pero nunca es un niño más bello que cuando traen sus manecitas de hombre fuerte una flor para su amiga o cuando lleva del brazo a su hermana para que nadie se la ofenda el niño crece entonces y parece un gigante el niño nace para caballero y la niña nace para madre este periódico se publica para conversar una vez al mes como buenos amigos con los caballeros de mañana y con las madres de mañana para contarles a las niñas cuentos lindos con que entretener a sus visitas y jugar con sus muñecas y para decirles a los niños lo que deben saber para ser de veras hombres todo lo que quieran saber les vamos a decir y de modo que lo entiendan bien con palabras claras y con láminas finas les vamos a decir cómo está hecho el mundo les vamos a contar todo lo que han hecho los hombres hasta ahora para eso se publica la edad de oro para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes y se vive hoy en américa y en las demás tierras y cómo se hacen tantas cosas de cristal y de hierro y las máquinas de vapor y los puentes colgantes y la luz eléctrica para que cuando el niño vea una piedra de color sepa por qué tiene colores la piedra y qué quiere decir cada color para que el niño conozca los libros famosos donde se cuentan las batallas y las religiones de los pueblos antiguos les hablaremos de todo lo que se hace en los talleres donde suceden cosas más raras e interesantes que en los cuentos de magia y son magia de verdad más linda que la otra y les diremos lo que se sabe del cielo y de lo hondo del mar y de la tierra y les contaremos cuentos de risa y novelas de niños para cuando hayan estudiado mucho o jugado mucho y quieran descansar para los niños trabajamos porque los niños son los que saben querer porque los niños son la esperanza del mundo y queremos que nos quieran y nos vean como cosa de su corazón cuando un niño quiera saber algo que no esté en la edad de oro escríbanos como si nos hubiera conocido siempre que nosotros le contestaremos no importa que la carta venga con faltas de ortografía lo que importa es que el niño quiera saber y si la carta está bien escrita la publicaremos en nuestro correo con la firma al pie para que se sepa que es niño que vale los niños saben más de lo que parece y si les dijeran que escribiesen lo que saben muy buenas cosas que escribirían por eso la edad de oro va a tener cada seis meses una competencia y el niño que le mande el trabajo mejor que se conozca de veras que es suyo recibirá un buen premio de libros y diez ejemplares del número de la edad de oro en que se publique su composición que será sobre cosas de su edad para que puedan escribirla bien porque para escribir bien de una cosa hay que saber de ella mucho así queremos que los niños de américa sean hombres que digan lo que piensan y lo digan bien hombres elocuentes y sinceros las niñas deben saber lo mismo que los niños para poder hablar con ellos como amigos cuando vayan creciendo como que es una pena que el hombre tenga que salir de su casa a buscar con quien hablar porque las mujeres de la casa no sepan contarle más que de diversiones y de modas pero hay cosas muy delicadas y tiernas que las niñas entienden mejor y para ellas las escribiremos de modo que les gusten porque la edad de oro tiene su mago en la casa que le cuenta que en las almas de las niñas sucede algo parecido a lo que ven los colibríes cuando andan curioseando por entre las flores les diremos cosas así como para que las leyes en los colibríes si supiesen leer y les diremos como se hace una hebra de hilo como nace una violeta como se fabrica una aguja como tejen las viejecitas de italia los encajes las niñas también pueden escribirnos sus cartas y preguntarnos cuanto quieran saber y mandarnos sus composiciones para la competencia de cada seis meses de seguro que van a ganar las niñas lo que queremos es que los niños sean felices como los hermanitos de nuestro grabado y que si alguna vez nos encuentra un niño de américa por el mundo nos apriete mucho la mano como a un amigo viejo y diga donde todo el mundo lo oiga este hombre de la edad de oro fue mi amigo fin de la introducción tres héroes de la edad de oro esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org la edad de oro por José Martí tres héroes cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y sin sacudirse el polvo del camino no preguntó dónde se comía ni se dormía sino cómo se iba a donde estaba la estatua de Bolívar y cuentan que el viajero sólo con los árboles altos y olorosos de la plaza lloraba frente a la estatua que parecía que se movía como un padre cuando se le acerca un hijo el viajero hizo bien porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre a Bolívar y a todos los que pelearon como él porque la América fuese del hombre americano a todos al héroe famoso y al último soldado que es un héroe desconocido hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía en América no se podía ser honrado ni pensar ni hablar un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado un hombre que obedece a un mal gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno no es un hombre honrado el hombre que se conforma con obedecer a las leyes injustas y permite que pisen el país en que nació los hombres que se le maltratan no es un hombre honrado el niño desde que puede pensar debe pensar en todo lo que ve debe padecer por todos los que no pueden vivir con honradez debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres y debe ser un hombre honrado el niño que no piensa en lo que sucede a su alrededor y se contenta con vivir sin saber si vive honradamente es como un hombre que vive del trabajo de un bribón y está en camino de ser bribón hay hombres que no son peores que las bestias porque las bestias necesitan ser libres para vivir dichosas el elefante no quiere tener hijos cuando vive preso la llama del perú se echa en la tierra y se muere cuando el indio le habla con rudeza o le pone más carga de lo que puede soportar el hombre debe ser por lo menos tan decoroso como el elefante y como la llama en américa se vivía antes de la libertad como la llama que tiene mucha carga encima era necesario quitarse la carga o morir hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor en el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro como ha de haber cierta cantidad de luz cuando hay muchos hombres sin decoro hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres esos son los que se rebelan con la fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad que es robarles a los hombres su decoro en esos hombres van miles de hombres va un pueblo entero va la dignidad humana esos hombres son sagrados estos tres hombres son sagrados bolívar de venezuela san martín del río de la plata hidalgo de méxico se les deben perdonar sus errores porque el bien que hicieron fue más que sus faltas los hombres no pueden ser más perfectos que el sol el sol quema con la misma luz con que calienta el sol tiene manchas los desagradecidos no hablan más que de las manchas los agradecidos hablan de la luz bolívar era pequeño de cuerpo los ojos le relampagueaban y las palabras se le salían de los labios parecía como si estuviera esperando siempre la hora de montar a caballo era su país su país oprimido que le pesaba en el corazón y no le dejaba vivir en paz la américa entera estaba como despertando un hombre solo no vale nunca más que un pueblo entero pero hay hombres que no se cansan cuando su pueblo se cansa y que se decidan a la guerra antes que los pueblos porque no tienen que consultar a nadie más que a sí mismos y los pueblos tienen muchos hombres y no pueden consultarse tan pronto ese fue el mérito de bolívar que no se cansó de pelear por la libertad de venezuela cuando parecía que venezuela se alcanzaba lo habían derrotado los españoles lo habían echado del país él se fue a una isla a ver su tierra de cerca a pensar en su tierra un negro generoso lo ayudó cuando ya no lo quería ayudar nadie volvió un día a pelear con 300 héroes con los 300 libertadores libertó a venezuela libertó a la nueva granada libertó al ecuador libertó al perú fundó una nación nueva la nación de bolivia ganó batallas sublimes con soldados descalzos y medio desnudos todo se estremecía y se llenaba de luz a su alrededor los generales peleaban a su lado con valor sobrenatural era un ejército de jóvenes jamás se peleó tanto ni se peleó mejor en el mundo por la libertad bolívar no defendió con tanto fuego el derecho de los hombres a gobernarse por sí mismos como el derecho de américa a ser libre los envidiosos exageraron sus defectos bolívar murió de pesar del corazón más que del mal del cuerpo en la casa de un español en santa marta murió pobre y dejó una familia de pueblos méxico tenía mujeres y hombres valerosos que no eran muchos pero valían por muchos media docena de hombres y una mujer preparaban el modo de hacer libre a su país eran unos cuantos jóvenes valientes el esposo de una mujer liberal y un cura de pueblo que quería mucho a los indios un cura de 60 años desde niño fue el cura hidalgo de la raza buena de los que quieren saber los que no quieren saber son de la raza mala hidalgo sabía francés que entonces era cosa de mérito porque lo sabían pocos leyó los libros de los filósofos del siglo 18 que explicaron el derecho del hombre a ser honrado y a pensar y a pensar y a hablar sin hipocresía vio a los negros esclavos y se llenó de horror vio maltratar a los indios que son tan mansos y generosos y se sentó entre ellos como un hermano viejo a enseñarles las artes finas que el indio aprende bien la música que consuela la cría del gusano que da la seda la cría de la abeja que da miel tenía fuego en sí y le gustaba fabricar creó hornos para coser los ladrillos le veían lucir mucho de cuando en cuando los ojos verdes todos decían que hablaba muy bien que sabía mucho nuevo que daba muchas limosnas el señor cura del pueblo de dolores decían que iba a la ciudad de cuerétaro una que otra vez a hablar con unos cuantos valientes y con el marido de una buena señora un traidor le dijo a un comandante español que los amigos de querétaro trataban de hacer a méxico libre el cura montó a caballo con todo su pueblo que lo quería como a su corazón se le fueron juntando los caporales y los sirvientes de las haciendas que eran la caballería los indios iban a pie con palos y flechas o con ondas y lanzas se le unió un regimiento y tomó un convoy de pólvora que iba para los españoles entró triunfante en celaya con músicas y vivas al otro día juntó el ayuntamiento lo hicieron general y empezó un pueblo a nacer él fabricó lanzas y granadas de mano él dijo discursos que dan calor y echan chispas como decía un caporal de las haciendas él declaró libres a los negros él les devolvió sus tierras a los indios él publicó un periódico que llamó el despertador americano ganó y perdió batallas un día se le juntaban siete mil indios con flechas y al otro día lo dejaban solo la mala gente quería ir con él para robar en los pueblos y para vengarse de los españoles él les avisaba a los jefes españoles que si los vencía en la batalla que iba a darles los recibiría en su casa como amigos eso es ser grande se atrevió a ser magnánimo sin miedo a que lo abandonase la soldadesca que quería que fuese cruel su compañero allende tuvo celos de él y él le cedió el mando a allende iban juntos buscando amparo en su derrota cuando los españoles les cayeron encima a hidalgo le quitaron uno a uno como para ofenderlo los vestidos de sacerdote lo sacaron detrás de una tapia y le dispararon los tiros de muerte a la cabeza cayó vivo revuelto en la sangre y en el suelo lo acabaron de matar le cortaron la cabeza y la colgaron en una jaula en la alóndiga misma de granaditas donde tuvo su gobierno enterraron los cadáveres descabezados pero méxico es libre san martín fue el libertador del sur el padre de la república argentina el padre de chile sus padres eran españoles y a él lo mandaron a españa para que fuese militar del rey cuando napoleón entró en españa con su ejército para quitarles a los españoles la libertad los españoles todos pelearon contra napoleón pelearon los viejos las mujeres los niños un niño valiente un catalán citó hizo huir una noche a una compañía disparándole tiros y más tiros desde un rincón del monte al niño lo encontraron muerto muerto de hambre y de frío pero tenía en la cara como una luz y sonreía como si estuviese contento san martín peleó muy bien en la batalla de bailén y lo hicieron teniente coronel hablaba poco parecía de acero miraba como un águila nadie lo desobedecía su caballo iba y venía por el campo de pelea como el rayo por el aire en cuanto supo que américa peleaba para hacerse libre vino a américa qué le importaba perder su carrera si iba a cumplir con su deber llegó a buenos aires no dijo discursos levantó un escuadrón de caballería en san lorenzo fue su primera batalla sable en mano se fue san martín detrás de los españoles que venían muy seguros tocando el tambor y se quedaron sin tambor sin cañones y sin bandera en los otros pueblos de américa los españoles iban venciendo a bolívar le había echado morillo el cruel de venezuela hidalgo estaba muerto o higgins salió huyendo de chile pero donde estaba san martín sigo siendo libre la américa hay hombres así que no pueden ver esclavitud san martín no podía y se fue a libertar a chile y al perú en 18 días cruzó con su ejército los andes altísimos y fríos iban los hombres como por el cielo hambrientos sedientos abajo muy abajo los árboles parecían yerba los torrentes rugían como leones san martín se encuentra al ejército español y lo deshace en la batalla de maipú lo derrota para siempre en la batalla de chacabuco liberta a chile se embarca con su tropa y va a libertar al perú pero en el perú estaba bolívar y san martín le cede la gloria se fue a europa triste y murió en brazos de su hija mercedes escribió su testamento en una cuartilla de papel como si fuera el parte de una batalla le habían regalado el estandarte que el conquistador pizarro trajo hace cuatro siglos y él le regaló el estandarte en el testamento al perú un escultor es admirable porque saca una figura de la piedra bruta pero esos hombres que hacen pueblos son como más que hombres quisieron algunas veces lo que no debían querer pero qué no le perdonará un hijo a su padre el corazón se llena de ternura al pensar en esos gigantescos fundadores esos son héroes los que pelean para hacer a los pueblos libres o los que padecen en pobreza y desgracia por defender una gran verdad los que pelean por la ambición por hacer esclavos a otros pueblos por tener más mando por quitarle a otro pueblo sus tierras no son héroes sino criminales fin de tres héroes dos milagros de la edad de oro esta es una grabación del LibriVox todas las grabaciones del LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Chantal Torres la edad de oro por José Martí dos milagros iba un niño travieso cazando mariposas las cazaba el bribón les daba un beso y después las soltaba entre las rosas por tierra en un estero estaba un psicomoro le da un rayo de sol y del madero muerto sale volando un ave de oro fin de dos milagros grabado por Chantal Torres la edad de oro por José Martí meñique meñique de la edad de oro esta es una grabación del LibriVox todas las grabaciones del LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org la edad de oro por José Martí meñique del francés de Laboulaye cuento de magia donde se relata la historia del sabichoso meñique y se ve que el saber vale más que la fuerza 1 en un país muy extraño vivió hace mucho tiempo un campesino que tenía tres hijos Pedro, Pablo y Juancito Pedro era gordo y grande de cara colorada y de pocas entendederas Pablo era canijo y paliducho lleno de envidias y de celos Juancito era lindo como una mujer y más ligero que un resorte pero tan chiquitín que se podía esconder en una bota de su padre nadie le decía Juan sino meñique el campesino era tan pobre que había fiesta en la casa cuando traía alguno un centavo el pan costaba mucho aunque era pan negro y no tenían como ganarse la vida en cuanto los tres hijos fueron bastante crecidos el padre les rogó por su bien que salieran de su choza infeliz a buscar fortuna por el mundo les dolió el corazón de dejar solo a su padre viejo y decir adiós para siempre a los árboles que habían sembrado a la casita en que habían nacido al arroyo donde bebían el agua en la palma de la mano como a una legua de allí tenía el rey del país un palacio magnífico todo de madera con veinte balcones de roble tallado y seis ventanitas y sucedió que de repente en una noche de mucho calor salió de la tierra delante de las seis ventanas un roble enorme con ramas tan gruesas y tanto follaje que dejó a oscuras el palacio del rey era un árbol encantado y no había hacha que pudiera echarlo a tierra porque se le mellaban el filo en lo duro del tronco y por cada rama que le cortaban salían dos el rey ofreció dar tres sacos llenos de pesos a quien le quitara de encima al palacio aquel arbolón pero allí se estaba el roble echando ramas y raíces y el rey tuvo que conformarse con encender luces de día y eso no era todo por aquel país hasta de las piedras del camino salían las manantiales pero en el palacio no había agua la gente del palacio se lavaba las manos con la cerveza y se afeitaba con miel el rey había prometido a ser marqués y dar muchas tierras y dinero al que abriese en el patio del castillo un pozo donde se pudiera guardar agua para todo el año pero nadie se llevó el premio porque el palacio estaba en una roca y en cuanto se escarbaba la tierra de arriba salía debajo la capa de granito como una pulgada nada más había de tierra floja los reyes son caprichosos y este reyesito quería salirse con su gusto mandó pregoneros que fueran clavando por todos los pueblos y caminos de su reino el cartel sellado con las armas reales donde ofrecía cazar a su hija con el que cortara el árbol y abriese el pozo y darle además la mitad de sus tierras las tierras eran de lo mejor para sembrar y la princesa tenía fama de inteligente y hermosa así es que empezó a venir de todas partes un ejército de hombres forzudos con el hacha al hombro y el pico al brazo pero todas las hachas se mellaban contra el roble y todos los picos se rompían contra la roca 2 los tres hijos del campesino oyeron el pregón y tomaron el camino del palacio sin creer que iban a casarse con la princesa sino que encontrarían entre tanta gente algún trabajo los tres iban anda que anda Pedro siempre contento Pablo hablándose solo y Meñique saltando de acá para allá metiéndose por todas las veredas y escondrijos viéndolo todo con sus ojos brillantes de ardilla a cada paso tenía algo nuevo que preguntar a sus hermanos que por qué las abejas metían la cabecita en las flores que por qué las golondrinas volaban tan cerca del agua que por qué no volaban derecho en las mariposas Pedro se echaba a reír y Pablo se encogía de hombros y lo mandaba callar caminando caminando llegaron a un pinar muy espeso que cubría todo un monte y oyeron un ruido grande como de una hacha y de árboles que caían allá en lo más alto yo quisiera saber por qué andan allá arriba cortando leña dijo meñique todo lo quiere saber el que no sabe nada dijo Pablo medio gruñendo parece que este muñeco no ha oído nunca cortar leña dijo Pedro torciéndole el cachete a meñique de un buen pellizco yo voy a ver lo que hacen allá arriba dijo meñique anda ridículo que ya bajarás bien cansado por no creer lo que te dicen tus hermanos mayores y de ramas en piedras gateando y saltando subió meñique por donde venía el sonido y que encontró meñique en lo alto del monte pues una hacha encantada que cortaba sola y estaba echando abajo un pino muy recio buenos días señora hacha dijo meñique no está cansada de cortar tan solita ese árbol tan viejo hace muchos años hijo mío que estoy esperando por ti respondió el hacha pues aquí me tiene dijo meñique y sin ponerse a temblar ni preguntar más metió el hacha en su gran saco de cuero y bajó el monte brincando y cantando que vio allá arriba el que todo lo quiere saber preguntó Pablo sacando el labio de abajo y mirando a meñique como una torre o un alfiler pues el hacha que oíamos le contestó meñique ya ve el chiquitín la tontería de meterse por nada en esos sudores le dijo Pedro el gordo a poco andar ya era de piedra todo el camino y se oyó un ruido que venía de lejos como de un hierro que golpease en una roca yo quisiera saber quién anda allá lejos picando piedras dijo meñique aquí está un pichón que acaba de salir del huevo y no ha oído nunca al pájaro carpintero picoteando en un tronco dijo Pablo quédate con nosotros hijo que eso no es más que el pájaro carpintero que picotea en un tronco dijo Pedro yo voy a ver lo que pasa allá lejos y aquí de rodillas y allá medio arrastras subió la roca meñique oyendo como se reían a carcajadas Pedro y Pablo y que encontró meñique allá en la roca pues un pico encantado que picaba solo y estaba abriendo la roca como si fuese mantequilla buenos días señor pico dijo meñique no está cansado de picar tan solito en esa roca vieja hace muchos años hijo mío que estoy esperando por ti respondió el pico pues aquí me tiene dijo meñique y sin pizca de miedo le echó mano al pico lo sacó del mango los metió aparte en su gran saco de cuero y bajó por aquellas piedras retosando y cantando y qué milagro vio por allá su señoría preguntó Pablo con los bigotes de punta era un pico lo que oíamos respondió meñique y siguió andando sin decir más palabra más adelante encontraron un arroyo y se detuvieron a beber porque era mucho el calor yo quisiera saber dijo meñique de dónde sale tanta agua en un valle tan llano como este grandísimo pretencioso dijo Pablo quien todo quiere meter la nariz no sabes que los manantiales salen de la tierra yo voy a ver de dónde sale esta agua y los hermanos se quedaron diciendo picardías pero meñique echó a andar por la zorrilla del arroyo que se iba estrechando estrechando hasta no era más que un hilo y qué encontró meñique cuando llegó al fin pues una cáscara de nuez encantada de donde salía a borbotones el agua clara chispeando al sol buenos días señor arroyo dijo meñique no está cansado de vivir tan solito en su rincón mandando agua hace muchos años hijo mío que estoy esperando por ti respondió el arroyo pues aquí me tiene dijo meñique y sin el menor susto tomó la cáscara de nuez la envolvió bien en musgo fresco para que no se saliera el agua la puso en su gran saco de cuero y se volvió por donde vino saltando y cantando ya sabes de dónde viene el agua le gritó Pedro sí hermano viene de un agujerito oh a este amigo se le come el talento por eso no crece dijo Pablo el paliducho yo he visto lo que quería ver y sé lo que quería saber se dijo meñique a sí mismo y siguió su camino frotándose las manos 3 por fin llegaron al palacio del rey el roble crecía más que nunca el pozo no lo habían podido abrir y en la puerta estaba el cartel sellado con las armas reales donde prometía el rey cazar a su hija y dar la mitad de su reino a quien quiera que cortase el roble y abriese el pozo fuera señor de la corte o vasallo acomodado o pobre campesino pero el rey cansado de tanta prueba inútil había hecho clavar debajo del cartelón otro cartel más pequeño que decía con letras coloradas sepan los hombres por este cartel que el rey y señor como buen rey que es se ha dignado mandar que le corten las orejas debajo del mismo roble al que venga a cortar el árbol o abrir el pozo y no corte ni abra para enseñarle a conocerse a sí mismo y a ser modesto que es la primera lección de la sabiduría y alrededor de este cartel había clavadas treinta orejas sanguinolentas cortadas por la raíz de la piel a quince hombres que se creyeron más fuertes de lo que eran al leer este aviso pedro se echó a reír se retorció los bigotes se miró los brazos con aquellos músculos que perecían cuerdas le dio al hacha dos vuelos por encima de su cabeza y de un golpe echó abajo una de las ramas más gruesas del árbol maldito pero enseguida salieron dos ramas poderosas en el punto mismo del hachazo y los soldados del rey le cortaron las orejas sin más ceremonia inutilón dijo Pablo y se fue al tronco hacha en mano y le cortó de un golpe una gran raíz pero salieron dos raíces enormes en vez de una y el rey furioso mandó que le cortaran las orejas a aquel que no quiso aprender en la cabeza de su hermano pero a Meñique no se le achicó el corazón y se le echó al roble encima quítenme a ese enano de ahí dijo el rey y si no se quiere quitar córtenle las orejas señor rey tu palabra es sagrada la palabra de un hombre es ley señor rey yo tengo derecho por tu cartel a probar mi fortuna ya tendrás tiempo de cortarme las orejas si no corto el árbol y la nariz te la rebanarán también si no lo cortas Meñique sacó con mucha faena el hacha encantada de su gran saco de cuero el hacha era más grande que Meñique y Meñique le dijo corta hacha corta y el hacha cortó tajo astilló derribó las ramas cercenó el tronco arrancó las raíces limpió la tierra en redondo a derecha y a la izquierda y tanta leña apiló del árbol en trizas que el palacio se calentó con el roble todo aquel invierno cuando ya no quedaba del árbol una sola hoja Meñique fue donde estaba el rey sentado junto a la princesa y los saludó con mucha cortesía dígame el rey ahora dónde quiere que le abra el pozo su criado y toda la corte fue al patio del palacio con el rey a ver abrir el pozo el rey subió a un estrado más alto que los asientos de los demás la princesa tenía su silla en un escalón más bajo y miraba con susto a aquel hominicaco que le iban a dar para marido Meñique sereno como una rosa abrió su gran saco de cuero metió el mango en un pico lo puso en el lugar que marcó el rey y le dijo cava pico cava y el pico empezó a cavar y el granito a saltar en pedazos y en menos de un cuarto de hora quedó abierto un pozo de cien pies le parece a mi rey que este pozo es bastante hondo es hondo pero no tiene agua agua tendrá dijo Meñique metió el brazo en el gran saco de cuero le quitó el musgo a la cáscara de nuez y puso la cáscara en una fuente que habían llenado de flores y cuando ya estaba bien dentro de la tierra dijo brota agua brota y el agua empezó a brotar por entre las flores con un suave murmullo refrescó el aire del patio y cayó en cascadas tan abundantes que al cuarto de hora ya el pozo estaba lleno y fue preciso abrir un canal que llevase afuera el agua sobrante y ahora dijo Meñique poniendo en tierra una rodilla cree mi rey que he hecho todo lo que me pedía si marqués Meñique respondió el rey y te daré la mitad de mi reino o mejor te compraré en lo que vale tu mitad con la contribución que les voy a imponer a mis vasallos que se alegrarán mucho de pagar porque su rey y señor tenga agua buena pero con mi hija no te puedo casar porque esa es cosa en que yo solo no soy dueño y que más quiere que haga rey dijo Meñique parándose en las puntas de los pies con la manecita en la cadera y mirando a la princesa cara a cara mañana se te dirá marqués Meñique le dijo el rey vete ahora a dormir a la mejor cama de mi palacio pero Meñique en cuanto se fue el rey salió a buscar sus hermanos que parecían dos perros ratoneros con las orejas cortadas díganme hermanos si no hice bien en querer saberlo todo y ver de dónde venía el agua fortuna no más fortuna dijo Pablo la fortuna es ciega y favorece a los necios hermanito dijo Pedro con orejas o desorejado creo que está muy bien lo que has hecho y quisiera que llegara aquí papá para que te viese y Meñique se llevó a dormir a camas buenas a sus dos hermanos a Pedro y a Pablo 4 el rey no pudo dormir aquella noche no era el agradecimiento lo que le tenía despierto sino el disgusto de casar a su hija con aquel picolín que cabía en una bota de su padre como buen rey que era ya no quería cumplir lo que prometió y le estaban zumbando en los oídos las palabras del marqués Meñique señor rey tu palabra es sagrada la palabra de un hombre es ley rey mandó el rey a buscar a Pedro y a Pablo porque ellos no más le podían decir quienes eran los padres de Meñique y si era Meñique persona de buen carácter y de modales finos como quieren los suegros que sean sus yernos porque la vida sin cortesía es más amarga que la cuasia y que la retama Pedro dijo de Meñique muchas cosas buenas que pusieron al rey de mal humor pero Pablo dejó al rey muy contento porque le dijo que el marqués era un pedante aventurero un trasto con bigotes una uña venenosa un garbanzo lleno de ambición indigno de casarse con señora tan principal como la hija del gran rey que le había hecho la honra de cortarle las orejas es tan vano ese macacuelo dijo Pablo que se cree capaz de pelear con un gigante por aquí cerca hay uno que tiene muerta de miedo a la gente del campo porque se les lleva para sus festines todas sus ovejas y sus vacas y Meñique no se cansa de decir que él puede echarse al gigante de criado eso es lo que vamos a ver dijo el rey satisfecho y durmió muy tranquilo lo que faltaba de la noche y dicen que sonreía en sueños como si estuviera pensando en algo agradable en cuanto salió el sol el rey hizo llamar a Meñique delante de toda su corte y vino Meñique fresco como la mañana risueño como el cielo galán como una flor yerno querido dijo el rey un hombre de tu honradez no puede casarse con mujer tan rica como la princesa sin ponerle casa grande con criados que la sirvan como se debe servir en el palacio real en este bosque hay un gigante de veinte pies de alto que se almuerza un buey entero y cuando tiene sé a mediodía se bebe un melonar figúrate qué hermoso criado no hará ese gigante con un sombrero de tres picos una casaca galoneada con charreteras de oro y una alabarda de quince pies ese es el regalo que te pide mi hija antes de decidirse a casarse contigo no es cosa fácil respondió Meñique pero trataré de regalarle el gigante para que la sirva de criado con su alarbada de quince pies y su sombrero de tres picos y su casaca galoneada con charreteras de oro se fue a la cocina metió en el gran saco de cuero el hacha encantada un pan fresco un pedazo de queso y un cuchillo se echó el saco a la espalda y salió andando por el bosque mientras Pedro lloraba y Pablo reía pensando en que no volvería nunca su hermano del bosque del gigante en el bosque era tan alta la yerba que meñique no alcanzaba a ver y se puso a gritar a voz en cuello ¡eh! gigante gigante ¿dónde anda el gigante? aquí está meñique que viene a llevarse al gigante muerto o vivo y aquí estoy yo dijo el gigante con un bocerrón que hizo encogerse a los árboles de miedo aquí estoy yo que vengo a tragarte de un bocado no estés tan deprisa amigo dijo meñique con una vocecita de flautín no estés tan deprisa que yo tengo una hora para hablar contigo y el gigante volvía a todos lados la cabeza sin saber quién le hablaba hasta que le ocurrió bajar los ojos y allá abajo pequeñito como un pitirre vio a meñique sentado en un tronco con el gran saco de cuero entre las rodillas eres tú grandísimo pícaro el que me has quitado el sueño dijo el gigante comiéndosele con los ojos que parecían llamas yo soy amigo yo soy que vengo a que seas criado mío con la punta del dedo te voy a echar allá arriba en el nido del cuervo para que te saque los ojos en castigo de haber entrado sin licencia en mi bosque no estés tan deprisa amigo que este bosque es tan mío como tuyo y si dices una palabra más te lo echo abajo en un cuarto de hora eso quisiera ver dijo el gigantón meñique sacó su hacha y le dijo corta hacha corta y el hacha cortó tajó astilló derribó ramas cercenó troncos arrancó raíces limpió la tierra en redondo a derecha y a izquierda y los árboles caían sobre el gigante como cae el granizo sobre los vidrios en el temporal para para dijo asustado el gigante quien eres tú que puedes echarme abajo mi bosque soy el gran hechicero meñique y con una palabra que le diga a mi hacha te corta la cabeza tú no sabes con quien estás hablando quieto donde estás y el gigante se quedó quieto con las manos a los lados mientras meñique abría su gran saco de cuero y se puso a comer su queso y su pan qué es eso blanco que comes preguntó el gigante que nunca había visto queso piedras como no más y por eso soy más fuerte que tú que comes la carne que engorda soy más fuerte que tú enséñame tu casa y el gigante manso como un perro echó a andar por delante hasta que llegó a una casa enorme con una puerta donde cabía un barco de tres palos y un balcón como un teatro vacío oye le dijo meñique el gigante uno de los dos tiene que ser amo del otro vamos a hacer un trato si yo no puedo hacer lo que tú hagas yo seré criado tuyo si tú no puedes hacer lo que haga yo tú serás mi criado trato hecho dijo el gigante me gustaría tener de criado un hombre como tú porque me cansa pensar y tú tienes cabeza para dos vaya pues ahí están mis dos cubos ve a traerme el agua para la comida meñique levantó la cabeza y vio los dos cubos que eran como dos tanques de diez pies de alto y seis pies de un borde al otro más fácil leer a meñique ahogarse en aquellos cubos que cargarlos hola dijo el gigante abriendo la boca terrible a la primera ya estás vencido haz lo que yo hago amigo y cárgame el agua y para qué la he de cargar dijo meñique carga tú que eres bestia de carga yo iré donde está el arroyo y lo traeré en brazos y te llenaré los cubos y tendrás tu agua no no dijo el gigante que ya me dejaste el bosque sin árboles y ahora me vas a dejar sin agua que beber enciende el fuego que yo traeré el agua meñique meñique encendió el fuego y en el caldero que colgaba del techo fue echando al gigante un buey entero cortado en pedazos y una carga de nabos y cuatro cestos de zanahorias y cincuenta coles y de tiempo en tiempo espumaba el guiso con una sartén y lo probaba y le echaba sal y tomillo hasta que lo encontró bueno a la mesa que ya está la comida dijo el gigante y a ver si haces lo que yo hago que me voy a comer todo este buey y te voy a comer a ti de postres está bien amigo dijo meñique pero antes de sentarse se metió debajo de la chaqueta la boca de su gran saco de cuero que le llegaba del pescuezo a los pies y el gigante comía y comía y meñique no se quedaba atrás solo que no echaba en la boca los coles y las anahorias y los nabos y los pedazos del buey sino en el gran saco de cuero uff ya no puedo comer más dijo el gigante tengo que sacarme un botón del chaleco pues mírame a mí gigante infeliz dijo meñique y se echó una cola entera en el saco uah dijo el gigante tengo que sacarme otro botón qué estómago de avestruz tiene este hombrecito bien se ve que estás hecho a comer piedras anda perezoso dijo meñique come come yo y se echó en el saco un gran trozo de buey pof dijo el gigante se me saltó el tercer botón ya no me cabe un chícaro cómo te va a ti hechicero a mí dijo meñique no hay cosa más fácil que hacer un poco de lugar y se abrió con el cuchillo de arriba abajo la chaqueta y el gran saco de cuero ahora te toca a ti dijo al gigante haz lo que yo hago muchas gracias dijo el gigante prefiero ser tu criado yo no puedo digerir las piedras besó el gigante la mano de meñique en señal de respeto se lo sentó en el hombre derecho se echó al izquierdo un saco lleno de monedas de oro y salió andando por el camino del palacio 5 en el palacio estaban de gran fiesta sin acordarse de meñique ni de que le debían el agua y la luz cuando de repente oyeron un gran ruido que hizo bailar las paredes como si una mano portentosa sacudiese el mundo era el gigante que no cabía por el portón y lo había echado abajo de un puntapié todos salieron a las ventanas a averiguar la causa de aquel ruido y vieron a meñique sentado con mucha tranquilidad en el hombro del gigante que tocaba con la cabeza el balcón donde estaba el mismo rey saltó al balcón meñique hincó una rodilla delante de la princesa y le habló así princesa y dueña mía tú deseabas un criado y aquí están dos a tus pies este galante discurso que fue publicado al otro día en el diario de la corte dejó pasmado al rey que no halló excusa que dar para que no se casara meñique con su hija hija le dijo en voz baja sacrificate por la palabra de tu padre el rey hija de rey o hija de campesino respondió ella la mujer debe casarse con quien sea de su gusto déjame padre defenderme en esto que me interesa meñique siguió diciendo en alta voz la princesa eres valiente y afortunado pero eso no basta para agradar a las mujeres ya lo sé princesa y dueña mía es necesario hacerles su voluntad y obedecer sus caprichos veo que eres hombre de talento dijo la princesa puesto que sabes adivinar tan bien voy a ponerte una última prueba antes de casarme contigo vamos a ver quién es más inteligente si tú o yo si pierdes quedó libre para ser de otro marido meñique la saludó con gran reverencia la corte entera fue a ver la prueba a la sala del trono donde encontraron al gigante sentado en el suelo con la alabarda por delante y el sombrero en las rodillas porque no cabía en la sala de lo alto que era meñique le hizo una seña y él echó a andar acurrucado tocando el techo con la espalda y con la alabarda a rastras hasta que llegó donde estaba meñique y se echó a sus pies orgulloso de que vieran que tenía a hombre de tanto ingenio por amo empezaremos con una bufonada dijo la princesa cuentan que las mujeres dicen muchas mentiras vamos a ver quién de los dos dice una mentira más grande el primero que diga eso es demasiado pierde por servirte princesa y dueña mía mentiré de juego y daré la verdad con toda el alma estoy segura dijo la princesa de que tu padre no tiene tantas tierras como el mío cuando dos pastores tocan el cuerno en las tierras de mi padre al anochecer ninguno de los dos oye el cuerno del otro pastor eso es una picoca dijo meñique mi padre tiene tantas tierras que una ternerita de dos meses que entra por una punta es ya vaca lechera cuando sale por la otra eso no me asombra dijo la princesa en tu corral no hay un toro tan grande como el de mi corral dos hombres sentados en los cuernos no pueden tocarse con un aguijón de veinte pies cada uno eso es una picoca dijo meñique la cabeza del torro de mi casa es tan grande que un hombre montado en un cuerno no puede ver al que está montado en el otro eso no me asombra dijo la princesa en tu casa no dan las vacas tanta leche como en mi casa porque nosotros llenamos cada mañana veinte toneles y sacamos de cada ordeño una pira de queso tan alta como la pirámide de egipto eso es una bicoca dijo meñique en la lechería de mi casa hacen unos quesos tan grandes que un día la yegua se cayó en la artesa y no la encontramos sino después de una semana el pobre animal tenía el espinazo roto y yo le puse un pino de la nuca a la cola que le sirvió de espinazo nuevo pero una mañana le salió un ramo al espinazo por encima de la piel y el ramo creció tanto que yo me subí en él y toqué el cielo y en el cielo vi a una señora vestida de blanco tresando un cordón con la espuma del mar y yo me así del hilo y el hilo se me reventó y caí dentro de una cueva de ratones y en la cueva de ratones estaba tu padre y mi madre hilando cada una en su rueca como dos viejecitos y tu padre hilaba tan mal que mi madre le tiró de las orejas hasta que se le caían a tu padre los bigotes eso es demasiado dijo la princesa a mi padre el rey nadie le ha tirado nunca de las orejas amo amo dijo el gigante ha dicho eso es demasiado la princesa es nuestra 6 todavía no dijo la princesa poniéndose colorada tengo que ponerte tres enigmas a que me los adivines y si adivinas bien enseguida nos casamos dime primero qué es lo que siempre está cayendo y nunca se rompe oh dijo meñique mi madre me arrullaba con este cuento es la cascada dime ahora preguntó la princesa ya con mucho miedo quién es el que anda todos los días el mismo camino y nunca se vuelve atrás oh dijo meñique mi madre me arrullaba con este cuento es el sol el sol es dijo la princesa blanca de rabia ya no queda más que un enigma en qué piensas tú y no pienso yo qué es lo que yo pienso y tú no piensas qué es lo que no pensamos ni tú ni yo meñique bajó la cabeza como el que duda y se le veía en la cara el miedo de perder amo dijo el gigante si no adivinas el enigma no te calientes las entendederas hazme una seña y cargo con la princesa cállate criado dijo meñique bien sabes tú que la fuerza no sirve para todo déjame pensar princesa y dueña mía dijo meñique después de unos instantes en que se oía correr la luz apenas me atrevo a descifrar tu enigma aunque veo en él mi felicidad yo pienso en lo que entiendo lo que me quieres decir y tú piensas en que yo no lo entiendo tú piensas como noble princesa que eres en que este criado tuyo no es indigno de ser tu marido y yo no pienso que haya logrado merecerte y en lo que ni yo ni tú pensamos es en que el rey tu padre y este gigante infeliz tiene tan pobres cállate dijo la princesa aquí está mi mano de esposa marqués meñique qué es lo que piensas de mí que lo quiero saber preguntó el rey padre y señor dijo la princesa echándose en sus brazos que eres el más sabio de los reyes y el mejor de los hombres ya lo sé ya lo sé dijo el rey y ahora déjenme hacer algo por el bien de mi pueblo meñique te hago duque viva mi amo y señor el duque meñique gritó el gigante con una voz que puso azules de miedo a los cortesanos quebró el estuco del techo e hizo saltar los vidrios de las seis ventanas 7 en el casamiento de la princesa con meñique no hubo mucho de particular porque de los casamientos no se puede decir al principio sino luego cuando empiezan las penas de la vida y se ve si los casados se ayudan y quieren bien o si son egoístas y cobardes pero el que cuenta el cuento tiene que decir que el gigante estaba tan alegre con el matrimonio de su amo que les iba poniendo su sombrero de tres picos a todos los árboles que encontraba y cuando salió el carruaje de los novios que era de nácar puro con cuatro caballos mansos como palomas se echó el carruaje a la cabeza con caballos y todo y salió corriendo y dando vivas hasta que los dejó a la puerta del palacio como deja una madre a su niño en la cuna esto se debe decir porque no es cosa que se ven todos los días por la noche hubo discursos y poetas que les dijeron versos de boda a los novios y lucecitas de color en el jardín y fuegos artificiales para los criados del rey y muchas guirnaldas y ramos de flores todos cantaban y hablaban comían dulces bebían refrescos olorosos bailaban con mucha elegancia y honestidad al compás de una música de violines con los violonistas vestidos de seda azul y su ramito de violeta en el ojal de la casaca pero en un rincón había uno que no hablaba ni cantaba y era Pablo el envidioso el paliducho el desorrejado que no podía ver a su hermano feliz y se fue al bosque para no oír ni ver y en el bosque murió porque los osos se lo comieron en la noche oscura Meñique era tan chiquitín que los cortesanos no supieron al principio si debían tratarlo con respeto o verlo como cosa de risa pero con su bondad y cortesía se ganó el cariño de su mujer y de la corte entera y cuando murió el rey entró a mandar y estuvo de rey cincuenta y dos años y dicen que mandó tan bien que sus vasallos nunca quisieron más rey que Meñique que no tenía gusto sino cuando veía a su pueblo contento y no les quitaba a los pobres el dinero de su trabajo para dárselo como otros reyes a sus amigos holgazanes o a los matachines que lo defienden de los reyes vecinos cuentan de veras que no hubo rey tan bueno como Meñique pero no hay que decir que Meñique era bueno bueno tenía que ser un hombre de ingenio tan grande porque el que es estúpido no es bueno y el que es bueno no es estúpido tener talento es tener buen corazón el que tiene buen corazón ese es el que tiene talento todos los pícaros son tontos los buenos son los que ganan a la larga y el que saque de este cuento otra lección mejor vaya a contarlo en Roma fin de Meñique cada uno su oficio de la edad de oro esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Carlos Alonso la edad de oro por José Martí cada uno a su oficio fábula nueva del filósofo norteamericano Emerson la montaña y la ardilla tuvieron su querella váyase usted allá presumidilla dijo con furia aquella a lo que respondió la astuta ardilla sí que es muy grande usted muy grande y bella más de todas las cosas y estaciones hay que poner en junto las porciones para formar señora Bocinglera un año y una esfera yo no sé que me ponga nadie tilde por ocupar un puesto tan humilde si no soy yo tamaña como usted mi señora la montaña usted no es tan pequeña como yo ni a gimnástica me enseña yo negar no imagino que es para las ardillas buen camino su magnífica falda difieren los talentos a las veces ni yo llevo los bosques a la espalda ni usted puede señora cascarmoeses fin de cada uno a su oficio grabado por carlos alonso madre la edad de oro por jose martí la ilíade de homero de la edad de oro esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org la edad de oro por jose martí la ilíada de homero hace dos mil quinientos años era ya famoso en grecia el poema de la ilíada unos dicen que lo compuso homero el poeta ciego de la barba de risos que andaba de pueblo en pueblo cantando sus versos al compás de la lira como hacían los aedas de entonces otros dicen que no hubo homero sino que el poema lo fueron componiendo diferentes cantores pero no parece que pueda haber trabajo de muchos en un poema donde no cambia el modo de hablar ni el de pensar ni el de hacer los versos y donde desde el principio hasta el fin se ve tan claro el carácter de cada persona que puede decirse quién es por lo que dice o hace sin necesidad de verle el nombre ni es fácil que un mismo pueblo tenga muchos poetas que compongan los versos con tanto sentido y música como los de la ilíada sin palabras que falten o sobren ni que todos los diferentes cantores tuvieran el juicio y grandeza de los cantos de homero donde parece que es un padre el que habla en la ilíada no se cuenta toda la guerra de treinta años de grecia contra ilión que era como le decían entonces a troya sino lo que pasó en la guerra cuando los griegos estaban todavía en la llanura asaltando la ciudad amurallada y se pelearon por celos los dos griegos famosos agamenón y aquiles a agamenón le llamaban el rey de los hombres y era como un rey mayor que tenía más mando y poder que todos los demás que vinieron de grecia a pelear contra troya cuando el hijo del rey troyano del viejo priamo le robó la mujer a menelao que estaba de rey en uno de los pueblos de grecia y era hermano de agamenón aquiles era el más valiente de todos los reyes griegos y hombre amable y culto que cantaba en la lira las historias de los héroes y se hacía querer de las mismas esclavas que le tocaban de botín cuando se repartían los prisioneros después de sus victorias por una prisionera fue la disputa de los reyes porque agamenón se resistía a devolver al sacerdote troyano Crises su hija Criseis como decía el sacerdote griego Calcas que se debía devolver para que se calmase en el olimpo que era el cielo de entonces la furia de Apolo el dios del sol que estaba enojado con los griegos porque agamenón tenía cautiva a la hija de un sacerdote y Aquiles que no le tenía miedo a agamenón se levantó entre todos los demás y dijo que se debía hacer lo que Calcas quería para que se acabase la peste del calor que estaba matando en montones a los griegos y era tanta que no se veía al cielo nunca claro por el humo de las piras en que quemaban los cadáveres Agamenón dijo que devolvería a Criseis si Aquiles le daba a Briseis la cautiva que él tenía en su tienda y Aquiles y Aquiles le dijo a agamenón borracho de ojos de perro y corazón de venado y sacó la espada de puño de plata para matarlo delante de los reyes pero la diosa Minerva que estaba invisible a su lado le sujetó la mano cuando tenía la espada a medio sacar y Aquiles echó al suelo su cetro de oro y se sentó y dijo que no pelearía más a favor de los griegos con sus bravos mirmidones y que se iba a su tienda así empezó la cólera de Aquiles que es lo que cuenta la Ilíada desde que se enojó en esta disputa hasta que el corazón se enfureció cuando los troyanos le mataron a su amigo Patroclo quemándoles los barcos a los griegos y los tenían casi vencidos no más que con dar Aquiles una voz desde el muro se echaba atrás el ejército de Troya como la ola cuando la empuja una corriente contraria de viento y les temblaban las rodillas a los caballos troyanos el poema entero está escrito para contar lo que sucedió a los griegos desde que Aquiles se dio por ofendido la disputa de los reyes el consejo de los dioses del Olimpo en que deciden los dioses que los troyanos venzan a los griegos en castigo de la ofensa de Agamenón a Aquiles el combate de París hijo de Príamo con Menelao el esposo de Helena la tregua que hubo entre los dos ejércitos y el modo con que el arquero troyano Pandaro la rompió con su flechazo a Menelao la batalla del primer día en que el valentísimo Diomedes tuvo casi muerto a Eneas de una pedrada la visita de Héctor el héroe de Troya a su esposa Andrómaca que lo veía pelear desde el muro la batalla del segundo día en que Diomedes huye en su carro de pelear perseguido por Héctor vencedor la embajada que le mandan los griegos a Aquiles para que vuelva a ayudarlos en los combates porque desde que él no pelea están ganando los troyanos la batalla de los barcos en que ni el mismo Ajax puede defender las naves griegas del asalto hasta que Aquiles consiente en que Patroclo pelee con su armadura la muerte de Patroclo la vuelta de Aquiles al combate con la armadura nueva que le hizo el dios Vulcano el desafío de Aquiles y Héctor la muerte de Héctor y las súplicas con que su padre Príamo logra que Aquiles le devuelva el cadáver para quemarlo en Troya en la pira de honor y guardar los huesos blancos en una caja de oro así se enojó Aquiles y esos fueron los sucesos de la guerra hasta que se le acabó el enojo a Aquiles no lo pinta el poema como hijo de hombre sino de la diosa del mar de la diosa Tetis y eso no es muy extraño porque todavía hoy dicen los reyes que el derecho de mandar en los pueblos les viene de Dios que es lo que llaman el derecho divino de los reyes y no es más que una idea vieja de aquellos tiempos de pelea en que los pueblos eran nuevos y no sabían vivir en paz como viven en el cielo las estrellas que todas tienen luz aunque son muchas y cada una brilla aunque tenga al lado otra los griegos creían como los hebreos y como otros muchos pueblos que ellos eran la nación favorecida por el creador del mundo y los únicos hijos del cielo en la tierra y como los hombres son soberbios y no quieren confesar que otro hombre sea más fuerte o más inteligente que ellos cuando había un hombre fuerte o inteligente que se hacía rey por su poder decían que era hijo de los dioses y los reyes se alegraban de que los pueblos creyesen esto y los sacerdotes decían que era verdad para que los reyes les estuvieran agradecidos y los ayudaran y así mandaban juntos los sacerdotes y los reyes cada rey tenía en el olimpo sus parientes y era hijo o sobrino o nieto de un dios que bajaba del cielo a protegerlo o a castigarlo según les llevara a los sacerdotes de su templo muchos regalos o pocos y el sacerdote decía que el dios estaba enojado cuando el regalo era pobre y que estaba contento cuando le habían regalado mucha miel y muchas ovejas así se ve en la ilíada que hay como dos historias en el poema una en la tierra y en el cielo otra y que los dioses del cielo son como una familia solo que no hablan como personas bien criadas sino que se pelean y se dicen injurias lo mismo que los hombres en el mundo siempre estaba Júpiter el rey de los dioses sin saber qué hacer porque su hijo Apolo quería proteger a los troyanos y su mujer Juno a los griegos lo mismo que su otra hija Minerva y había en las comidas del cielo grandísimas peleas y Júpiter le decía a Juno que lo iba a pasar mal si no se callaba enseguida y Vulcano el cojo el sabio del Olimpo se reía de los chistes y maldades de Apolo el de pelo colorado que era el dios travieso y los dioses subían y bajaban a llevar y traer a Júpiter los recados de los troyanos y los griegos o peleaban sin que se les viera en los carros de sus héroes favorecidos o se llevaban en brazos por las nubes a su héroe para que no lo acabase de matar el vencedor con la ayuda del dios contrario Minerva toma la figura del viejo Néstor que hablaba dulce como la miel y aconseja a Agamenón que ataque a Troya Venus desata el casco de París cuando el enemigo Menelao lo va arrastrando del casco por la tierra y se lleva a París por el aire Venus también se lleva a Eneas vencido por Diomedes en sus brazos blancos en una escaramuza va Minerva guiando el carro de pelear del griego y Apolo viene contra ella guiando el carro troyano otra vez cuando por engaño de Minerva dispara Pandaro su arco contra Menelao la flecha terrible le entró poco a Menelao en la carne porque Minerva la apartó al caer como cuando una madre le espanta a su hijo de la cara una mosca en la Ilíada están juntos siempre los dioses y los hombres como padres e hijos y en el cielo suceden las cosas lo mismo que en la tierra como que son los hombres los que inventan los dioses a su semejanza y cada puebla imagina un cielo diferente con divinidades que viven y piensan lo mismo que el pueblo que les ha creado y las adora en los templos porque el hombre se ve pequeño ante la naturaleza que lo crea y lo mata y siente la necesidad de creer en algo poderoso y de rogarle para que lo trate bien en el mundo y para que no le quite la vida el cielo de los griegos era tan parecido a Grecia que Júpiter mismo es como un rey de reyes y una especie de Agamenón que puede más que los otros pero no hace todo lo que quiere sino ha de oírlos y contentarlos como tuvo que hacer Agamenón con Aquiles en la Iliada aunque no lo parece hay mucha filosofía y mucha ciencia y mucha política y se enseña a los hombres como sin querer que los dioses no son en realidad más que poesías de la imaginación y que los países no se pueden gobernar por el capricho de un tirano sino por el acuerdo y respeto de los hombres principales que el pueblo escoge para explicar el modo con que quiere que lo gobiernen pero lo hermoso de la Ilíada es aquella manera con que pinta el mundo como si lo viera el hombre por primera vez y corriese de un lado para otro llorando de amor con los brazos levantados preguntándole al cielo quién puede tanto y dónde está el Creador y cómo compuso y mantuvo tantas maravillas y otra hermosura de la Ilíada es el modo de decir las cosas sin esas palabras fanfarronas que los poetas usan porque les suenan bien sino con palabras muy pocas y fuertes como cuando Júpiter consintió en que los griegos perdieran algunas batallas hasta que se arrepintiesen de la ofensa que le habían hecho a Aquiles y cuando dijo que sí tembló el Olimpo no busca Homero las comparaciones en las cosas que no se ven sino en las que se ven de modo que lo que él cuenta no se olvida porque es como si se lo hubiera tenido delante de los ojos aquellos eran tiempos de pelear en que cada hombre iba de soldado a defender a su país o salía por ambición o por celos a atacar a los vecinos y como no había libros entonces ni teatros la diversión era oír al Aeda que cantaba en la lira las peleas de los dioses y las batallas de los hombres y el Aeda tenía que hacer reír con las maldades de Apolo y Vulcano para que no se le cansase la gente del canto serio y les hablaba de lo que la gente oía con interés que eran las historias de los héroes y las relaciones de las batallas y que el Aeda decía cosas de médico y de político para que el pueblo hallase gusto y provecho en oírlo y diera buena paga y fama al cantor que le enseñaba en sus versos el modo de gobernarse y de curarse otra cosa que entre los griegos gustaba mucho era la oratoria y se tenía como hijo de un dios al que hablaba bien o hacía llorar o entender a los hombres por eso hay en la Ilíada tantas descripciones de combates y tantas curas de heridas y tantas arengas todo lo que se sabe de los primeros tiempos de los griegos está en la Ilíada llamaban rapsodas en Grecia a los cantores que iban de pueblo en pueblo cantando la Ilíada y la Odisea que es otro poema donde Homero cuenta la vuelta de Ulises y más poemas parece que compuso Homero pero otros dicen que esos no son suyos aunque el griego Herodoto que recogió todas las historias de su tiempo trae noticias de ellos y muchos versos sueltos en la vida de Homero que escribió que es la mejor de las ocho que hay escritas sin que se sepa de cierto si Herodoto la escribió de veras o si no la contó muy deprisa y sin pensar como solía él escribir se siente uno como gigante o como si estuviera en la cumbre de un monte con el mar sin fin a los pies cuando lee aquellos versos de la Ilíada que parecen letras de piedra en inglés hay muy buenas traducciones y el que sepa inglés debe leer la Ilíada de Chapman o la de Doltzli o la de Lendor que tienen más de Homero que la de Pope que es la más elegante el que sepa alemán lea la de Wolf que es como leer el griego mismo el que no sepa francés apréndalo enseguida para que goce de toda la hermosura de aquellos tiempos en la traducción de Lecomte de Lille que hace los versos a la antigua como si fueran de mármol en castellano mejor es no leer la traducción que hay que es de hermosilla porque las palabras de la Ilíada están allí pero no el fuego el movimiento la majestad la divinidad a veces del poema en que parece que se ve amanecer el mundo en que los hombres caen como los robles o como los pinos en que el guerrero Ajax defiende a lanzazos su barco de los troyanos más valientes en que Héctor de una pedrada echa abajo la puerta de una fortaleza en que los dos caballos y mortales santos y valios lloran de dolor cuando ven muerto a su amo Patroclo y las dioses amigas Juno y Minerva vienen del cielo en un carro que de cada vuelta de rueda atraviesa tanto espacio como el que un hombre sentado en un monte ve desde su silla de roca hasta donde el cielo se junta con el mar cada cuadro de la Ilíada es una escena como esas cuando los reyes miedosos dejan solo a Aquiles en su disputa con Agamenón Aquiles va a llorar a la orilla del mar donde están desde hace diez años los barcos de los cien mil griegos que atacan a Troya y la diosa Tetis sale a oírlo como una bruma que se va levantando de las olas Tetis sube al cielo y Júpiter le promete aunque se enoja Juno que los troyanos vencerán a los griegos hasta que los reyes se arrepientan de la ofensa a Aquiles grandes guerreros hay entre los griegos Ulises que era tan alto que andaba entre los demás hombres como un macho entre el rebaño de carneros Ajax con el escudo de ocho capas siete de cuero y una de bronce Diomedes que entra en la pelea resplandeciente devastando como un león hambriento en un rebaño pero mientras Aquiles esté ofendido los vencedores serán los guerreros de Troya Héctor el hijo de Príamo Eneas el hijo de la diosa Venus Sarpedón el más valiente de los reyes que vino a ayudar a Troya el que subió al cielo en brazos del sueño y de la muerte a que lo besase en la frente su padre Júpiter cuando lo mató Patroclo de un lanzazo los dos ejércitos se acercan a pelear los griegos callados escudo contra escudo los troianos dando voces como ovejas que vienen balando por sus cabritos París desafía a Menelao y luego se vuelve atrás pero la misma hermosísima Helena le llama cobarde y París el príncipe bello que enamora a las mujeres consciente en pelear carro a carro contra Menelao con lanza espada y escudo vienen los heraldos y echan suertes con dos piedras en un casco para ver quién disparará primero su lanza París tira el primero pero Menelao se lo lleva arrastrando cuando Venus le desata el casco de la barba y desaparece con París en las nubes luego es la tregua hasta que Minerva vestida como el hijo del troyano antenor le aconseja con alevosía a Pandaro que dispare la flecha contra Menelao la flecha del arco enorme de dos cuernos y la juntura de oro para que los troyanos queden ante el mundo por traidores y sea más fácil la victoria de los griegos los protegidos de Minerva dispara Pandaro la flecha Agamenón va de tienda en tienda levantando a los reyes entonces es la gran pelea en que Diomedes hiere al mismo dios Marte que sube al cielo con gritos terribles en una nube de trueno como cuando sopla el viento del sur entonces es la hermosa entrevista de Héctor y Andrómaca cuando el niño no quiere abrazar a Héctor porque le tiene miedo al casco de plumas y luego juega con el casco mientras Héctor le dice a Andrómaca que cuide de las cosas de la casa cuando él vuelva a pelear al otro día Héctor y Ajax pelean como jabalíes salvajes hasta que el cielo se osurece pelean con piedras cuando ya no tienen lanza ni espada los heraldos los vienen a separar y Héctor le regala su espada de puño fino a Ajax y Ajax le regala a Héctor un cinturón de púrpura esa noche hay banquete entre los griegos con vinos de miel y bueyes asados y Diomedes y Ulises entran solos en el campo enemigo a espiar lo que prepara Troya y vuelven manchados de sangre con los caballos y el carro del rey Tracio al amanecer la batalla es en el murallón que han levantado los griegos en la playa frente a sus buques los troyanos han vencido a los griegos en el llano ha habido cien batallas sobre los cuerpos de los héroes muertos Ulises defiende el cuerpo de Diomedes con su escudo y los troyanos le caen encima como los perros al jabalí desde los muros disparan sus lanzas los reyes griegos contra Héctor victorioso que ataca por todas partes caen los bravos los de Troya y los de Grecia como los pinos a los hachazos de leñador Héctor va de una puerta a otra como león que tiene hambre levanta una piedra de punta que dos hombres no podían levantar echa abajo la puerta mayor y corre por sobre los muertos a asaltar los barcos cada troyano lleva una antorcha para incendiar las naves griegas Ajax cansado de matar ya no puede resistir al ataque en la proa de su barco y dispara de atrás de la borda y el cielo se enrojece con el resplandor de las llamas y Aquiles no ayuda todavía a los griegos no atiende a lo que le dicen los embajadores de Agamenón no embraza el escudo de oro no se cuelga del hombro la espada no salta con los pies ligeros en el carro no empuña la lanza que ningún hombre podía levantar la lanza pelea pero le ruega su amido patroclo y consiente en vestirlo con su armadura y dejarlo ir a pelear a la vista de las armas de Aquiles a la vista de los mirmidones que entran en la batalla apretados como las piedras de un muro se echan atrás los troyanos miedosos patroclo se mete entre ellos y les mata nueve héroes de cada vuelto del carro el gran zarpedón le sale al camino y con la lanza le atraviesa patroclo las sienes pero olvidó patroclo el encargo de Aquiles de que no se llegase muy cerca de los muros apolo invencible lo espera al pie de los muros se le sube al carro le aturde de un golpe en la cabeza echa al suelo el casco de Aquiles que no había tocado el suelo jamás le rompe la lanza a patroclo y le abre el coselete para que lo hiera Héctor cayó patroclo y los caballos divinos lloraron cuando Aquiles vio muerto a su amigo se echó por la tierra se llenó de arena la cabeza y el rostro se mesaba a grandes gritos la melena amarilla y cuando le trajeron a patroclo en un ataúd lloró Aquiles subió al cielo su madre para que Vulcano le hiciera un escudo nuevo con el dibujo de la tierra y el cielo y el mar y el sol y la luna y todos los astros y una ciudad en paz y otra en guerra y un viñedo cuando están recogiendo la uva madura y un niño cantando en una arpa y una boiada que va a arrar y danzas y músicas de pastores y alrededor como un río el mar y le hizo un coselete que lucía como el fuego y un casco con la visera de oro cuando salió al muro a dar las tres voces los troyanos se echaron en tres oleadas contra la ciudad los caballos rompían con las ancas el carro espantados y morían hombres y brutos en la confusión no más que deber sobre el muro a Aquiles con una llama sobre la cabeza que resplandecía como el sol de otoño ya Agamenón se ha arrepentido ya el consejo de reyes le han devuelto a Briseis que llora al ver muerto a Patroclo porque fue amable y bueno al otro día al salir el sol la gente de Troya como langostas que escapan del incendio entra aterrada en el río huyendo de Aquiles que mata lo mismo que ciega la hoz y de una vuelta del carro se lleva a doce cautivos tropieza con Héctor pero no pueden pelear porque los dioses les echan de lado las lanzas en el río era Aquiles como un gran delfín y los troyanos se despedazaban al huirle como los peces de los muros le ruega a Héctor su padre viejo que no pelee con Aquiles se lo ruega su madre Aquiles llega Héctor huye tres veces le dan vuelta a Troya en los carros todo Troya está en los muros el padre mesándose con las dos manos la barba la madre con los brazos tendidos llorando y suplicando se para a Héctor y le habla a Aquiles antes de pelear para que no se lleve su cuerpo muerto si lo vence Aquiles quiere el cuerpo de Héctor para quemarlo en los funerales de su amigo Patroclo pelean Minerva está con Aquiles le dirige los golpes le trae la lanza sin que nadie le vea Héctor sin lanza ya arremete contra Aquiles como águila que baja del cielo con las garras tendidas sobre un cadáver Aquiles le va encima con la cabeza baja y la lanza pelea brillándole en la mano como la estrella de la tarde por el cuello le mete la lanza a Héctor que cae muerto pidiendo a Aquiles que dé su cadáver a Troya desde los muros han visto la pelea el padre y la madre los griegos vienen sobre el muerto y lo lancean y lo vuelven con los pies de un lado a otro y se burlan Aquiles manda que le agujereen los tobillos y metan por los agujeros dos tiras de cuero y se lo lleva en la carro arrastrando y entonces levantaron con leños una gran pira para quemar el cuerpo de Patroclo a Patroclo le llevaron a la pira en procesión y cada guerrero se cortó un guedejo de sus cabellos y lo puso sobre el cadáver y mataron en sacrificio cuatro caballos de guerra y dos perros y Aquiles mató con su mano los doce prisioneros y los echó a la pira y el cadáver de Héctor lo dejaron a un lado como un perro muerto y quemaron a Patroclo enfriaron con vino las cenizas y las pusieron en una urna de oro sobre la urna echaron tierra hasta que fue como un monte y Aquiles amarraba cada mañana por los pies a su carro a Héctor y le daba vuelta al monte tres veces pero a Héctor no se le lastimaba el cuerpo ni se le acababa la hermosura porque desde el Olimpo cuidaban de él Venus y Apolo y entonces fue la fiesta de los funerales que duró doce días primero una carrera con los carros de pelear que ganó Diomedes luego una pelea de puñetazos entre dos hasta que quedó uno como muerto después una lucha a cuerpo desnudo de Ulises con Ajax y la corrida de a pie que ganó Ulises y un combate con escudo y lanza y otro de flechas para ver quién era el mejor flechero y otro de lanzadores para ver quién tiraba más lejos la lanza y una noche de repente Aquiles oyó ruido en su tienda y vio que era Príamo el padre de Héctor que había venido sin que lo vieran con el dios Mercurio Príamo el de la cabeza blanca y la barba blanca Príamo que se le arrodilló a los pies y le besó las manos muchas veces y le pedía llorando el cadáver de Héctor y Aquiles se levantó y con sus brazos alzó del suelo a Príamo y mandó que bañaran de ungüentos olorosos el cadáver de Héctor y que lo vistiesen con una de las túnicas del gran tesoro que le traía del regalo Príamo y por la noche comió carne y bebió vino con Príamo que se fue a acostar por primera vez porque tenía los ojos pesados pero Mercurio le dijo que no debía dormir entre los enemigos y se los llevó otra vez a Troya sin que los vieran los griegos y hubo paz doce días para que los troyanos le hicieran el funeral a Héctor iba el pueblo detrás cuando llegó Príamo con él y Príamo los injuriaba por cobardes que habían dejado matar a su hijo y las mujeres lloraban y los poetas iban cantando hasta que entraron en la casa y lo pusieron en su cama de dormir y vino Andrómaca su mujer y le habló al cadáver luego vino su madre Ecuba y lo llamó hermoso y bueno después Elena le habló y lo llamó cortés y amable y todo el pueblo lloraba cuando Príamo se acercó a su hijo con las manos al cielo temblándole la barba y mandó que trajeran leños para la pira y nueve días estuvieron trayendo leños hasta que la pira era más alta que los muros de Troya y la quemaron y apagaron el fuego con vino y guardaron las cenizas de Héctor en una caja de oro y cubrieron la caja con un manto de púrpura y lo pusieron todo en un ataúd y encima le echaron mucha tierra hasta que pareció un monte y luego hubo gran fiesta en el palacio del rey Príamo así acaba la Ilíada y el cuento de la cólera de Aquiles fin de la Ilíada de Homero un juego nuevo y otros viejos de la edad de oro esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox la edad de oro por José Martí un juego nuevo y otros viejos ahora hay en los Estados Unidos un juego muy curioso que llaman el juego del burro en verano cuando se oyen muchas carcajadas en una casa es que están jugando al burro no lo juegan los niños solos sino las personas mayores y es lo más fácil de hacer en una hoja de papel grande o en un pedazo de tela blanca se pinta un burro como del tamaño de un perro con carbón vegetal se le puede pintar porque el carbón de piedra no pinta sino el otro el que se hace quemando debajo de una pila de tierra la madera de los árboles o con un pincel mojado en tinta se puede dibujar también el burro porque no hay que pintar de negro la figura toda sino las líneas de afuera el contorno no más se pinta todo el burro menos la cola la cola se pinta aparte en un pedazo de papel o de tela y luego se recorta para que parezca una cola de verdad y ahí está el juego en poner la cola al burro donde debe estar lo que no es tan fácil como parece porque al que juega le vendan los ojos y le dan tres vueltas antes de dejarlo andar y él anda anda y la gente sujeta la risa y unos le clavan al burro la cola en la pezuña o en las costillas o en la frente y otros la clavan en la hoja de la puerta creyendo que es el burro dicen en los estados unidos que este juego es nuevo y nunca lo han habido antes pero no es muy nuevo sino otro modo de jugar a la gallina ciega es muy curioso los niños de ahora juegan lo mismo que los niños de antes la gente de los pueblos que no se han visto nunca juegan a las mismas cosas se habla mucho de los griegos y de los romanos que vivieron hace dos mil años pero los niños romanos jugaban a las bolas lo mismo que nosotros y las niñas griegas tenían muñecas con pelo de verdad como las niñas de ahora en la lámina están unas niñas griegas poniendo sus muñecas delante de la estatua de diana que era como una santa de entonces porque los griegos creían también que en cielo había santos y a esta diana le rezaban las niñas para que las dejase vivir y las tuviese siempre lindas no eran las muñecas solo lo que le llevaban los niños porque ese caballero de la lámina que mira a la diosa con cara de emperador le trae su cochecito de madera para que diana se monte en el coche cuando salga a cazar como dicen que salía todas las mañanas nunca hubo diana ninguna por supuesto ni hubo ninguno de los otros dioses al que les rezaban los griegos en versos muy hermosos y con procesiones y cantos los griegos fueron como todos los pueblos nuevos que creen que ellos son los amos del mundo lo mismo que creen los niños y como ven que del cielo vienen el sol y la lluvia y que la tierra da el trigo y el maíz y que en los montes hay pájaros y animales buenos para comer les rezan a la tierra y a la lluvia y al monte y al sol y les ponen nombres de hombres y mujeres y los pintan con figura humana porque creen que piensan y quieren lo mismo que ellos y que deben tener su misma figura Diana era la diosa del monte en el museo del Louvre de París hay una estatua de Diana muy hermosa donde va Diana cazando con su perro y está tan bien que parece que anda las piernas no más son como de hombre para que se vea que es diosa que cabina mucho y las niñas griegas querían a su muñeca tanto que cuando se morían las enterraban con las muñecas todos los juegos no son tan viejos como las bolas ni como las muñecas ni como el críquet ni como la pelota ni como el columpio ni como los saltos la gallina ciega no es tan vieja aunque hace como mil años que se juega en Francia y los niños no saben cuando les vendan los ojos que este juego se juega por un caballero muy valiente que hubo en Francia que se quedó ciego un día de pelea y no soltó la espada ni quiso que lo curasen sino siguió peleando hasta morir ese fue el caballero Colin Maillard luego el rey mandó que en las peleas de juego que se llamaban torneos salieran siempre a pelear un caballero con los ojos vendados para que la gente de Francia no se olvidara de aquel gran valor y ahí vino el juego lo que no parece por cierto cosa de hombres es esa diversión en que están entretenidos los amigos de Enrique III que también fue rey de Francia pero no un rey bravo y generoso como Enrique IV de Navarra que vino después sino un hombrecito ridículo como esos que no piensan más que en peinarse y empolvarse como las mujeres y en recortarse en pico la barba en eso pasaban la vida a los amigos del rey en jugar y en pelearse por celos con los bufones de palacio que les tenían odio por holgazanes y se lo decían cara a cara la pobre Francia estaba en la miseria y el pueblo trabajador pagaba una gran contribución para que el rey y sus amigos tuvieran espadas de puño de oro y vestidos de seda entonces no había periódicos que dijeran la verdad los bufones eran entonces algo como los periódicos y los reyes no los tenían solo en sus palacios para que los hicieran reír sino para que averiguasen lo que sucedía y les dijesen a los caballeros las verdades que los bufones decían como en chiste a los caballeros y a los mismos reyes los bufones eran casi siempre hombres muy feos o flacos o gordos o jorobados uno de los cuadros más tristes del mundo es el cuadro de los bufones que pintó el español Samacois todos aquellos hombres infelices están esperando a que el rey los llame para hacerle reír con sus vestidos de picos y de campanillas de color de mono o de cotorra desnudos como están son más felices que ellos esos negros que bailan en la otra lámina la danza del palo los pueblos lo mismo que los niños necesitan de tiempo en tiempo algo así como correr mucho reírse mucho y dar gritos y saltos es que en la vida no se puede hacer todo lo que se quiere y lo que se va quedando sin hacer sale así de tiempo en tiempo como una locura los moros tienen una fiesta de caballos que llama la fantasía otro pintor español ha pintado muy bien la fiesta el pobre fortuny se ve en el cuadro los moros que entran a escape en la ciudad con los caballos tan locos como ellos y ellos disparando al aire sus espingardas tendidos sobre el cuello de sus animales besándolos mordiéndolos echándose al suelo sin parar la carrera y volviéndose a montar gritan como si les abriese el pecho el aire se ve oscuro de la pólvora los hombres de todos los países blancos o negros japoneses o indios necesitan hacer algo hermoso y atrevido algo de peligro y movimiento como esa danza del país de los negros de nueva zelandia en nueva zelandia hay mucho calor y los negros de allí son hombres de cuerpo arrogante como los que andan mucho a pie y gente brava que pelea por su tierra tan bien como danza en el palo ellos suben y bajan por las cuerdas y se van enroscando hasta que la cuerda está a la mitad y luego se dejan caer echan la cuerda a volar lo mismo que en un columpio y se sujetan de una mano de los dientes de un pie de la rodilla rebotan contra el palo como si fueran pelotas se gritan unos a otros y se abrazan los indios de méxico tenían cuando vinieron los españoles esa misma danza del palo tenían juegos muy lindos los indios de méxico eran hombres muy finos y trabajadores y no conocían la pólvora y las balas como los soldados del español cortés pero su ciudad era como de plata y la plata misma la labraban como un encaje y con tanta delicadeza como en la mejor joyería en sus juegos eran tan ligeros y originales como en sus trabajos esa danza del palo fue entre los indios una diversión de mucha agilidad y atrevimiento porque se echaban desde lo alto del palo que tenía unas 20 varas y venían por el aire dando volteos y haciendo pruebas de gimnasio sin sujetarse más que con la soga que ellos tenían muy fina y fuerte y llamaban metate dicen que estremecía ver aquel atrevimiento y un libro viejo cuenta que era horrible y espantoso que llena de congojas y asusta el mirarlo los ingleses creen que el juego del palo es cosa suya y que ellos no más saben lucir su habilidad en las ferias con el garrote que empuñan por una punta y por el medio o con la porra que juega muy bien los isleños de las canarias que son gente de mucha fuerza creen que el palo no es invención del inglés sino de las islas y sí que es cosa de verse un isleño jugando al palo y haciendo el molinete lo mismo que el luchar que en las canarias les enseñan a los niños en las escuelas y la danza del palo encintado que es un baile muy difícil en que cada hombre tiene una cinta de un color y la va trenzando y destrenzando alrededor del palo haciendo lazos y figuras graciosas sin equivocarse nunca pero los indios de México jugaban al palo tan bien como el inglés más rubio o el canario de más espaldas y no era solo el defenderse con él lo que sabían sino jugar con el palo a equilibrios como los que hacen ahora los japoneses y los moros cabilas y ya van cinco pueblos que han hecho lo mismo que los indios los de Nueva Zelandia los ingleses los canarios los japoneses y los moros sin contar la pelota que todos los pueblos la juegan y entre los indios era una pasión como que creyeron que el buen jugador era hombre venido del cielo y que los dioses mexicanos que eran diferentes de los dioses griegos bajaban a decirle cómo debía tirar la pelota y recogerla lo de la pelota que es muy curioso será por otro día ahora contamos lo del palo y lo de los equilibrios que los indios hacían con él que eran de grandísima dificultad los indios se acostaban en la tierra como los japoneses de los circos cuando van a jugar a las bolas o al barril y en el palo atravesado sobre las plantas de los pies sostenían hasta cuatro hombres que es más que lo de los moros porque a los moros los sostiene el más fuerte de ellos sobre los hombros pero no sobre la planta de los pies zahá le decían a este juego dos indios se subían primero en las puntas del palo dos más se encaramaban sobre estos dos y los cuatro hacían sin caerse muchas suertes y vueltas y los indios tenían su ajedrez y sus jugadores de manos que se comían la lana encendida y la echaban por la nariz pero eso como la pelota será para otro día porque con los cuentos se ha de hacer lo que decía Chichá la niña bonita de Guatemala Chichá ¿por qué te comes esa aceituna tan despacio? porque me gusta mucho fin de un juego nuevo y otros viejos bebé y el señor don pomposo de la edad de oro esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org la edad de oro por José Martín bebé y el señor don pomposo bebé es un niño magnífico de cinco años tiene el pelo muy rubio que le cae en rizos por la espalda como en la lámina de los hijos del rey Eduardo que el pícaro Gloucester hizo matar en la torre de Londres para hacerse el rey a bebé lo visitan como al duquesito fontleroy él que no tenía vergüenza de que lo vieran conversando en la calle con los niños pobres le ponen pantaloncitos cortos ceñidos a la rodilla y blusa con cuello de marinero de dril blanco como los pantalones y medias de seda colorada y zapatos bajos como lo quieren a él mucho él quiere mucho a los demás no es un santo oh no le tuerce los ojos a su criada francesa cuando no le quiere dar más dulces y se sentó una vez en visita con las piernas cruzadas y rompió un día un jarrón muy hermoso corriendo detrás de un gato pero en cuanto ve un niño descalzo le quiere dar todo lo que tiene a su caballo le lleva azúcar todas las mañanas y lo llama caballito de mi alma con los criados viejos se está horas y horas oyéndoles los cuentos de su tierra de África de cuando ellos eran príncipes y reyes y tenían muchas vacas y muchos elefantes y cada vez que ve bebé a su mamá le echa el bracito por la cintura o se le sienta al lado en la banqueta a que le cuente cómo crecen las flores y de dónde le viene la luz al sol y de qué está hecha la aguja con que cose y si es verdad que la seda de su vestido la hacen unos gusanos y si los gusanos van fabricando la tierra como dijo ayer en la sala aquel señor de espejuelos y la madre y la madre te dice que sí que hay unos gusanos que se fabrican unas casitas de seda largas y redondas que se llaman capullos y que es hora de irse a dormir como los gusanitos que se meten en el capullo hasta que salen hechos mariposas y entonces sí que está lindo bebé a la hora de acostarse con sus mediecitas caídas y su color de rosa como los niños que se bañan mucho y su camisola de dormir lo mismo que los angelitos de las pinturas un angelito sin alas abraza mucho a su madre la abraza muy fuerte con la cabecita baja como si quisiera quedarse en su corazón y da brincos y vueltas de carnero y salta en el colchón con los brazos levantados para ver si alcanza a la mariposa azul que está pintada en el techo y se pone a nadar como en el baño o a hacer como que se pilla la baranda de la cama porque va a ser carpintero o rueda por la cama hecho un carretel con los rizos rubios revueltos con las medias coloradas pero esta noche bebé está muy serio y no da volteretas como todas las noches ni se le cuelga del cuello a su mamá para que no se vaya ni le dice a luisa a la francesita que le cuente el cuento del gran comelón que se murió solo y se comió un melón bebé cierra los ojos pero no está dormido bebé está pensando la verdad es que bebé tiene mucho en qué pensar porque va de viaje a París como todos los niños para que los médicos buenos le digan a su mamá las medicinas que le van a quitar la tos esa tos mala que a bebé no le gusta oír se le aguan los ojos a bebé en cuanto oye toser a su mamá y la abraza muy fuerte muy fuerte como si quisiera sujetarla esta vez bebé no va solo a París porque él no quiere hacer nada solo como el hombre del melón sino con un primito suyo que no tiene madre su primito Raúl va con él a París a ver con él al hombre que llama a los pájaros y la tienda del Louvre donde les regalan globos a los niños y el teatro guiñol donde hablan los muñecos y el policía se lleva preso al ladrón y el hombre bueno le da un coscorrón al hombre malo Raúl va con bebé a París los dos juntos se van el sábado en el vapor grande con tres chimeneas allí en el cuarto está Raúl con bebé el pobre Raúl que no tiene el pelo rubio ni va vestido de duquecito ni lleva medias de seda colorada bebé y Raúl han hecho hoy muchas visitas han ido con su mamá a ver a los ciegos que leen con los dedos en unos libros con las letras muy altas han ido a la calle de los periódicos a ver como los niños pobres que no tienen casa donde dormir compran diarios para venderlos después y pagar su casa han ido a un hotel elegante con criados de casaca azul y pantalón amarillo a ver a un señor muy flaco y muy estirado el tío de mamá el señor don pomposo bebé está pensando en la visita del señor don pomposo bebé está pensando con los ojos cerrados él piensa él se acuerda de todo qué largo qué largo el tío de mamá como los palos del telégrafo qué leontina tan grande y tan suelta como la cuerda de saltar qué pedrote tan feo como un pedazo de vidrio el pedrote de la corbata y a mamá no la dejaba mover y le ponía un cojín detrás de la espalda y le puso una banqueta en los pies y le hablaba como dicen que les hablan a las reinas bebé se acuerda de lo que dice el criado viejito que la gente le habla así a mamá porque mamá es muy rica y a que a mamá no le gusta eso porque mamá es muy buena y bebé vuelve a pensar en lo que sucedió en la visita en cuanto entró en el cuarto el señor don pomposo le dio la mano como se la dan los hombres a los papás le puso el sombrerito en la cama como si fuera una cosa santa y le dio muchos besos unos besos feos que se le pegaban a la cara como si fueran manchas y a Raúl al pobre Raúl ni lo saludó ni le quitó el sombrero ni le dio un beso Raúl estaba metido en un sillón con el sombrero en la mano y con los ojos muy grandes y entonces se levantó don pomposo del sofá colorado mira mira bebé lo que te tengo guardado esto cuesta mucho dinero bebé esto es para que quieras mucho a tu tío y se sacó del bolsillo un rabero como con treinta llaves y abrió una gaveta que olía a lo que huele el tocador de Luisa y le trajo a bebé un sable dorado oh qué sable oh qué gran sable y le abrochó por la cintura el cinturón de Charol oh qué cinturón tan lujoso y le dijo anda bebé mírate al espejo ese es un sable muy rico eso no es más que para bebé para el niño y bebé muy contento volvió la cabeza donde estaba Raúl que lo miraba miraba al sable con los ojos más grande que nunca y con la cara muy triste como si se fuera a morir oh qué sable tan feo tan feo oh qué tío tan malo en todo eso estaba pensando bebé bebé estaba pensando el sable estaba allí encima del tocador bebé levanta la cabeza poquito a poco para que Luisa no lo oiga y ve el puño brillante como si fuera de sol porque la luz de la lámpara da toda en el puño así eran los sables de los generales el día de la procesión lo mismo que el de él él también cuando sea grande va a ser general con un vestido de dril blanco y un sombrero con plumas y muchos soldados detrás y él en un caballo morado como el vestido que tenía el obispo él no ha visto nunca caballos morados pero eso lo mandarán a hacer y a Raúl ¿quién le manda a hacer caballos? nadie nadie Raúl no tiene mamá que le compre vestidos de duquecito Raúl no tiene tíos largos que le compren sables bebé levanta la cabecita poco a poco Raúl está durmiendo Luisa se ha ido a su cuarto a ponerse olores bebé se escurre de la cama va al tocador en la punta de los pies levanta el sable despacio para que no haga ruido y ¿qué hace? ¿qué hace bebé? va riéndose va riéndose el pícaro hasta que llega a la almohada de Raúl y le pone el sable dorado en la almohada fin bebé y el señor don pomposo la última página de la edad de oro esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Luke Cordas la edad de oro por José Martí la última página la edad de oro se despide hoy con pena de sus amigos se puso a escribir largo el hombre de la edad de oro como quien escribe una carta de cariño para persona a quien quiere mucho y sucedió que escribió más de lo que cabía en las 32 páginas 32 páginas es de veras poco para conversar con los niños queridos con los que han de ser mañana hábiles como Meñique y valientes como Bolívar poetas como Homero ya no podrán ser porque estos tiempos no son como los de antes y los aedas de ahora no han de cantar guerras bárbaras de pueblo con pueblo para ver cuál puede más ni peleas de hombre con hombre para ver quién es más fuerte lo que ha de hacer el poeta de ahora es aconsejar a los hombres que se quieran bien y pintar todo lo hermoso del mundo de manera que se vea en los versos como si estuviera pintado con colores y castigar con la poesía como con un látigo a los que quieran quitar a los hombres su libertad o roben con leyes pícaras el dinero de los pueblos o quieran que los hombres de su país les obedezcan como ovejas y les laman la mano como perros los versos no se han de hacer para decir que se está contento o se está triste sino para ser útil al mundo enseñándole que la naturaleza es hermosa que la vida es un deber que la muerte no es fea que nadie debe estar triste ni acobardarse mientras haya libros en las librerías y luz en el cielo y amigos y madres el que tenga penas lea las vidas paralelas de Plutarco que dan deseos de ser como aquellos hombres de antes y mejor porque ahora la tierra ha vivido más y se puede ser hombre de más amor y delicadeza antes todo se hacía con los puños ahora la fuerza está en el saber más que en los puñetazos aunque es bueno aprender a defenderse porque siempre hay gente bestial en el mundo y porque la fuerza de salud y porque se ha de estar pronto a pelear para cuando un pueblo ladrón quiera venir a robarnos nuestro pueblo para eso es bueno ser fuerte de cuerpo pero para lo demás de la vida la fuerza está en saber mucho como dice Menike en los mismos tiempos de Homero el que ganó por fin el sitio y entró en Troya no fue Ajax el del escudo ni Aquiles el de la lanza ni Diomedes el de carro sino Ulises que era el hombre de ingenio y ponía en paz a los envidiosos y pensaba pronto lo que no les ocurría a los demás con esta última página está sucediendo lo que con el primer número de la edad de oro que no va a caber lo que el amigo de los niños les quería decir y es que en el número de agosto se publicará una historia del hombre contada por sus casas que no ocupo esta vez historia muy curiosa donde se cuenta cómo ha vivido el hombre desde su primera habitación en la tierra que fue una cueva en la montaña hasta los palacios en que vive ahora ni cupo tampoco una explicación muy entretenida del modo de fabricar un cubierto de mesa porque es necesario que los niños no vean no toquen no piensen en nada que no sepan explicar para eso para eso se publica la edad de oro y para todo lo que quieran preguntar aquí está el amigo estas últimas páginas serán como el cuarto de confianza de la edad de oro donde conversaremos como si estuviésemos en familia aquí publicaremos las cartas de nuestras amiguitas aquí responderemos a las preguntas de los niños aquí tendremos la bolsa de sellos donde el que tenga sellos que mandar o los quiera comprar o quiera hacer colección o preguntar sobre sello o algo que les interese no tiene más que escribir para lograr lo que desea y de cuando en cuando nos hará aquí una visita el abuelo Andrés que tiene una caja maravillosa con muchas cosas raras y nos va a enseñar todo lo que tiene en la caja de las maravillas fin de la última página la historia del hombre contada por sus casas de la edad de oro esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org la edad de oro por José Martí la historia del hombre contada por sus casas ahora la gente vive en casas grandes con puertas y ventanas y patios enlosados y portales de columnas pero hace muchos miles de años los hombres no vivían así ni había países de 60 millones de habitantes como hay hoy en aquellos tiempos no había libros que contasen las cosas las piedras los huesos las conchas los instrumentos de trabajar son lo que nos enseña cómo vivían los hombres de antes eso es lo que se llama edad de piedra cuando los hombres vivían casi desnudos o vestidos de pieles peleando con las fierras del bosque escondidos en las cuerdas de la montaña sin saber que en el mundo había cobre ni hierro allá en los tiempos que llamaban paleolíticos palabra larga esta de paleolíticos ni la piedra sabían entonces los hombres cortar luego empezaron a dar la figura con unas hachas de pedernal afilado y esa fue la edad nueva de piedra que llamaban neolítica neo nueva lítica de piedra paleo por supuesto quiere decir viejo antiguo entonces los hombres vivían en las cuevas de la montaña donde las fierras no podían subir o se abrían un agujero en la tierra y tapaban la entrada con una puerta de ramas de árbol o hacían con ramas un techo donde la roca estaba como abierta en dos o clavaban en el suelo tres palos en pico y los forraban con las pieles de los animales que cazaban grandes eran entonces los animales grandes como montes en américa no parece que vivían así los hombres de aquel tiempo sino que andaban juntos en pueblos y no en familias sueltas todavía se ve en la ruina de los que llamaban los terraplaneros porque fabricaban con tierra unos paredones en la figura en la figura de círculo o de triángulo o de cuadrado o de cuatro círculos unos dentro de otros otros indios vivían en casas de piedra que eran como pueblos y las llamaban las casas pueblos porque ahí hubo hasta mil familias a la vez que no se entraban a la casa por puertas como nosotros sino por el techo como hacen ahora los indios suñis en otros lugares hay casas de cantos en los agujeros de las rocas a donde subían agarrándose de unas cortaduras abiertas así con piedra como una escalera en todas partes se fueron juntando las familias para defenderse y haciendo ciudades en las rocas o en medio de los lagos que es lo que llamaban ciudades lacustres porque eran sobre el agua las casas de troncos de árbol puestas sobre pilares clavados en lo hondo o sujetos con piedras al pie para que el peso tuviese a flote las casas y a veces juntaban con vigas unas casas con otras y las ponían alrededor una palizada para defenderse de los vecinos que venían a pelear o de los animales del monte la cama era de hierba seca las tazas eran de madera las mesas y los asientos eran troncos de árboles otros ponían de punto en medio de un bosque tres piedras grandes y una chata encima como techo con una cerca de piedras pero estos dolmenes no eran para vivir sino para enterrar sus muertos o para ir a oír a los viejos y los sabios cuando cambiaba la estación o había guerra o tenían que elegir rey y para recordar cada cosa de estas clavaban en el suelo una piedra grande como una columna que llamaban menhir en europa y que los indios mayas llamaban catún porque los mayas de yucatán no sabían que del otro lado del mar vivía el pueblo galo en donde estaba francia ahora pero hacían lo mismo que los galos y que los germanos y vivían donde está ahora alemania estudiando se aprende eso que el hombre es el mismo en todas partes y aparece y crece de la misma manera y hace y piensa las mismas cosas sin más diferencia que de la tierra en que vive porque el hombre que nace en tierra de árboles y de flores piensa más en la hermosura del adorno y tiene más cosas que decir que el que nace en una tierra fría donde ve el cielo oscuro y su cueva en la roca y otra cosa se aprende y es que donde nace el hombre salvaje sin saber que hay ya pueblos en el mundo empieza a vivir lo mismo que vivieron los hombres de hace miles de años junto a la ciudad de Zaragoza en España hay familias que viven en agujeros abiertos en la tierra del monte en Dakota en los Estados Unidos los que van a abrir el país viven en covachas con techos de ramas como en la edad neolítica en las orillas del orinoco en la América del Sur los indios viven en ciudades lacustres lo mismo que les había hace cientos de siglos en los lagos de Suiza el indio norteamericano le pone a arrastrar a su cabello los tres palos de su tipi que es una tienda de pieles como la que los hombres neolíticos levantaban en los desiertos el negro de África hace hoy su casa con las paredes de tierra y el techo de ramas lo mismo que el hermano de antes y deja alto el cuicio como el hermano lo dejaba para que no entrasen las serpientes no es que hubo una edad de piedra en que todos los pueblos vivían a la vez del mismo modo y luego otra de bronce cuando los hombres empezaron a trabajar el metal y luego otra de hierro hay pueblos que viven como Francia ahora en lo más hermoso de la edad de hierro con su torre de Eiffel que se entra por las nubes y otros pueblos que viven en la edad de piedra como el indio que fabrica su casa en las más ramas de los árboles y con su lanza de padernal sale a matar los pájaros del bosque y a ensartar en el aire los peces voladores del río pero los pueblos de ahora crecen más deprisa porque se juntan con los pueblos más viejos y aprenden con ellos lo que no saben no como antes que tenían que ir poco a poco descubriéndolo todos ellos mismos la edad de piedra fue la empezar a vivir que los hombres andaban a ir antes huyendo de los animales y vivían hoy acá y mañana allá y no sabían que eran buenos de comer los frutos de la tierra luego los hombres encontraron el cobre que era más blando que el pedernal y el estaño que era más blando que el cobre y vieron que con el fuego se les sacaba el metal a la roca y que con el estaño y cobre juntos se hacían un metal nuevo muy bueno para hachas y lanzas y cuchillos y para cortar la piedra cuando los pueblos empiezan a saber cómo se trabaja el metal y a juntar el cobre con el estaño entonces están en su edad de bronce hay pueblos que han llegado a la edad de hierro sin pasar por la de bronce pero porque el hierro es el metal de su tierra y con él empezaron a trabajar sin saber que en el mundo había cobre ni estaño cuando los hombres de Europa vivían en la edad de bronce ya hicieron casas mejores aunque no tan labradas y perfectas como las de los peruanos y mexicanos de América en quienes estuvieran siempre juntas las dos edades porque siguieron trabajando con pedernal cuando ya tenían sus minas de oro y sus templos con soles de oro como el cielo y sus huacas que eran los cementerios del Perú donde ponían a los muertos con las prendas y jaros que se usaban en la vida la casa del lindo peruano era de mampostería y de sus pisos con las ventanas muy en alto y las puertas más anchas por debajo que por la cornisa que solía ser de piedra tallada de trabajo fino el mexicano no hacía su casa tan fuerte sino más hornada como en país donde hay muchos árboles y pájaros en el techo había como escalones donde ponían las figuras de sus santos como ahora ponen mucho en los áltares figuras de niños y piernas y brazos de plata adornaban las paredes con piedras labradas y con fajas como de cuentas o hilos tensados imitando las grecas y fimbrias que bordaban a sus mujeres en las túnicas en las salas de adentro labraban las cabezas de vigas figurando sus dioses sus animales o sus héroes y por fuera ponían en las esquinas unos canales de curva graciosa como imitando plumas de lejos brillaban las casas con el sol como si fueran de plata en los pueblos de Europa es donde se ven más claras las tres edades y mejor mientras más al norte porque ahí los hombres vivieron solos cada uno en su pueblo por siglos y siglos y como empezaron a vivir por el mismo tiempo se nota que aunque no se conocían unos los otros iban adelantando del mismo modo la tierra va echando capas conforme van pasando siglos la tierra es como un pastel de hojaldres que tiene muchas capas una sobre otra capas de piedra dura y a veces viene de adentro de lo hondo del mundo una masa de roca que rompe las capas acostadas y sale el aire libre y se queda por encima de la tierra como un gigante regañón o como una fierra enojada echando por el cráter humo y fuego así se hacen los montes y los volcanes por esas capas de tierra es por donde se sabe cómo ha vivido el hombre porque en cada una hay enterrados de hueso de él y el resto de los animales y árboles de aquella edad y vasos y hachas y comparando sus capas de un lugar con las del otro se ve que los hombres viven en todas partes casi del mismo modo en cada edad de la tierra sólo que la tierra tarda mucho en pasar una edad y otra y en echarse una capa nueva y así sucede lo que los romanos y los bretones de Inglaterra en tiempos de Julio César que cuando los romanos tenían palacios en el marmol con estatus de oro y usaban trajes de lana muy fina la gente de Bretaña vivía en cuevas y se vestía con pieles salvajes y peleaba con masas hechas de troncos duros en esos pueblos viejos sí se puede ver cómo fue adelantando el hombre porque después de las capas de la edad de piedra donde todo lo que se encuentra es de pedernal vienen las otras capas de edad de bronce con muchas cosas hechas de mezcla del cobre y estaño y luego vienen las capas de arriba las de los últimos tiempos que se llama la edad de hierro cuando el hombre aprendió que el hierro se ablandaba al fuego fuerte y que con el hierro blando podía hacer martillos para romper la roca y lanzas para pelear y picos y cuchillas para trabajar la tierra entonces es cuando ya se ven casas de piedra y de madera con patios y cuartos imitando siempre los casucos de rocas puestas unas sobre otras sin mezcla ninguna o las tiendas de pieles de sus desiertos y llanos lo que si se ve es que desde que vino al mundo el gusto al hombre copiar en dibujo las cosas que veía porque hasta las cavernas más oscuras donde habitaron las familias salvajes están llenas de figuras talladas o pintadas en la roca y por los montes y las orillas de los ríos se ven manos y signos raros y pinturas de animales que ya estaban ahí desde hace muchos siglos cuando vinieron a vivir en el país de los pueblos de ahora y se ve también que todos los pueblos han cuidado mucho de enterrar los muertos con gran respeto y han fabricado monumentos altos como para estar más cerca del cielo como nosotros hacemos ahora con las torres los terraplaneros hacían montañas de tierra como sepultaban los cadáveres los mexicanos ponían sus templos en la cumbre de unas pirámides muy altas los peruanos tenían su chulpa de piedra que era una torre ancha por arriba como un puño de bastón en la isla de Cerdeña hay unos torrones que se llaman Nuraj que nadie sabe qué pueblo eran y los egipcios levantaron con piedras enormes sus pirámides y con el porfido más duro hicieron sus obelesios famosos donde escribían su historia con los signos que se llamaban jeroglíficos ya los tiempos de los egipcios empiezan a llamarse tiempos históricos porque se puede escribir su historia con lo que se sabe de ellos esos otros pueblos de las primeras edades se llamaban pueblos prehistóricos de antes de la historia o pueblos primitivos pero la verdad es que en esos mismos pueblos históricos hay todavía mucho prehistórico porque se tiene que ir adivinando para ver a dónde y cómo vinieron quién sabe cuándo fabricaron las cuechas sus acueductos y sus caminos y sus calzadas en Perú ni cuándo los chipchas de Colombia empezaron a hacer sus lijes y sus jarros de oro ni qué pueblo vivió en Yucatán ante que los mayas se encontraron ahí los españoles ni dónde vino la raza desconocida que levantó los terraplenes y las casas pueblos en América del Norte casi lo mismo sucede con los pueblos de Europa aunque ahí se ve que los hombres aparecieron a la vez como nacidos de la tierra en muchos lugares diferentes pero de dónde había menos frío y era más alto el país fue donde vivió primero el hombre y como ahí empezó a vivir ahí fue donde llegó más pronto a saber y a descubrir los metales y a fabricar y de ahí con las guerras y las inundaciones y el deseo de ver el mundo fueron bajando los hombres por la tierra y el mar en lo más elevado y fuerte del continente es donde se civilizó el hombre tras Atlántico primero en nuestra América sucede lo mismo en las antiplanicias de México y del Perú en los valles altos de la buena tierra fue donde tuvo sus mejores pueblos el Indoamericano en el continente transatlántico parece que Egipto fue el pueblo más viejo y que ahí fueron entrando los hombres porque se llamaba ahora Persia y Asia Menor y vivieron a Grecia buscando la libertad y la novedad y en Grecia levantaron los edificios más perfectos del mundo y escribieron los libros más bien compuestos y hermosos había pueblos nacidos en todos estos países pero los que venían de los pueblos viejos sabían más y los derrotaban en la guerra o les enseñaban lo que sabían y se juntaban con ellos del norte de Europa venían otros hombres más fuertes hechos a pelear con las fierras y al vivir en el frío y de lo que se llamaba ahora Indostán salió huyendo después de una gran guerra la gente de la montaña y se juntó con los europeos de las sierras frías que bajaron luego del norte a pelear con los romanos porque los romanos habían ido a quitarle su libertad y porque era gente pobre y feroz que tenía envidia a Roma porque era sabia y rica y como hija de Grecia así han ido viajando los pueblos en el mundo como las corrientes van por el mar y por el aire los vientos Egipto es como el pueblo padre del continente transatlántico el pueblo más antiguo de todos aquellos países clásicos y la casa de Egipcio es como su pueblo fue graciosa y elegante era riquísimo el Egipto como el gran río Nilo crecía todos los años y con el barro que se dejaba secarse nacían muy bien las siembras así que las casas estaban como en alto por medio de las inundaciones como ya hay muchas palmeras las columnas de las casas eran firmes y altas como las palmas y encima del segundo piso tenían otros sin paredes con un techo chato donde pasaban la tarde al aire fresco viendo el Nilo lleno de barcos que iban y venían con sus viajeros en sus cargas y el cielo de la tarde que es el color de oro azafrán las paredes y los techos están llenos de pinturas de su historia y religión y les gustaba el color tanto que hasta la estera con la que cubrían el piso era de hierbas de colores diferentes los hebreos vivieron como esclavos en el Egipto mucho tiempo y eran los que mejor sabían hacer ladrillos luego con su libertad hicieron sus casas con ladrillos crudos como en nuestros adobes y el techo era de vigas de sicomoro que eso es su árbol querido el techo tenía un borde como las azoteas pero con el calor subía la gente ahí a dormir y la ley mandaba que fabricasen los techos con muro para que no cayese la gente a tierra solían hacer sus casas como el templo de que fabricó su gran rey salomón que era cuadrado con las puertas anchas de abajo y esterechas por la comisa y dos columnas al lado de la puerta por aquellas tierras vivían los asirios que fueron pueblo guerrador por aquellas tierras vivían los asirios que fueron pueblo guerrador que les ponían sus casas torres como para ver más de lejos al enemigo y las torres eran de almenas como para disparar el arco desde seguro no tenían ventanas sino que les venía luz del techo sobre las puertas ponían a veces piedras talladas con alguna figura misteriosa como un torro con cabeza de hombre o una cabeza con alas los fenicios fabricaron sus casas y monumentos con piedras sin labrar que ponían unas sobre otras como los etruscos pero como eran gente navegante que vivía del comercio empezaron pronto a omitar las casas de los pueblos que veían más que eran los hebreos y los egipcios y luego las de los persas que conquistaron en la guerra el país de Fenicia y así fueron sus casas con la entrada hebrea y la parte alta como las casas de Egipto y o como las de Persia los persas fueron pueblos de mucho poder como hubo tiempo en que todos esos pueblos de los alrededores vivían como esclavos suyos Persia es la tierra de joyas los vestidos de los hombres las mantas de los caballos los puños de los sables todo está ahí lleno de joyas usan mucho el verde del rojo y del amarillo todo les gustaba de mucho color y muy brillante y esmaltado les gustan las fuentes y los jardines los velos de hilo de plata la pedrería fina todavía hoy son así los persas y ya en aquellos tiempos eran sus casas de ladrillos de colores pero no de techo chato como de los egipcios y hebreos sino con una cuplera redonda como imitando la bóveda del cielo en un patio estaba el baño en que echaban olores muy finos y en unas casas ricas había patios cuadrados con muchas columnas alrededor y en media de una fuente entre jarrones de flores las columnas eran de muchos trozos y dibujos pintados de colores con fajas y canales y del capitel hecho con cuerpos de animales y pecho verde y collar de oro junto a Persia estaba el Indostán que es de los dos pueblos más viejos del mundo y tiene templos de oro trabajos como trabajan las baterías de filigrina y otros templos cavados en la roca y figuras de sus dios Buda cortadas a pico de la montaña sus templos sus sepulcros sus palacios sus casas son como su poesía que parece estar escrita con colores sobre marfil y dice las cosas como entre hojas y flores hay templo en el Indostán que tiene catorce pisos como la pagoda de Tanjore y está todo laburado desde los cimientos hasta la cúpula y las casas de los hindúes de antes eran como las pagodas de la Jore o de las de Cachemira con los techos y balcones muy adornados y con muchas vueltas y a la entrada la escalinanta sin barranda otras casas tienen torrenos de esquina y enterrado como los egipcios corridos y sin las torres pero lo hermoso de las casas hindúes era la fantasía de los adornos que es como un trenzado que nunca sacaba de flores y de plumas en Grecia no era así sino todo blanco y sencillo sin lujos de colorines en la casa de los griegos no había ventanas porque para el griego fue siempre la casa un lugar sagrado donde no debía mirar al extranjero eran las casas pequeñas como sus monumentos pero muy lindas y alegres en su rosal y en su estatua a la puerta y dentro del corredor de las columnas donde pasaban los días de la familia que solo en la noche iba a los cuartos reducidos y oscuros el comedor y el corredor era lo que se amueblaban y eso con pocos muebles en las paredes ponían en nicho sus jarros preciosos las sillas eran filetas tallados como los que solían ponerles a las puertas que eran anchas de abajo con la coloniza adornada de dibujos de palmas y de madres selvas dicen que en el mundo no hay edificios más bellos que el partenón como que ahí no están los adornos por el gusto de adornar que es lo que hace la gente ignorante con sus casas y vestidos sino que la hermosura viene de una especie de música que siente y no se oye porque el tamaño está calculado de manera que venga bien con el color y no hay cosa que no sea precisa ni adorno sino donde pueda estorbar parece que tiene alma las piedras de Grecia son modestas y como amigas de que las ve se entran como amigas por el corazón y parece que hablan los etruscos vivieron al norte de Italia en sus doce ciudades formosas y fueron un pueblo original que tuvo su gobierno y su religión y un arte parecido a la de los griegos aunque les gustaba más la burla y la estragancia y usaban mucho color todo lo pintaban como los persias y en las paredes de sus sepulturas hay caballos con cabeza amarilla y cola azul mientras fueron república libre los etruscos vivían dichosos con maestros muy buenos de medicina y astronomía y hombres que hablaban bien de los deberes de la vida y de la composición del mundo era celebre Etruria por sus sabios y por sus jarros de barro negro con figuras de relieve y por sus estatuas y sarcófagos de tierra cocido y por sus pinturas en los muros y sus trabajos en metal pero con la esclavitud se hicieron viscosos y ricos como sus dueños los romanos vivían en palacios y no en sus casas de antes y su gusto mayor era comer horas enteras acostados la casa etrusca de antes era de un piso con un terrado de baranda y el techo de aleres caídos pintaban en las paredes sus fiestas y sus ceremonias con retratos y caricaturas y sabían dibujar las figuras como si se las viera en movimiento la casa de los romanos fue primero como la de los dos etruscos pero luego conocieron a Grecia y la imitaron en sus casas como en todo el atrio al principio fue la casa entera y después no era más que el portal de donde se iba por un pasadizo al patio interior rodado de columnas a donde debaban los cuartos ricos del señor que era para cosa tenía un cuarto diferente el cuarto de comer daba al corredor lo mismo que la sala y el cuarto de familia que por el otro lado abría sobre un jardín adornaban las paredes con dibujos y figuras de colores brillantes y en los récordos había muchos nichos con jarras y estatuas si la casa estaba en calle de mucha gente hacían cuartos con puerta a la calle y los alquilaban para tiendas cuando la puerta estaba abierta se podía ver hasta el fondo del jardín el jardín el patio y el atirio tenían alrededor en muchas casas una arquería luego Roma fue dueña de todos los países que tenía alrededor hasta que tuvo tantos pueblos que no los pudo gobernar y cada pueblo se fue haciendo libre y nombrando su rey que era el guerrero más poderoso de todo el país y vivía en su castillo de piedra con torres y portalones como todos los que se llamaban señores en aquel tiempo de pelear y la gente de trabajo vivía alrededor en los castillos en causos infelices pero el poder de Roma había sido muy grande y en todas partes había puentes y arcos y acueductos y templos como los de los romanos sólo que por el lado de Francia donde había muchos castillos iban haciendo las fábricas nuevas y las iglesias sobre todo como si fueran a la vez fortalezas y templos que es lo que llamaban arquitectura románica y del lado de los persas y los árabes por donde estaba ahora Turquia les ponían a los monumentos tanta riqueza y color que aparecía en las iglesias cuevas de oro por lo grande y lo resplandecente de modo de cuando los pueblos nuevos del lado de Francia empezaron a tener ciudades las casas fueron de portales oscuros y muchos techos de pico como iglesias románicas y del lado de la Turquia eran casas como palacios con las columnas y piedras ricas y el suelo de muchas piedrecitas de color y las pinturas de la pared con el fondo de oro y los cristales dorados había barandas en las casas vicentinas hechas con una mezcla de todos los metales que lucía como fuego era feo y pesado tanto adorno en las casas que parecen sepulturas de hombre vanidoso ahora que están vacías en España habían mandado también los romanos pero los moros vinieron luego a conquistar y fabricaron aquellos templos suyos se llamaban mezquitas y aquellos palacios se parecen cosa de sueño como si ya no vivesen en el mundo sino en otro mundo de encaje y de flores las puertas eran pequeñas pero con tantos arcos que parecían grandes las columnas delgadas sostenían los arcos de heradura y se acababan en pico como abriéndose para ir al cielo el techo era de madera fina pero todo tallado con las letras moras y sus cabezas que caballos las paredes estaban cubiertas de dibujos lo mismo que una alfombra en los patios de mármol había laureles y fuentes parecían como el tejido de un velo aquellos halcones con las guerras y las amistades se fueron juntando aquellos pueblos diferentes y cuando ya el rey pudo más que los señores de los castillos y todos los hombres creían en el cielo nuevo de los cristianos empezaron a hacer las iglesias góticas con sus arcos de pico y sus torres como agujas que llevaban las nubes y sus portículos bordados y sus ventanas de colores y las torres cada vez más altas porque cada iglesia quería tener su torre más alta que las otras y las casas las hacían así también y los muebles pero los adornos llegaron a ser muchos y los cristianos empezaron a no creer en el cielo tanto como antes hablaban mucho de lo grande que fue Roma celebraban el arte griego por sencillo decían que eran muchas las iglesias y buscaban modos nuevos de hacer los palacios y de todo eso vino una manera de fabricar parecida a la griega que es lo que llaman la arquitectura del renacimiento pero como en el arte gótico de la ojiva había mucha bendad ya no volvieron a ser las casas de tanta sencillez sino que las adornaron con las esquinas graciosas las ventanas altas y los balcones elegantes de la arquitectura gótica eran tiempos de arte y riqueza y de grandes conquistas así que había muchos señores y comerciantes con palacio nunca habían vivido los hombres ni han vuelto a vivir en casas tan hermosas los pueblos de otras razas donde se sabe poco de los europeos baleaban por su cuenta o hacían amigos o se hacían amigos y se aprendían su arte especial uno de los otros de modo que se vea algo de la pagoda hindú en toda la Asia y hay picos como los de los palacios de Lahore en las casas japonesas que parecen cosas de aire y de encantado o casitas de jugar con sus corredores de barandas finas y sus paredes de mimbre o de estera hasta en la casa del esclavo y del ruso se ven las curvas revueltas y los techas de punta de los pueblos hindús en la nuestra América las casas tienen algo de romano y de moro porque moro y romano era el pueblo español que mandó en América y echó abajo de las casas de los indios las echó abajo de raíz echó abajo de sus templos sus observatorios sus torres de señales sus casas de vivir todo lo indio lo quemaron los conquistadores españoles y lo echaron abajo menos las calzadas porque no sabían llevar las piedras que supieron traer los indios y los acueductos porque se traían del agua al beber ahora todos los pueblos del mundo se conocen mejor y se visitan y en cada pueblo hay su modo de fabricar según haya frío o calor o sea en una raza o de otra pero lo que parece nuevo en las ciudades no es su manera de hacer casas sino que en cada ciudad hay casas moras y griegas y góticas y vicentinas y japonesas como si empezara el tiempo feliz en que los hombres se tratan como amigos y se van juntando fin de la historia del hombre contada por sus casas grabado por Alejandra González en Ottawa, Ontario Canadá Los dos príncipes de la edad de oro Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org La edad de oro por José Martí Los dos príncipes Idea de la poetisa norteamericana Helen Hunt Jackson El palacio está de luto y en el trono llora el rey y la reina está llorando donde no la pueden ver En pañuelos de olan fino lloran la reina y el rey Los señores del palacio están llorando también Los caballos llevan negro el penacho y el arnés Los caballos no han comido porque no quieren comer El laurel del patio grande quedó sin hoja esta vez Todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel El hijo del rey se ha muerto Se le ha muerto el hijo al rey En los álamos del monte tiene su casa el pastor La pastora está diciendo ¿Por qué tiene luz el sol? Las ovejas cabizbajas vienen todas al portón Una caja larga y honda está forrando el pastor Entra y sale un perro triste Canta allá adentro una voz Pajarito yo estoy loca Llévame donde él voló El pastor coge llorando la pala y el asadón Abre en la tierra una fosa Echa en la fosa una flor Se quedó el pastor sin hijo Murió el hijo del pastor Fin de los dos príncipes La edad de oro por José Martí Nene traviesa de la edad de oro Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org La edad de oro por José Martí Nene traviesa ¿Quién sabe si hay una niña que se parezca a Nene? Un viejito que sabe mucho dice que todas las niñas son como Nene A Nene le gusta más jugar a mamá o a tiendas o a hacer dulces con sus muñecas que dar la lección de treces y de cuatros con la maestra que la viene a enseñar porque Nene no tiene mamá su mamá se ha muerto y por eso tiene Nene maestra A hacer dulces es a lo que le gusta más a Nene jugar ¿Y por qué será? ¿Quién sabe? Será porque para jugar a hacer dulces le dan azúcar de veras por cierto que los dulces nunca le salen bien de la primera vez son unos dulces más difíciles siempre tiene que pedir azúcar dos veces y se conoce que Nene no les quiere dar trabajo a sus amigas porque cuando juega a paseo o a comprar o a visitar siempre llama a sus amiguitas pero cuando va a hacer dulces nunca y una vez le sucedió a Nene una cosa muy rara le pidió a su papá dos centavos para comprar un lápiz nuevo y se le olvidó en el camino se le olvidó como si no hubiera pensado nunca en comprar el lápiz lo que compró fue un merengue de fresa eso se supo por supuesto y desde entonces sus amiguitas no le dicen Nene sino merengue de fresa el padre de Nene la quería mucho dicen que no trabajaba bien cuando no había visto por la mañana a la hijita él no le decía Nene sino la hijita cuando su papá venía del trabajo siempre salía ella a recibirlo con los brazos abiertos como un pajarito que abre las alas para volar y su papá la alzaba del suelo como quien coge de un rosal una rosa ella lo miraba con mucho cariño como si le preguntase cosas y él la miraba con los ojos tristes como si quisiese echarse a llorar pero enseguida se ponía contento se montaba a Nene en el hombro y entraban juntos en la casa cantando el himno nacional siempre traía el papá de Nene algún libro nuevo y se lo dejaba ver cuando tenía figuras y a ella le gustaban mucho unos libros que él traía donde estaban pintadas las estrellas que tenía cada una su nombre y su color y allí decía el nombre de la estrella colorada y él de la amarilla y él de la azul y que la luz tiene siete colores y que las estrellas pasean por el cielo lo mismo que las niñas por un jardín pero no lo mismo no porque las niñas andan en los jardines de aquí para allá como una hoja de flor que va empujando el viento mientras que las estrellas van siempre en el cielo por un mismo camino y no por donde quieren quién sabe puede ser que haya por allá arriba quien cuide a las estrellas como los papás cuidan acá en la tierra a las niñas sólo que las estrellas no son niñas por supuesto ni flores de luz como parece de aquí abajo sino grandes como este mundo y dicen que en las estrellas hay árboles y agua y gente como acá y su papá dice que en un libro hablan de que uno se va a vivir a una estrella cuando se muere y dime papá le preguntó nene ¿por qué ponen las casas de los muertos tan tristes? si yo me muero yo no quiero ver a nadie llorar sino que me toquen la música porque me voy a ir a vivir en la estrella azul pero sola tú sola sin tu pobre papá y nene le dijo a su papá malo que crees eso esa noche no se quiso ir a dormir temprano sino que se durmió en los brazos de su papá los papás se quedan muy tristes cuando se muere en la casa la madre las niñitas deben querer mucho mucho a los papás cuando se les muere la madre esa noche que hablaron de las estrellas trajo el papá de nene un libro muy grande oh como pesaba el libro nene lo quiso cargar y se cayó con el libro encima no se le veía más que la cabecita rubia de un lado y los zapaticos negro de otro su papá vino corriendo y la sacó de debajo del libro y se rió mucho de nene que no tenía seis años todavía y quería cargar un libro de cien años cien años tenía el libro y no le habían salido barbas nene había visto un viejito de cien años pero el viejito tenía una barba muy larga que le daba por la cintura y lo que dice la muestra de escribir que los libros buenos son como los viejos un libro bueno es lo mismo que un amigo viejo eso dice la muestra de escribir nene se acostó muy callada pensando en el libro qué libro era aquel que su papá no quiso que ella lo tocase cuando se despertó en eso no más pensaba nene ella quiere saber qué libro es aquel ella quiere saber cómo está hecho por dentro un libro de cien años que no tiene barbas su papá está lejos lejos de la casa trabajando para ella para que la niña tenga casa linda y como dulces finos los domingos para comprarle a la niña vestiditos blancos y cintas azules para guardar un poco de dinero no vaya a ser que se muera el papá y se quede sin nada en el mundo la hijita lejos de la casa está el pobre papá trabajando para la hijita la criada está allá adentro preparando el baño nadie oye a nene no la está viendo nadie su papá deja siempre abierto el cuarto de los libros allí está la sillita de nene que se sienta de noche en la mesa de escribir a ver trabajar a su papá cinco pasitos seis siete ya está nene en la punta ya la empujó ya entró las cosas que suceden como si la estuviera esperando estaba abierto en su silla el libro viejo abierto de medio a medio pasito a pasito se le acercó nene muy seria y como cuando uno piensa mucho que camina con las manos a la espalda por nada en el mundo hubiera tocado nene el libro verlo no más no más que verlo su papá le dijo que no lo tocase el libro no tiene barbas le salen muchas cintas y marcas por entre las hojas pero estas no son barbas el que si es barbudo es el gigante que está pintado en el libro y es de colores la pintura unos colores de esmalte que lucen como un brazalete que le regaló su papá ahora no pintan los libros así el gigante está sentado en el pico de un monte con una cosa revuelta como las nubes del cielo encima de la cabeza no tiene más que un ojo encima de la nariz está vestido con un blusón como los pastores un blusón verde lo mismo que el campo con estrellas pintadas de plata y de oro y la barba es muy larga muy larga que llega al pie del monte y por cada mechón de la barba va subiendo un hombre como sube la cuerda para ir al trapecio del hombre del circo o eso no se puede ver de lejos nene tiene que bajar el libro de la silla como pesa este pícaro libro ahora sí que se puede ver bien todo ya está el libro en el suelo son cinco los hombres que suben uno es blanco con casaca y con botas y de barba también le gustan mucho a este pintor las barbas otro es como indio sí como indio con una corona de plumas y la flecha a la espada el otro es chino lo mismo que el cocinero pero va con un traje como de señora todo lleno de flores el otro se parece al chino y lleva un sombrero de pico así como una pera el otro es negro un negro muy bonito pero está sin vestir eso no está bien sin vestir por eso no quería su papá que ella tocase el libro no esa hoja no se ve más para que no se enoje su papá muy bonito que es este libro viejo y nene está ya casi acostada sobre el libro y como si quisiera hablarle con los ojos por poco se rompe la hoja pero no no se rompió hasta la mitad no más se rompió el papá de nene no ve bien eso no lo va a ver nadie ahora sí que está bueno el libro este es mejor mucho mejor que el arca de noé aquí están pintados todos los animales del mundo y con colores como el gigante sí esta es esta es la jirafa comiéndose la luna este es el elefante el elefante con ese sillón lleno de niñitos oh los perros cómo corre cómo corre este perro ven acá perro te voy a pegar perro porque no quieres venir y nene por supuesto arranca la hoja y que ve mi señora nene un mundo de monos es la otra pintura las dos hojas del libro están llenas de monos un mono colorado juega con un monito verde un monazo de barba le muerde la cola a un mono tremendo que anda como un hombre con un palo en la mano un mono negro está jugando en la yerba con otro amarillo aquellos aquellos de los árboles son los monos niños qué graciosos cómo juegan se mecen por la cola como el columpio qué bien qué bien saltan uno dos tres cinco ocho dieciséis cuarenta y nueve monos agarrados por la cola se van a tirar al río se van a tirar al río viste allá van todos y nené entusiasmada arranca al libro las dos hojas ¿quién llama a nené? ¿quién la llama? su papá su papá que está mirándola desde la puerta nené no ve nené no oye le parece que su papá crece que crece mucho que llega hasta el techo que es más grande que el gigante del monte que su papá es un monte que se le viene encima está callada callada con la cabeza baja con los ojos cerrados con las hojas rotas en las manos caídas y su papá le está hablando nené ¿no te dije que no tocaras ese libro? nené ¿tú no sabes que ese libro no es mío y que vale mucho dinero? ¿mucho? nené ¿tú no sabes que para pagar ese libro voy a tener que trabajar un año? nené blanca como el papel se alzó del suelo con la cabecita caída y se abrazó a las rodillas de su papá mi papá dijo nené mi papá de mi corazón enojé a mi papá bueno soy mala niña ya no voy a poder ir cuando me muera a la estrella azul fin de la nené traviesa la edad de oro por José Martí la perla de la mora de la edad de oro esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto o r grabado por Jesse Guan la edad de oro por José Martí la perla de la mora una mora de Trípoli tenía una perla rosada una gran perla y la echó con desdén al mar un día siempre la misma ya me cansa verla pocos años después junto a la roca de Trípoli la gente llora al verla así le dice al mar la mora loca oh mar oh mar devuélveme mi perla fin de la perla de la mora las ruinas indias de la edad de oro esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org grabación hecha desde la ciudad de Guatemala la edad de oro por José Martín las ruinas indias las ruinas indias no habría poema más triste y hermoso que el que se puede sacar de la historia americana no se puede leer sin ternura y sin ver como flores y plumas por el aire uno de esos buenos libros viejos forrados de pergamino que hablan de la América de los indios de sus ciudades y de sus fiestas del mérito de sus artes y de la gracia de sus costumbres unos vivían aislados y sencillos sin vestidos y sin necesidades como pueblos acabados de nacer y empezaban a pintar sus figuras extrañas en las rocas de la orilla de los ríos donde es más sólo el bosque y el hombre piensa más en las maravillas del mundo otros eran pueblos de más edad y vivían en tribus en aldeas de cañas o de adobes comiendo lo que cazaban y pescaban y peleando con sus vecinos otros eran ya pueblos hechos con ciudades de ciento cuarenta mil casas y palacios adornados de pinturas de oro y gran comercio en las calles y en las plazas y templos de mármol con estatuas gigantescas de sus dioses sus obras no se parecen a las de los demás pueblos sino como se parece un hombre a otro ellos fueron inocentes supersticiosos y terribles ellos imaginaron su gobierno su religión su arte su guerra su arquitectura su industria su poesía todo lo suyo es interesante atrevido nuevo fue una raza artística inteligente y limpia se leen como una novela las historias de los nahuatles y mayas de méxico de los chipchas de colombia de los cumanagotos de venezuela de los quechuas del perú de los aymaraes de bolivia de los charruas de los araucanos de chile el quetzal es el pájaro hermoso de guatemala el pájaro de verde brillante con la larga pluma que se muere de dolor cuando cae cautivo o cuando se le rompe o lastima la pluma de la cola es un pájaro que brilla a la luz como las cabezas de los colibríes que parecen piedras preciosas o joyas de tornasol que de un lado fueran topacio y de otro ópalo y de otro amatista y cuando se lee en los viajes de le plonguion los cuentos de los amores de la princesa maya ara que no quiso querer al príncipe aac porque por el amor de ara mató a su hermano chaac cuando en la historia del indio xtlixotlitl se ve vivir elegantes y ricas a las ciudades reales de méxico a tenochtitlán y a texcoco cuando en la recordación florida del capitán fuentes o en las crónicas de juarros o en la historia del conquistador bernal díaz del castillo o en los viajes del inglés thomas geig andan como si los tuviésemos delante en sus vestidos blancos y con sus hijos de la mano recitando versos y levantando edificios aquellos gentíos de las ciudades de entonces aquellos sabios de chichén aquellos potentados de uxmal aquellos comerciantes de tulán aquellos artífices de tenochtitlán aquellos sacerdotes de cholula aquellos maestros amorosos y niños mansos de utatlán aquella raza fina que vivía al sol y no cerraba sus casas de piedra no parece que se lee un libro de hojas amarillas donde las heces son como efes y se usan con mucha ceremonia las palabras sino que se ve morir a un quetzal que lanza el último grito al ver su cola rota con la imaginación se ven cosas que no se pueden ver con los ojos se hace uno de amigos leyendo aquellos libros viejos allí hay héroes y santos y enamorados y poetas y apóstoles allí se describen pirámides más grandes que las de egipto y hazañas de aquellos gigantes que vencieron a las fieras y batallas de gigantes y hombres y dioses que pasan por el viento echando semillas de pueblos sobre el mundo y robos de princesas que pusieron a los pueblos a pelear hasta morir y peleas de pecho a pecho con bravura que no parece de hombres y la defensa de las ciudades viciosas contra los hombres fuertes que venían de las tierras del norte y la vida variada simpática y trabajadora de sus circos y templos de sus canales y talleres de sus tribunales y mercados hay reyes como el chichimeca Netahualpili que matan a sus hijos porque faltaron a la ley lo mismo que dejó matar al suyo el romano bruto hay oradores que se levantan llorando como el tlaxcalteca chicotencatl a rogar a su pueblo que no dejen entrar al español como se levantó de móstenes a rogar a los griegos que no dejasen entrar a filipo hay monarcas justos como Netahualcoyotl el gran poeta rey de los chichimecas que sabe como el hebreo salomón levantar templos magníficos al creador del mundo y hacer con alma de padre justicia entre los hombres hay sacrificios de jóvenes hermosas a los dieces invisibles del cielo lo mismo que los hubo en Grecia donde eran tantos a veces los sacrificios que no fue necesario hacer altar para la nueva ceremonia porque el montón de cenizas de la última quema era tan alto que podían tender allí a las víctimas los sacrificadores hubo sacrificios de hombres como el del hebreo Abraham que ató sobre los leños a Isaac su hijo para matarlo con sus mismas manos porque creyó oír voces del cielo que le mandaban clavar el cuchillo al hijo cosa de tener satisfecho con esta sangre a su Dios hubo sacrificios en masa como lo sabía en la plaza mayor delante de los obispos y del rey cuando la inquisición de España quemaba a los hombres vivos con mucho lujo de leña y de procesión y veían la quema las señoras madrileñas desde los balcones la superstición y la ignorancia hacen bárbaros a los hombres en todos los pueblos y de los indios han dicho más de lo justo en estas cosas los españoles vencedores que exageraban o inventaban los defectos de la raza vencida para que la crueldad con la que trataron pareciese justa y conveniente al mundo hay que leer a la vez lo que dice de los sacrificios de los indios el soldado español Bernal Díaz y lo que dice el sacerdote Bartolomé de las Casas ese es un nombre que se ha de llevar en el corazón como el de un hermano Bartolomé de las Casas era feo y flaco de hablar confuso y precipitado y de mucha nariz pero se le veía en el fuego limpio de los ojos el alma sublime de México trataremos hoy porque las láminas son de México a México lo poblaron primero los toltecas bravos que seguían con los escudos de cañas en alto al capitán que llevaba el escudo con rondelas de oro luego los toltecas se dieron el lujo y vinieron del norte con fuerza terrible vestidos de pieles los chichimecas bárbaros que se quedaron en el país y tuvieron reyes de gran sabiduría los pueblos libres de los alrededores se juntaron después con los aztecas astutos a la cabeza y les ganaron el gobierno a los chichimecas que vivían ya descuidados y viciosos los aztecas gobernaron como comerciantes juntando riquezas y oprimiendo al país y cuando llegó cortés con sus españoles venció a los aztecas con la ayuda de los cien mil guerreros indios que se le fueron uniendo a su paso por entre los pueblos oprimidos las armas de fuego y las armaduras de hierro de los españoles no amedrentaron a los héroes indios pero ya no quería obedecer a sus héroes el pueblo fanático que creyó que aquellos eran los soldados del dios Quetzalcóatl que los sacerdotes les anunciaban que volvería del cielo a libertarlos de la tiranía cortés conoció las rivalidades de los indios puso en mal a los que se tenían celos fue separando de sus pueblos acobardados a los jefes se ganó con regalos o aterró con amenazas a los débiles encarceló o asesinó a los juiciosos y a los bravos a los sacerdotes que vinieron de España después de los soldados echaron abajo el templo del dios indio y pusieron encima el templo de su dios y qué hermosa era Tenochtitlán la ciudad capital de los aztecas cuando llegó a México cortés era como una mañana todo el día y la ciudad parecía siempre como en feria las calles eran de agua unas y de tierra otras y las plazas espaciosas y muchas y los alrededores sembrados de una gran arboleda por los canales andaban las canoas tan veloces y diestras como si tuviesen entendimiento y había tantas a veces que se podían dar sobre ellas como sobre la tierra firme en unas venían frutas y en otras flores y en otras jarros y tazas y demás cosas de la alfarería en los mercados hervía la gente saludándose con amor yendo de puesto en puesto celebrando al rey o diciendo mal de él curioseando y vendiendo las casas eran de adobe que es el ladrillo sin coser o de calicanto si el dueño era rico y en su pirámide de cinco terrazas se levantaba por sobre toda la ciudad con sus cuarenta templos menores a los pies el templo magno de huitsilopochtli de ébano y jaspes con mármol como nubes y con cedros de olor sin apagar jamás allá en el tope las llamas sagradas de sus seiscientos braceros en las calles abajo la gente iba y venía en sus túnicas cortas y sin mangas blancas o de colores o blancas y bordadas y unos zapatos flojos que eran como sandalias de botín por una esquina salía un grupo de niños disparando con la cerbatana semillas de fruta o tocando a compás en sus pitos de barro de camino para la escuela donde aprendían oficios de mano baile y canto con sus lecciones de lanza y flecha y sus horas para la siembra y el cultivo porque todo hombre ha de aprender a trabajar en el campo a hacer las cosas con sus propias manos y a defenderse pasaba un señorón con un manto largo adornado de plumas y su secretario al lado que le iba desdoblando el libro acabado de pintar con todas las figuras y signos del lado de adentro para que al cerrarse no quedara lo escrito de la parte de los dobleces detrás del señorón venían tres guerreros con cascos de madera uno con forma de cabeza de serpiente y otro de lobo y otro de tigre y por afuera la piel pero con el casco de modo que se les viese encima de la oreja las tres rayas que eran entonces la señal del valor un creado llevaba en un jaulón de carrizos un pájaro de amarillo de oro para la pajarera del rey que tenía muchas aves y muchos peces de plata y carmín en peceras de mármol escondidos en los laberintos de sus jardines otro venía calle arriba dando voces para que abrieran paso a los embajadores que salían con el escudo atado al brazo izquierdo y la flecha de punta a la tierra a pedir cautivos a los pueblos tributarios en el quicio de su casa cantaba un carpintero remendando con mucha habilidad una silla en figura de águila que tenía caída la guarnición de oro y seda de la piel de venado del asiento iban otros cargando de pieles pintadas parándose a cada puerta por si les querían comprar la colorada o la azul que ponían entonces como los cuadros de ahora de adorno en las salas venía la viuda de vuelta del mercado con el sirviente detrás sin manos para sujetar toda la compra de jarros de cholula y de guatemala de un cuchillo de obsidiana verde fino como una hoja de papel de un espejo de piedra bruñida donde se veía la cara con más suavidad que en el cristal de una tela de grano muy junto que no perdía nunca el color de un pez de escamas de plata y de oro que estaban como sueltas de una cotorra de cobre esmaltado a la que se le iban moviendo el pico y las alas o se paraban en la calle las gentes a ver pasar a los dos recién casados con la túnica del novio cosida a la de la novia como para pregonar que estaban juntos en el mundo hasta la muerte y detrás les corría un chiquitín arrastrando su carro de juguete otros hacían grupos para oír al viajero que contaba lo que venía de ver en la tierra brava de los zapotecas donde había otro rey que mandaba en los templos y en el mismo palacio real y no salía nunca a pie sino en hombros de los sacerdotes oyendo las súplicas del pueblo que pedía por su medio los favores al que manda al mundo desde el cielo y a los reyes en el palacio y a los otros reyes que andan en hombros de los sacerdotes otros en el grupo de al lado decían que era bueno el discurso en que contó el sacerdote la historia del guerrero que se enterró ayer y que fue rico el funeral con la bandera que decía las batallas que ganó y los criados que llevaban en bandejas de ocho metales diferentes las cosas de comer que eran del gusto del guerrero muerto se oía entre las conversaciones de la calle el rumor de los árboles de los patios y el río de las limas y el martillo de toda aquella grandeza apenas quedan en el museo unos cuantos vasos de oro unas piedras como yugo de obsidiana pulida y uno que otro anillo labrado Tenochtitlán no existe no existe Tulán la ciudad de la gran feria no existe Texcoco el pueblo de los palacios los indios de ahora al pasar por delante de las ruinas bajan la cabeza mueven los labios como si dijesen algo y mientras las ruinas no les quedan atrás no se ponen el sombero de ese lado de México donde vivieron todos esos pueblos de una misma lengua y familia que se fueron ganando el poder por todo el centro de la costa del pacífico en que estaban los nahuatl no quedó después de la conquista una ciudad entera ni un templo entero de Cholula de aquella Cholula de los templos que dejó asombrado a Cortés no quedan más que los restos de la pirámide de cuatro terrazas dos veces más grande que la famosa pirámide de Echeope en Xoxicaleo solo está en pie en la cumbre de su eminencia llena de túneles y arcos el templo de granito cincelado con las piezas enormes tan juntas que no se le ve la unión y la piedra tan dura que no se sabe ni con qué instrumento la pudieron cortar ni con qué máquina la subieron tan arriba en Centla revueltas por la tierra se ven las antiguas fortificaciones el francés Charnay acaba de desenterrar en Tula una casa de 24 cuartos con 15 escaleras tan bellas y caprichosas que dice que son obra de arrebatador interés en la quemada cubren el cerro de los edificios las ruinas de los bastimentos y cortinas de la fortaleza los pedazos de las colosales columnas de porfido Mitla era la ciudad de los zapotecas en Mitla están aún en toda su beldad las paredes del palacio donde el príncipe que iba siempre en hombros venía a decir al rey lo que mandaba hacer desde el cielo el dios que se creó a sí mismo el Pitao Cosaana sostenían el techo las columnas de vigas talladas sin base ni capitel que no se han caído todavía y que parecen en aquella soledad más imponentes que las montañas que rodean el valle frondoso en que se levanta Mitla de entre la maleza alta como los árboles salen aquellas paredes tan hermosas todas cubiertas de las más finas grecas y dibujos sin curva ninguna sino con rectas y ángulos compuestos con mucha gracia y majestad pero las ruinas más bellas de México no están por allí sino por donde vivieron los mayas que eran gente guerrera y de mucho poder y recibían de los pueblos del mar visitas y embajadores de los mayas de Oaxaca es la ciudad célebre de Palenque con su palacio de muros fuertes cubiertos de piedras talladas que figuran hombres de cabeza de pico con la boca muy hacia afuera vestidos de trajes de gran ornamento y la cabeza con penachos de plumas es grandiosa la entrada del palacio con las catorce puertas y aquellos gigantes de piedra que hay entre una puerta y otra por dentro y fuera está el estuco que cubre la pared lleno de pinturas rojas azules negras y blancas en el interior está el patio rodeado de columnas y hay un templo de la cruz que se llama así porque en una de las piedras están dos que parecen sacerdotes a los lados de una como cruz tan alta como ellos solo que no es cruz cristiana sino como la de los que creen en la religión de Buda que también tiene su cruz pero ni el palenque se puede comparar a las ruinas de los mayas yucatecos que son más extrañas y hermosas por yucatán estuvo el imperio de aquellos príncipes mayas que eran de pómulos anchos diferente como la del hombre blanco de ahora en yucatán están las ruinas de sayil con su casa grande de tres pisos y con su escalera de diez varas de ancho está la pna con aquel edificio curioso que tiene por cerca del techo una hilera de cráneos de piedra y aquella otra ruina donde cargan dos hombres una gran esfera de pie uno y el otro arrodillado en yucatán está izamal donde se encontró aquella cara gigantesca una cara de piedra de dos varas y más y cava está allí también la cava que conserva un arco roto por arriba que no se puede ver sin sentirse como lleno de gracia y nobleza pero las ciudades que celebran los libros del americano Stephens de Braseur de Bourbourg y de Charnay de Le Plonguion y su atrevida mujer del francés Nadailac son Uxmal y Chichen Itza las ciudades de los palacios pintados de las casas trabajadas lo mismo que el encaje de los pozos profundos y los magníficos conventos Uxmal está como a dos leguas de Mérida que es la ciudad de ahora celebrada por su lindo campo de Enequén y porque su gente es tan buena que recibe a los extranjeros como hermanos en Uxmal son muchas las ruinas notables y todas como por todo México están en las cumbres de las pirámides como si fueran los edificios de más valor que quedaron en pie cuando cayeron por tierra las habitaciones de fábrica más ligera la casa más notable es la que llaman en los libros del gobernador que es toda de piedra ruda con más de cien varas de frente y trece de ancho y con las puertas ceñidas de un marco de madera trabajada con muy rica labor a otra casa le dicen de las tortugas y es muy curiosa por cierto porque la piedra imita a una como empalizada con una tortuga en relieve de trecho en trecho la casa de las monjas si es bella de veras no es una casa sola sino cuatro que están en lo alto de la pirámide a una de las casas le dicen de la culebra porque por fuera tiene cortada en la piedra viva una serpiente enorme que le da vuelta sobre vuelta a la casa entera otra tiene cerca del tope de la pared una corona hecha de cabezas de ídolos pero todas diferentes y de mucha expresión y arregladas en grupos que son de arte verdadero por lo mismo que parecen como puestas allí por la casualidad y otro de los edificios tiene todavía cuatro de las diecisiete torres que en otro tiempo tuvo y de las que se ven los arranques junto al techo como la cáscara de una muela cariada y todavía tiene Uxmal la casa del adivino pintada de colores diferentes y la casa del enano tan pequeña y bien tallada que es como una caja de china de esas que tienen labradas en la madera centenares de figuras y tan graciosa que un viajero la llama obra maestra de arte y elegancia y otro dice que la casa del enano es bonita como una joya la ciudad de Chichen Itza es toda como la casa del enano es como un libro de piedra un libro roto con las hojas por el suelo hundidas en la maraña del monte manchadas de fango despedazadas están por tierra las quinientas columnas las estatuas sin cabeza al pie de las paredes a medio caer las calles de la hierba que ha ido creciendo en tantos siglos están tapiadas pero de lo que queda en pie de cuanto se ve o se toca nada hay que no tenga una pintura finísima de curvas bellas o una escultura noble de nariz recta y barba larga en las pinturas de los muros está el cuento famoso de la guerra de los dos hermanos locos que se pelearon por ver quien se quedaba con la princesa ara hay procesiones de sacerdotes de guerreros de animales que parece que miran y conocen de barcos con dos proas de hombres de barba negra de negros de pelo rizado y todo con el perfil firme y el color tan fresco y brillante como si aún corriera sangre por las venas de los artistas que dejaron escritas en jeroglíficos y en pinturas la historia del pueblo que echó sus barcos por las costas y ríos de todo centroamérica y supo de asia por el pacífico y de áfrica por el atlántico hay piedra en que un hombre en pie envía un rayo desde sus labios entreabiertos a otro hombre sentado hay grupos y símbolos que parecen contar en una lengua que no se puede leer con el alfabeto indio incompleto del obispo Landa los secretos del pueblo que construyó el circo el castillo el palacio de las monjas el caracol el pozo de los sacrificios lleno en lo hondo de una como piedra blanca que acaso es la ceniza endurecida de los cuerpos de las vírgenes hermosas que morían en ofrenda a su dios sonriendo y cantando como morían por el dios hebreo en el circo de Roma las vírgenes cristianas como moría por el dios egipcio coronada de flores y seguida del pueblo la virgen más bella sacrificada al agua del río nilo quien trabajó como el encaje las estatuas de chichén itzá a dónde ha ido a dónde el pueblo fuerte y gracioso que ideó la casa redonda del caracol la casita tallada del enano la culebra grandiosa de la casa de las mojas en Uxmal qué novela tan linda la historia de América fin de las ruinas indias grabado por paul soberanis músicos poetas y pintores de la edad de oro esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox LibriVox punto org grabado por Roberto Saje la edad de oro por José Martí músicos poetas y pintores el mundo tiene más jóvenes que viejos la mayoría de la humanidad es de jóvenes y niños la juventud es la edad del crecimiento y del desarrollo de la actividad y la viveza de la imaginación y el impetu cuando no se ha cuidado del corazón y la mente en los años jóvenes bien se puede tener que la ancianidad sea desolada y triste bien dijo el poeta Southie que los primeros 20 años de la vida son los que tienen más poder en el carácter del hombre cada ser humano lleva en sí un hombre ideal lo mismo que cada trozo de mármol contiene en bruto una estatua tan bella como la que el griego Praxiteles hizo del dios Apolo la educación empieza con la vida y no acaba sino con la muerte el cuerpo es siempre el mismo y decae con la edad la mente cambia sin cesar y se enriquece y perfecciona con los años pero las cualidades esenciales del carácter lo original y enérgico de cada hombre se deja ver desde la infancia en un acto en una idea en una mirada en el mismo hombre suelen ir unidos un corazón pequeño y un talento grande pero todo hombre tiene el deber de cultivar su inteligencia por respeto a sí propio y al mundo lo general es que el hombre no logre en la vida un bienestar permanente sino después de muchos años de esperar con paciencia y de ser bueno sin cansarse nunca el ser bueno da gusto y lo hace uno fuerte y feliz la verdad es dice el norteamericano Emerson que la verdadera novela del mundo está en la vida del hombre y no hay fábula ni romance que recrea más la imaginación que la historia de un hombre bravo que ha cumplido con su deber es notable la diferencia de edades en que llegan los hombres a la fuerza del talento hay algunos dice el inglés Bacon que maduran mucho antes de la edad y se van como vienen que es lo mismo que dice en su latín elegante el retórico quinteliano eso se ve en muchos niños precoces que parecen prodigios de sabiduría en sus primeros años y quedan oscurecidos en cuanto entran a los años mayores Heineken el niño de la antigua ciudad de Lubeck aprendió de memoria casi toda la Biblia cuando tenía dos años a los tres años hablaba latín y francés a los cuatro ya lo tenían estudiando la historia de la inglesía cristiana y murió a los cinco de esa pobre criatura puede decirse lo de Bacon el carro de Feetón no anduvo más que un día hay niños que logran salvar la inteligencia de estas exaltaciones de la precocidad y aumentan en la edad mayor las glorias de su infancia en los músicos se ve esto con frecuencia porque la agitación del arte es natural y sana y el alma que la siente padece más de contenerla que de darle salida Handel a los diez años había compuesto un libro de sonatas su padre lo quería hacer abogado y le prohibió tocar un instrumento pero el niño se procuró a escondidas un clavicordio mudo y pasaban las noches tocando a oscuras en las teclas sin sonido el duque de sanjonia weisenfels logró a fuerza de ruegos que el padre permitiera aprender la música a aquel genio perseverante y a los dieciséis Handel había puesto en música el almira en veintitrés días compuso su gran obra el mesías y a los cincuenta y siete años y cuando murió a los sesenta y siete todavía estaba escribiendo óperas y oratorios Haydn fue casi tan precoz como Handel y a los trece años ya había compuesto una misa pero lo mejor de él que es la creación lo escribió cuando tenía sesenta y cinco a Sebastian Bach le fue casi tan difícil como a Handel aprender la primera música porque su hermano mayor el organista Cristóbal tenía celos de él y le escondió el libro donde estaban las mejores piezas de los maestros del clavicordio pero Sebastian encontró el libro en una a la cena se lo llevó a su cuarto y empezó a copiarlo a diez horas de la noche a la luz del cielo que en verano es muy claro o a la luz de la luna su hermano lo descubrió y tuvo la crueldad de llevarse el libro y la copia lo que de nada le valió porque a los dieciocho años ya estaba Sebastián de músico en la corte famosa de Wimar y no tenía como organista más rival que Handel pero de todos los niños prodigiosos en el arte de la música el más celebre es Mozart no parecía que necesitaba de maestros para aprender a los cuatro años cuando aún no sabía escribir ya componía tonadas a los seis arreglo un concierto para piano y a los doce ya no tenía igual como pianista y compuso la finta semplice que fue su primera ópera aquellos maestros serios no sabían cómo entender a un niño que improvisaba fugas difilísimas sobre un tema desconocido y se ponía enseguida a jugar a caballito con el bastón de su padre el padre anduvo enseñándolo por las principales ciudades de Europa vestido como un príncipe con su casaquita color de pulga sus polainas de terciopelo sus zapatos de hebilla y el pelo largo y rizado atado por detrás como las pelucas el padre no se cuidaba de la salud del pianista pigmeo que no era buena sino de secar de él cuanto dinero podía pero a Mozart lo salvaba su carácter alegre porque era un maestro en música pero un niño en todo lo demás a los catorce años compuso su ópera de Mitrídates que se representó veinte noches seguidas a los treinta y seis en su cama de moribundo consumido por la agitación de su vida y el trabajo desordenado compuso el Requiem que es una de sus obras más perfectas el padre de Beethoven quería hacer de él una maravilla y le enseñó a fuerza de porrazos y penitencias tanta música que a los trece años el niño tocaba en público y había compuesto tres sonatas pero hasta los veintiuno no empezó a producir sus obras sublimes Weber que era un muchacho muy travieso publicó a los doce sus seis primeras fugas y a los catorce compuso su ópera las ninfas del bosque la famosísima del cazador la compuso a los treinta y seis Mendelssohn aprendió a tocar antes que hablar y a los doce años ya había escrito tres cuartetos para piano violines y contrabajo dieciséis años cumplía cuando acabó su primera ópera las bodas de Camacho a los dieciocho escribió su sonata en si bemol antes de los veinte compuso su sueño de una noche de verano a los veintidós su sinfonía de reforma y no cesó de escribir obras profundas y difíciles hasta los treinta y ocho que murió Meyer Beer era a los nueve pianista excelente y a los dieciocho puso en el teatro de Munich su primera pieza la hija de Jefté pero hasta los treinta y siete no ganó fama con su Roberto el Diablo el inglés Carlyle habla en su vida del poeta Schiller de un Daniel Schubert que era poeta músico y predicador y a derechas no era nada todo lo hacía por espasmos y se consaba de todo de sus estudios de su pereza y de sus desórdenes era hombre de mucha capacidad notable como músico como predicador muy elincuente y avid periodista a los cincuenta y dos años murió y su mujer e hijo quedaron en la miseria pero Franz Schubert el niño maravilloso de Viena vivió de otro modo aunque no fue mucho más feliz tocaba el violín cuando no era más alto que él lo mismo que el piano y el órgano con leer una vez una canción tenía bastante para ponerla en música exquisita que parece de sueño y de capricho y como si fuera un aire de colores escribió más de quinientas melodías a más de óperas misas sonatas sinfonías y cuartetos murió pobre a los treinta y un años entre los músicos de Italia se ha visto la misma precocidad Sima Rosa hijo de un zapatero remendón era autor de los diecinueve de la baronesa de Stramba a los ocho tocaba Paganini en el violín una sonata suya el padre de Rossini tocaba el trombón en una compañía de cómicos ambulantes en que la madre iba de cantatriz a los diez años Rossini iba con su padre de segundo luego cantó en los coros hasta que se quedó sin voz y a los veinte y un años era el autor famoso de la ópera Tancredo entre los pintores y escultores han sido muchos los que se han revelado en la niñez el más glorioso de todos es Miguel Ángel cuando nació lo mandaron al campo a criarse con la mujer de un picapedrero por lo que decía él después que había bebido el amor de la escultura con la leche de la madre en cuanto pudo manejar un lápiz le llenó las paredes al picapedrero de dibujos y cuando volvió a Florencia cubría de gigantes y leones el suelo de la casa de su padre en la escuela no adelantaba mucho con los libros ni dejaba el lápiz de la mano y había que ir a sacarlo por fuerza de casa de los pintores la pintura y la escultura eran entonces oficios bajos y el padre que venía de familia noble gastó en vano razones y golpes para convencer a su hijo de que no debía ser un miserable cortapiedras pero cortapiedras quería ser el hijo y nada más se dio el padre el fin y lo puso de alumno en el taller del pintor guirlandio quien halló tan adelantado al aprendiz que convino en pagarle un tanto por mes al poco tiempo el aprendiz pintaba mejor que el maestro pero vio las estatuas de los jardines célebres de lorenzo de medicis y cambio entusiasmado los colores por el cincel adelantó con tanta rapidez en la escultura que a los dieciocho años admiraba florencia su bajo relieve de la batalla de los centauros a los veinte hizo el amor dormido y poco después su colosal estatua de david pintó luego uno tras otro sus cuadros terribles y magníficos benvenuto selene aquel genio creador en el arte de ornamentar dice que ningún cuadro de miguel ángel vale tanto como el que pintó a los veintinueve años en que unos soldados de pisa sorprendidos en el baño por sus enemigos salen del agua a arremeter contra ellos la precocidad de rafael fue también asombrosa aunque su padre no se le oponía si no le celebraba su pasión por el arte a los diecisiete años ya era pintor eminente cuentan que se llenó de admiración al ver las obras grandiosas de miguel ángel en la capilla cistina y que dio en voz alta gracias a dios por haber nacido en el mismo siglo de aquel genio extraordinario rafael pintó su escuela de atenas a los veinticinco años y su transfiguración a los treinta y siete estaba acabándola cuando mirió y el pueblo romano llevó la pintura al panteón el día de los funerales hay quien piensa que la transfiguración de rafael incompleta como está es el cuadro más bello del mundo leonardo da vinci sobresalió desde la niñez en las matemáticas la música y el dibujo en un cuadro de su maestro verrocio pintó un ángel de tanta hermosura que el maestro desconsolado de verse inferior al discípulo dejó para siempre su arte cuando leonardo llegó a los años mayores era la admiración del mundo por su poder como arquitecto e ingeniero y como músico y pintor guercino a los diez años adornó con una virgen de fino dibujo la fachada de su casa tintoretto era un discípulo tan aventajado que su maestro tiziano se enceló de él y lo despidió de su servicio el desaire le dio ánimo en vez de acobardarlo y siguió pintando tan deprisa que le decían el furioso canova el escultor hizo a los cuatro años un león de un pan de mantequilla el dinamarques thor waldsen tallaba a los trece mascarones para los barcos en el taller de su padre que era escultor en madera y a los quince ganó la medalla en copenhagen por su bajo relieve del amor en reposo las poetas también suelen dar pronto muestras de su vocación sobre todo los de alma inquieta sensible y apasionada dante a los nueve años escribía versos a la niña de ocho años de que habla en su vida nueva a los diez años lamentó taso en verso su separación de su madre y hermana y se comparó al triste ascanillo cuando huía de troya con su padre en ellas a cuestas a los treinta y un años puso las últimos octavos a su poema de la jerusalén que empezó a los veinticinco de diez años andaba metastasio improvisando por las calles de Roma y Goldoni que era muy revoltoso compuso a los ocho su primera comedia muchos veces se escapó Goldoni de la escuela para irse detrás de los cómicos ambulantes su familia logró que estudiase lees y un poco años ganó fama de excelente abogado pero la vocación natural pudo más en él y dejó la curia para hacerse el poeta famosa de los comediantes Alfieri demostró cualidades extraordinarias desde la juventud de niño era muy endeble como muchos poetas precoces y en extremo meditabundo y sensible a los ocho años se quiso envenenar en un arrebato de tristeza con unas hierbas que le parecían de cicuta pero las hierbas solo le sirvieron de purgante lo encerraron en su cuarto y lo hicieron ir a la iglesia en penitencia con su gorro de dormir cuando vio el mar por primera vez tuvo deseos misteriosos y conoció que era poeta sus padres ricos no se habían cuidado de educarlo bien y no pudo poner en palabras las ideas que le hervían en la mente estudió viajó vivió sin orden se enamoró con frenesí su amada no lo quiso y él resolvió morir pero un criado le salvó la vida se curó se volvió a enamorar volvió la novia a desdeñarlo se encerró en su cuarto se cortó el pelo de raíz y en su soledad forzosa empezó a escribir versos tenía 26 años cuando se representó su tragedia Cleopatra en 7 años compuso 14 tragedias Cervantes empezó a escribir en verso y no tenía todo el bigote cuando ya había escrito sus pastorales y canciones a la moda italiana Weiland el poeta alemán leía de corrido a los 3 años a los 7 traducía del latín a Cornelio Nepote y a los 16 escribió su primer poema didáctico del mundo perfecto Klopstock que desde niño fue impetuoso y apasionado comenzó a escribir su poema de la mesiada a los 20 años Schiller nació con la pasión por la poesía cuentan que un día de tempestad lo encontraron encaramado en un árbol a donde se había subido para ver de donde venía el rayo por qué era tan hermoso Schiller leo la mesiada a los 14 años y se puso a componer un poema sacro sobre Moisés de Goethe se dice que antes de cumplir los 8 años escribía en alemán en francés en italiano en latín y en griego y pensaba tanto en las cosas de la religión que imaginó un gran dios de la naturaleza y le encendía hogares en señal de adoración con el mismo afán estudiaba la música y el dibujo y todo especie de ciencias el bravo poeta corner murió a los 20 años como quería él morir defendiendo a su patria era enfermizo de niño pero nada contuvo su amor por las ideas nobles que se celebran en los versos dos horas antes de morir escribió el canto de la espada Tomás Moore el poeta de las melodías irlandeses dice que casi todas las comedias buenas y muchos de las tragedias famosas han sido obras de la juventud Lope de Vega y Calderón que son los que más han escrito para el teatro empezaron muy temprano uno a los 12 años y otro a los 13 Lope cambiaba sus versos con sus condisípulos por juguetes y láminas y a los 12 años ya había compuesto dramas y comedias a los 18 publicó su poema de la arcadilla con pastores por héroes a los 26 iba en un barco de la armada española cuando el asalto a Inglaterra y en el viaje escribió varios poemas pero los centenares de comedias que lo han hecho célebre los escribió después de su vuelta a España siendo ya sacerdote calderón no escribió menos de 400 dramas a los 13 años compuso su primera obra el carro del cielo a los 50 se hizo sacerdote como Lope y ya no escribió más que piezas sagradas estos poetas españoles escribieron sus obras principales antes de llegar a los años de la madurez entre los poetas de las tierras del norte la inteligencia anda mucho más despacio Molière tuvo que educarse por sí mismo pero a los 31 años ya había escrito el atolondrado Voltaire a los 12 escribía sátiras contra los padres jesuitas del colegio en que se estaba educando su padre quería que estudiase lees y se desesperó cuando supo que el hijo andaba recitando versos entre la gente alegre de París a los 20 años estaba Voltaire preso en la bastilla por sus versos burlescos contra el rey vicioso que gobernaba en Francia en la prisión corrigió su tragedia de Édipo y comenzó su poema La Enriada el alemán Kotzebue fue otro genio dramático precoz a los 7 años escribió una comedia en verso de una página entraba como podía en el teatro de Wimar y cuando no tenía con qué pegar se escondía detrás del bombo hasta que empezaba la representación su mayor gusto era andar con teatros de juguete y mover a los muñecos en la escena a los 18 años se presentó su primera tragedia en un teatro de amigos Victor Hugo no tenía más que 15 años cuando escribió su tragedia Irtamene ganó tres premios seguidos en los juegos florales a los 20 escribió Bug Hargal y un año después su novela Anne de Islandia y sus primeras odas y baladas casi todos los poetas franceses de su tiempo eran muy jóvenes en Francia decía en burla el crítico Moreau ya no hay quien respete a un escritor si tiene más de 18 años el inglés con greve escribió a los 19 su novela incógnita y todas sus comedias antes de los 25 a Sheridan lo llamaba su maestro burro incorregible pero a los 26 años había escrito su escuela del escándalo entre los poetas ingleses de la antigüedad hubo muy pocos precoces se sabe poco de Chaucer Shakespeare y Spencer el mismo Shakespeare llama primogénito de su invención al poema Venus y Adonis que compuso a los 28 años Milton tendría 26 años cuando escribió su comus pero Cowley escribía versos mitológicos a los 12 años Pop empezó a hablar en versos su salud era mísera y su cuerpo deforme pero por más que le doliera la cabeza los versos le salían muchos y buenos él que había de idear la borricada volvió un día a su casa echado de la escuela por una sátira que escribió contra el maestro Samuel Johnson dice que Pop escribió su oda a la soledad a los 12 años y sus pastorales a los 16 de los 25 a los 30 tradujo la Ilíada el infeliz Chatterton logró engañar con una maravillosa falsificación literaria a los eruditos más famosos de su tiempo rebó sangenio la oda de Chatterton a la libertad y su canto del bardo pero era fiero y arrogante de carácter descompuesto y defectuoso y rebelde contra las leyes de la vida murió antes de haber comenzado a vivir Robert Burns el poeta escocés escribía ya a los 16 años sus encantadoras canciones montañesas el irlandés Moore componía a los 13 versos buenos a su celia famosa y a los 14 había empezado a traducir del griego a anacreonte en su casa no sabían que significaban aquellas ninfas aquellos placeras álados y aquellas canciones al vino Moore se libró pronto de estos modelos peligrosos y alcanzó fama mejor con los versos ricos de la Lala Rook y la prosa ejemplar de su vida de Viron Keats el más grande de los poetas jóvenes de Inglaterra murió a los 24 años ya célebre pero nadie hubiera podido decir en su niñez que había de ser ilustre por su genio poético aquel estudiantuelo feroz que andaba siempre de peleas y puñetazos es verdad que leía sin cesar aunque no pareció revelársele la vocación hasta que leyó a los 16 años la reina encantada de Spencer desde entonces sólo vivió para los versos shelley cifre precocísimo cuando estudiaba en eton a los 15 años publicó una novela y dio un banquete a sus amigos con la ganancia de la venta era tan original y de verde que todos le decían el ateo shelley o el loco shelley a los 18 publicó su poema de la reina mob a los 19 lo echaran del colegio por el atrevimiento con que defendió sus doctrinas religiosas a los 30 años murió ahogado con un tomo de versos de kits en el bolsillo maravilloso es la poesía de shelley por la música del verso la elegancia de la construcción y la profundidad de las ideas era un manojo de nervios siempre vibrantes y tenía tales ilusiones y rarezas que sus condisípulos lo tenían por destornillado pero su inteligencia fue vivísima y sutil su cuerpo frágil se estremecía con las más delicadas emociones y sus versos son de incomparable hermosura vieron fue otro genio extraordinario y errante de la misma época de shelley y de kits desde la escuela se le conoció el carácter turbulento y arrebatado de los libros se cuidaba poco pero antes de los ocho años ya sufría de penas de hombre tenía una pierna más corta que la otra aunque eso no le quitaba los brillos y se hizo el dueño de la escuela a fuerza de puños como kits el mismo cuenta que de siete batallas perdía una cuando estaba en cambridge de estudiante tenía en su casa un oso y varios perros de presa y cada día contaban de él una historia escandalosa aquel era sin embargo el niño sensible que a los doce años había celebrado en versos sentidos a una prima suya leía con afán todos los libros de literatura y a los dieciocho años publicó para sus amigos su primer libro de versos horas de ocio la revista de edinburgo habló del libro con desdén y birón contestó con su célebre sátira sobre los poetas ingleses y los críticos de escocia cumplía con veinticuatro cuando salió al público el primer canto de su poema Childe Harold a los veinticinco años dice Macaulay se vio Byron en la cima de la gloria literaria con todos los ingleses famosos de la época a sus pies Byron era ya más célebre que Scott Wordsworth y Southie apenas hay ejemplo de un ascenso tan rápido y tan vertinosa eminencia murió a los treinta y siete años edad fatal para tantos hombres de genio Coleridge escribió a los veinticinco su himno del amanecer donde se ven en unión completa la sublimidad y la energía Bulwer-Lytton tenía hecho a los quince su Ismael a los diecisiete había publicado su primer tomo la poetisa Barrett Browning que desde los diez escribía en verso y prosa Robert Browning su marido publicó el Paracelso a los veintitrés a los veinte había escrito Tennyson algunos de las poesías meliodiosas que han hecho ilustre su nombre se ve pues que en el fuego tumultuosa de la juventud han nacido muchas de las obras más nobles de la música la pintura y la poesía suele el genio poético decaer con los años aunque Goethe dice que con la edad se va haciendo mejor el poeta es seguro que si no hubieran muerto tan temprano los poetas precoces habrían imaginado después obras más perfectas que las de su juventud la fuerza del genio no se acaba con la juventud pero las dotes especiales que hacen más tarde ilustres a los hombres se revelan casi siempre entre los diecisiete y veintitrés años puede irse desarrollando poco a poco el talento poético pero él que es poeta de veras siempre lo mostrará de algún modo Crabb y Wordsworth que descubrieron el genio tarde escribían versos desde la niñez Crabb llenó de versos toda una gaveta cuando estaba de aprendiz de cirujano y Wordsworth que era agrio y melancólico de niño empezó a hacer cuartetas heroicas a los catorce Shelley dice de Wordsworth que no tenía más imaginación que un cachorro lo que no quita que sea Wordsworth un poeta inmortal no fue precoz como Shelley pero creció despacio y con firmeza como un roble hasta que llegó a su majestuosa altura Walter Scott tampoco fue precoz de niño su maestro dijo que no tenía cabeza para el griego y el mismo cuenta que fue de muchacho muy travieso y holgazán pero gozaba de mucha salud y era gran amigo de los juegos de su edad en lo primero en que se le vio el genio fue en su gusto por las baladas antiguas y en su facilidad extraordinaria para inventar historias cuando su padre supo que había estado vagando por el país con su camarada Clark metiéndose por todas partes y posando en las casas de los campesinos le dijo dudo mucho señor de que sirva usted más que para cola de caballo de su facilidad para los cuentos el mismo Scott dice que en las horas de ocio de los inviernos cuando no tenían modo de estar al aire libre mantenía muchas horas maravillados con sus narraciones a sus compañeros de escuela que se peleaban por sentarse cerca del que les decía aquellas historias lindas que no acababan nunca dice carlil que en una clase de la escuela de gramática de edinburgo había dos muchachos john siempre hecho un brinquillo correcto educal walter siempre desarreglado borrico y tartamudo con el correr de los niños john llegó a ser el regidor john de un barrio infeliz y walter fue ser walter scott de todo el universo dice carlil con mucho seso que la legumbre más precoz y completa es la col a los treinta años no se podía decir de seguro que scott tuviera genio para literatura a los treinta y uno publicó su primer tomo del cancionero de escocia y no imprimió su novela waverly hasta los cuarenta y tres aunque la tenía escrita nueve años antes fin de músicos pintores y poetas grabado por roberto sage la última página de la edad de oro esta es una grabación de librovox todas las grabaciones de librovox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librovox punto org grabado por roberto sage la edad de oro por josé marty la última página hay un cuento muy lindo de una niña que estaba enamorada de la luna y no la podían sacar al jardín cuando había luna en el cielo porque le tendía los bracitos como si la quisiera coger y se desmayaba de la desesperación porque la luna no venía hasta que un día de tanto llorar la niña se murió en una noche de luna llena la edad de oro no se quiere morir porque nadie debe morirse mientras puede servir para algo y la vida es como todas las cosas que no debe deshacerlas sino el que puede volverlas a hacer es como robar deshacer lo que no se puede deshacerlo el que no se puede volver a hacer el que se mata es un ladrón pero la edad de oro se parece a la niñita del cuento porque siempre quiere escribir para sus amigos los niños más de lo que cabe en el papel que es como querer coger la luna no les ofreció la historia de la cuchara el tenedor y el cuchillo para este número pues no cupo ni otras muchas cosas más que les tenía escritas así es la vida que no cabe en ella todo el bien que pudiera uno hacer los niños debían juntarse una vez por lo menos a la semana para ver a quien podían hacerle algún bien todos juntos y ahora nos juntaremos el hombre de la edad de oro y sus amiguitos y todos en coro cogidos de la mano les daremos gracias con el corazón gracias como de hermano y las hermosas señoras y nobles caballeros que han tenido el cariño de decir que la edad de oro es bueno fin de la última página grabado por roberto sage la exposición de parís de la edad de oro esta es una grabación de libro box todas las grabaciones de libro box son del dominio público para más información para más información o para ser voluntario por favor visite libre box punto org grabado por roberto sage la edad de oro por josé martí la exposición de parís los pueblos todos del mundo se han juntado este verano de mil ochocientos ochenta y nueve en parís hasta hace cien años los hombres vivían como esclavos de los reyes que no los dejaban pensar y les quitaban mucho de lo que ganaban en sus oficios para pagar tropas con que pelear con otros reyes y vivir en palacios de mármol y de oro con creados vestidos de seda y señoras y caballeros de pluma blanca mientras los caballeros de veras los que trabajaban en el campo y en la ciudad no podían vestirse más que de pana ni ponerle pluma al sombrero y si decían que no era justo que los holgazanes viviesen de lo que ganaban los trabajadores si decían que un país entero no debía quedarse sin pan para que un hombre solo y sus amigos tuvieran coches y ropas de tisú y encaje y cenas con quince vinos el rey los mandaba a paliar o los encerraba vivos en la prisión de la bastilla hasta que se morían locos y mudos y a uno le puso una máscara de hierro y lo tuvo preso toda la vida sin levantarle nunca la máscara en todos los pueblos vivían los hombres así con el rey y los nobles como los amos y la gente de trabajo como animales de carga sin poder hablar ni pensar ni creer ni tener nada suyo porque a sus hijos se los quitaba el rey para soldados y su dinero se lo quitaba el rey en contribuciones y las tierras se les daba a todas a los nobles el rey francía fue el pueblo bravo el pueblo que se levantó en defensa de los hombres el pueblo que le quitó al rey el poder eso era hace cien años en mil setecientos ochenta y nueve fue como si se acabase un mundo y empezara otro los reyes todos se juntaron contra Francia los nobles de Francia ayudaban a los reyes de afuera la gente de trabajo sola contra todos pleó contra todos y contra los nobles y los mató en la guerra y con la cuchilla de la guillotina sangró Francia entonces como cuando abren un animal vivo y le arrancan las entrañas los hombres de trabajo se empurecieron se acusaron unos a otros y se gobernaron mal porque no estaban acostumbrados a gobernar vino a París un hombre atrevido y ambicioso vio que los franceses vivían sin unión y cuando llegó de ganarles todas las batallas a los enemigos mandó que lo llamasen emperador y gobernó a Francia como un tirano pero los nobles ya no volvieron a sus tierras aquel rey de oro y la seda ya no volvió nunca la gente de trabajo se repartió las tierras de los nobles y las leyes del rey ni en Francia ni en ningún otro país han vuelto los hombres a ser tan esclavos como antes eso es lo que Francia quiso celebrar después de cien años con la exposición de París para eso llamó Francia a París en verano cuando brilla más el sol a todos los pueblos del mundo y eso vamos a ver ahora como si lo tuviésemos delante de los ojos vamos a la exposición a esta visita que se están haciendo las razas humanas vamos a ver en un mismo jardín los árboles de todos los pueblos de la tierra a la orilla del río Sena vamos a ver la historia de las casas desde la cueva del hombre troglodita en un grieta de la roca hasta el palacio de granito y onyx vamos a subir con los noruegos de barba colorada con los negros senegaleses de cabello lanudo con las anamitas de moño y turbante con los árabes de vapuchas y alboros con el inglés callado con el yanqui celoso con el italiano fino con el francés elegante con el español alegre vamos a subir por encima de las catedrales más altas a la cúpula de la torre de hierro vamos a ver en sus palacios extraños y magníficos a nuestros pueblos queridos de América veremos entre lagos y jardines en monumentos de hierro y porcelana la vida del hombre entera y cuanto ha descubierto y hecho desde que andaba por los bosques desnudo hasta que navegaba por lo alto del aire y lo hondo de la mar en un templo de hierro tan ancho y hermoso que se parece a un cielo dorado veremos trabajando a la vez todas las máquinas y ruedas del mundo de debajo de la tierra como de un volcán de joyas vamos a ver salir en lluvias que parecen de piedras finas trescientas fuentes de colores que caen chispeando en un lago encendido vamos a ver vivir como viven en sus países de luz al javanés en su casa de cañas el egipcio cantando detrás de su burro el argelino que borda la lana a la sombra del palmar al siamés que trabaja la madera con los pies y los manos al negro del sudán que sale cojeando con la lanza de punta de su conuco de tierra al árabe que corre a caballo disparando la espingarda por la calle de dátiles con el álbornoz blanco al viento bailan en un café moro pasan las bailarinas de java con su casco de pluma salan de teatro vestidos de tigres los cómicos cochinchinos hombres de todos los pueblos andan asombrados por las calles morunas por las aldeas negras por el caserillo de bambú javanés por los puentes de junco de los malayos pescadores por el jardín criollo de plátanos y naranjos por el rincón donde de su techo labrado como un mueble rico levanta su torre ceñida de serpientes la pagoda y para nosotros los niños hay un palacio de juguetes y un teatro donde están como vivos el pícaro barba azul y la linda caperucita roja se le ve al pícaro la barba como el fuego y los ojos de león se le ve a la caperucita el gorro colorado y el delantal de lana cien mil visitantes entran cada día en la exposición en lo alto de la torre flota al viento la bandera de tres colores de la república francesa por veintidós puertas se puede entrar a la exposición la entrada hermosa es por el palacio del trocadero de forma de herradura que quedó de una exposición de antes y está ahora lleno de aquellos trabajos exquisitos que hacían con plata para las iglesias y las mesas de los príncipes los joyeros del tiempo de capa y espadón cuando los platos de comer eran de oro y las copas de beber eran como los cálices y del palacio se sale al jardín que es la primera maravilla de rosas nada más hay cuatro mil quinientos diferentes hay una rosa casi azul en una tienda de listas blancas y rojas venden unas mujeres jóvenes las podaderas afiladas los rastrillos de acero pulido las regaderas como de juguete con que se trabaja en los jardines la tierra está en cánteros rodeados de acequillas por donde corre el agua clara haciendo a los cánteros como islotes uno está lleno de pensamientos negros y otro de fresas como corales escondidas entre las hojas verdes y otra de chícharos y de espárragos que dan la hoja muy linda hay un cántero rojo y amarillo que es de tulipanes un rincón es de enredaderas y el del lado de helechos gigantescos con hojas como plumas en un laberinto flotan sobre el agua la ninfea y el nelumbio rosado del indostán y el loto del río nilo que parece una lira un bosque es de árboles de copa de pico pino abeto otro es de árboles desfigurados que dan la fruta pobre porque les quitan a las ramas su libertad natural dentro de un cercado de cañas están los lirios y los cerezos del japon en sus tibores de porcelana blanca y sul al pie de un palmar con las paredes de cuanto tronco hay está el pabellón de aguas y bosques donde se ve como se ha de cuidar a los árboles que dan hermosura y felicidad a la tierra a la sombra de un arce del japón están en tazas rústicas la wellingtonia del norte que es el pino más alto y la arraucario el pino de chile por sobre un puente se pasa el río de parís el sena famoso y ya se ven por todas partes los grupos de gente asombrada que vienen de los edificios de ríos del río donde están la galería del trabajo en que coincen los bizcochos en un horno enorme y destilan licor del albique de bronce rojo y en la máquina de cilindro están moliendo chocolate con el cacao y el azúcar y en las bandejas calientes están los dulceros de gorro blanco haciendo caramelos y yemas todo lo de comer se ve en la galería una montaña de azúcar un árbol de ciruelas pasas una columna de jamones y en la sala de vinos un túnel donde caerían quince convidados a la mesa y un mapa de relieve que todos quieren ver a un tiempo donde está todo el arte del vino la cepa con los racimos los hombres cogiendo en cestos la uva en el mes de la vendimia la artesa donde fermenta la vid machucada la cueva fría donde ponen el mosto a reposar luego el vino puro como topacio deshecho y la botella de donde salta con su espuma olorosa el champaña cerca está la historia entera del cultivo del campo en modelos de realce y en cuadros y libros y un pabellón de arados de acero reluciente y una colmena de abejas de miel junto al moral de hoja velluda en que se creía el gusano de seda y los semilleros de peces que nacen de los huevos presos en cajones de agua y luego salen a crecer a miles por la mar y los ríos los más admirados son los que vienen de ver las cuarenta y tres habitaciones del hombre la vida del hombre está allí desde que apareció por primera vez en la tierra peleando con el oso y el rengífero para abrigarse de la helada terrible con la piel acurrucado en su cueva así nacen los pueblos hoy mismo el salvaje imita los grutas de los bosques o los agujeros de la roca luego ve el mundo hermoso y siente con el cariño deseo de regalar y se mira el cuerpo en el agua del río y va imitando en la madera y la piedra de sus casas todo lo que le parece hermosura su cuerpo de hombre los pájaros una flor el tronco y la copa de los árboles y cada pueblo crece imitando lo que ve a su alrededor haciendo sus casas como las hacen sus vecinos enseñándose en sus casas como es si de clima frío o de tierra caliente si pacífico o amigo de pelear si artístico y natural o vano y ostentoso allí están las chozas de piedra bruta y luego pulida de los primeros hombres la ciudad lacustre del tiempo en que levantaban las casas en el lago sobre pilares para que no las atacasen las fieras las casas altas cuadradas y ligeras de mirador corrido de los pueblos de sol que eran antes las grandes naciones el egipto sabio la fenicia comerciante la siria guerriadora la casa del indostán es alta como ellas la de persia es ya un castillo de rica loza azul porque allí saltan del suelo las piedras preciosas y las flores y las aves son de mucho color parece una familia de casas la de los hebreos los griegos y los romanos todas de piedra y bajas con tejado o azotea y se ve por los semejantes que eran del país la casa etrusca y la bizantina por el norte de europa vivían entonces los unos bárbaros como allí se ve en su tienda de andar y el germano y el galo en sus primeras casas de madera con el techo de paja y cuando con las guerras se juntaron los pueblos tuvo rusia esa casa de adornos y colorines como la casa hindú y los bárbaros pusieron en sus caserones la piedra labrada y graciosa de los italianos y los griegos luego al fin de la edad que medio entre aquella pelea el descubrimiento de américa volvieron los gustos de antes de grecia de roma en las casas graciosas y ricas del renacimiento en américa vivían los indios en palacios de piedra con adornos de oro como esa de los aztecas de méxico y esa de los incas del perú al moro de áfrica se le ve por su casa de piedra bordada que conoció a los hebreos y vivió en bosques de palmeras defendiéndose de sus amigos desde la torre viendo en el jardín a la gacela entre las rosas y en la arena de la orilla los caprichos de espuma de la mar el negro del sudán con su casa blanca de techo rodeado de campanillas parece moro el chino ligero que vive de pescado y arroz hace su casa de tabla y de bambú el japonés vive tallando el marfil en sus casas de estera y tabloncillo allí se ve donde habitan ahora los pueblos salvajes el esquimal en su casa redonda de hielo en su tienda de pieles pintados el indio norteamericano pintadas de animales raros y hombres de cara redonda como los que pintan los niños pero a dónde va el gentío con un silencio como de respeto es a la torre Eiffel el más alto y atrevido de los monumentos humanos es como el portal de la exposición arrancan de la tierra rodeados de palacios sus cuatro pies de hierro se juntan en arco y van ya casi unidos hasta el segundo estrado de la torre alto como la pirámide de Cheops de allí fina como un encaje valiente como un héroe delgada como una flecha sube más arriba que el monumento de Washington que era la altura mayor entre las obras humanas y se hunde donde no alcanzan los ojos en lo azul con la campanilla como la cabeza de los montes coronado de nubes y todo de la raíz al tope es un tejido de hierro sin apoyo apenas se levantó por el aire los cuatro pies muerden como raíces enormes en el suelo de arena hacia el río por donde caen dos de los pies el suelo era movedizo le hundieron dos cajones les sacaron de adentro la arena floja y los llenaron de cimiento seguro de las cuatro esquinas arrancaron como para juntarse en lo alto los cuatro pies recios con un andamio fueron sosteniendo las piezas más altas que se caen por la mucha inclinación sobre cuatro pilares de tablones habían levantado el primer estrado que como una corona lleva alrededor los nombres de los grandes ingenieros francesas allá en el aire una mañana hermosa encajaron los cuatro pies en el estrado como una espada en una vaina y se estuvo sin parales la torre de allí como lanzas que apuntaban al cielo salieran las vergas delicadas de cada una colgaba una grúa allá arriba subían danzando por el aire los pedazos nuevos los obreros agarrados a la verga con las piernas como el marinero al cordaje del barco clavaban el ribete como quien pone el pabellón de la patria en el asta enemiga así acostados de espalda puestos de caro el vacio sujetos a la verga que el viento sacudía como una rama los obreros con blusa y gorro de pieles ajustaban en invierno en el remolino del vendaval y de la nieve las piezas de esquina los cruceros los sostenes y se elevaba por sobre el universo como si fuera a colgarse del cielo aquella blonda calada en su navecilla de cuerdas se balanceaban con la brocha del rojo en las manos los pintores el mundo entero va ahora como moviéndose en la mar con todos los pueblos humanos a bordo y del barco del mundo la torre en el mástil los vientos se echan sobre la torre como para derribar a la que los desafía y huyen por el espacio azul vencidos y despedazados allá abajo la gente entra como las abejas en el colmenar por los pies de la torre suben y bajan por la escalera de caracol por los ascensores inclinados dos mil visitantes a la vez los hombres como gusanos hormiguean entre las mallas de hierro el cielo se ve por entre el tejido como en grandes triángulos azules de cabeza cortada de picos agudos del primer estrado abierto con sus cuatro hoteles curiosos se sube por la escalinata de hélice el descanso segundo donde se escribe y se imprime un diario a la altura de la cúpula de San Pedro el cilindro de la prensa de vueltas los diarios salen húmedos al visitante le dan una medalla de plata al estrado tercero suben los valientes a trescientos metros sobre la tierra y el mar donde no se oye el ruido de la vida y el aire allá en la altura parece que limpia y besa abajo la ciudad se tiende muda y desierta como un mapa de relieve veinte leguas de ríos que chispean de valles iluminados de montes de verde negruzco se ven con el anteojo sobre el estrado se levanta la campanilla donde dos hombres en su casa de cristal estudian los animales del aire la carrera de las estrellas y el camino de los vientos de una de las raíces de la torre sube culebreando por el alambre vibrante la electricidad que enciende en el cielo negro el faro que derrama sobre París sus ríos de luz blanca roja y azul como la bandera de la patria en lo alto de la cúpula ha hecho su nido una golondrina por debajo de la torre se va sin poder hablar del asombro a los jardines llenos de fuentes y rodeados de palacios y el más grande de todos al fondo donde caben las muestras de cuanto se trabaja en la humanidad con la puerta de hierro bordado lleno de guirinaldes como se labraba antes el oro de los ricos y sobre el portón imitando la bóveda del cielo la cúpula de porcelanas relucientes y en la corona abriendo las alas como para volar una mujer que lleva en la mano una rama de oliva a la entrada del pórtico está con una mana en la cabeza de un león la libertad en bronce y delante de la gran fuente donde van por el agua los hombres y mujeres que los poetas de antes dicen que hubo en la mar las nereidas y los ritones llevando en hombros como si fueran en triunfo la barca donde en figuras de héroes y heroinas el progreso el ciencia y el arte dan vivas a la república sentada más alta que todos que levanta la entorcha encendida sobre sus alas a cada lado del jardín desde el palacio grande hasta la torre hay otro palacio de oros y esmaltes uno para los estatuas y los cuadros donde están los paisajes ingleses de montes y animales las pinturas graciosas de los italianos con campesinos y con niños los cuadros españoles de muertes y de guerra con sus figuras que parecen vivas y la historia elegante del mundo en los cuadros de Francia de las bellas artes le llaman a ese y al del otro lado el palacio de las artes liberales que son los de los trabajos de utilidad y todos las que no sirven para mero adorno la historia de todo se ve allí del grabado la pintura la escultura las escuelas la imprenta parece que se anda por lo perfecto y vino de todo entre agujas y ruedas de reloj allí se ve en miniatura de cera a los chinos observando en su torre los astros del cielo allí está el químico la voiciere de medias de seda y chupa azul soplando en su retorta para ver cómo está hecho el pedrusco que cayó a la tierra de una estrella rota y fría allí entre las figuras de las diferentes razas del hombre están sentados por tierra trabajando el pedernal como los que desenterraron en Dinamarca hace poco cabezudos y fuertes los hombres de la edad de bronce y ya estamos al pie de la torre un bosque tiene a un lado y otro bosque al otro uno tiene más verde y es como una selva de recreo con su casa sueca de pino llenas de flores las ventanas a la orilla de un lago y la ispa de puerta bordada y techo de picos en que vive el labrador ruso y la casa linda de madera con ventanas de triángulo en que pasa los meses de nevada el finlandés enseñando a sus hijos a pintar y a pensar a amar a las poetas de finlandia y a componer el arpón de la pesca y el trineo de la cacería mientras talla el abuelo el granito como ópalo o saca botes y figuras de una rama seca y las mujeres de gorro alto y delantal tejen su encaje fino junto a la chimenea de madera labrada hay teatro allí y lecherías y una casa de anchos comedores y creados de chaqueta negra que pasan con las botellas de vino en cestos a la hora de comer cuando los pájaros cantan en los árboles pero al otro lado es donde se nos va el corazón porque allí están al pie de la torre como los retoños del plátano alrededor del tronco los pabellones famosos de nuestras tierras de américa elegantes y ligeros como un guerrero india el de bolivia como el casco el de méxico como el cinturón el de la argentina como el penacho de colores parece que la miran como los hijos al gigante es bueno tener sangre nueva sangre de pueblos que trabajan el de brasil está allí también como una iglesia de domingo en un palmar con todo lo que se da en sus selvas tupidas y vasos y urnas raras y los indios marajos del amazonas y en una fuente una victoria regia en que puede navegar un niño y orquídeas de extraña flor y sacos de café y montes de diamantes brilla un sol de oro allí por sobre los árboles y sobre los pabellones y es el sol argentino puesto en lo alto de la cúpula blanca y azul como la bandera del país que entre otras cuatro cúpulas corona con grupos de estatua en las esquinas del techo el palacio de hierro dorado y cristales de color en que la patria del hombre nuevo de américa convida al mundo lleno de asombro a ver lo que puede hacer en pocos años un pueblo recién nacido que habla español con la pasión por el trabajo y la libertad con la pasión por el trabajo mejor es morir abrazado por el sol que ir por el mundo como una piedra viva con los brazos cruzados una estatua señala a la puerta un mapa donde se ve de realce la república con el río por donde entran el país los vapores repletos de gente que va a trabajar con las montañas que crían sus metales y las pampas extensas cubiertas de ganados de lieve está ahí la ciudad modelo de la plata que apareció de pronto en el llano silvestre con ferrocarriles y puerto y cuarenta mil habitantes y escuelas como palacios y cuanto dan la oveja y el bue se ve allí y todo lo que el hombre atrevido puede hacer de la bestia mil cueros mil lanas mil tejidos mil industrias la carne fresca en la sala de enfriar crines cuernos capullos plumas paños cuanto el hombre ha hecho el argentino lo intenta hacer de noche cuando el gentío llama a la puerta se enseñan a la vez en sus globos de cristal blanco azul y rojo y verde las mil luces eléctricas del palacio como con un cinto de dioses y de héroes está el templo de acero de méxico con la escalinata solemne que lleva al portón y en lo alto de él el sol donatiu viendo como crece con su calor la diosa sipactli que es la tierra y los dioses todos de la poesía de los indios los de la casa y el campo los de las artes y el comercio están en los dos muros que tiene la puerta a los lados como dos alas y los últimos valientes cacama cuitlahuac y cuatemoc que murieron en la pelea y quedamos en las parrillas defendiendo de los conquistadores la independencia de su patria dentro en las pinturas ricas de las paredes se ve como eran los mexicanos de entonces en sus trabajos y en sus fiestas la madre viuda dando su parecer entre los regidores de la ciudad los campesinos sacando el aguamiel del tronco del agave los reyes haciéndose visitas en el lago en sus canoas adornadas de flores y ese templo de acero lo levantaron al pie de la torre dos mexicanos como para que no les tocasen su historia que es como madre de un país los que no la tocaron como hijos así se debe querer a la tierra en que uno nace con fiereza con ternura las cortinas hermosas las vidrieras de caoba en que están las filigranas de plato los tejidos de vibras las esencias de olor los platos de esmalte y las jaras de barniz los ópalos los vinos los arneses los azucares todo tiene por adorno letras y figuras indias vivos parecen con sus trajes de cuero de flecos y galones y sus sombreros anchos con trenzado de plata y oro y su sarape al hombro de seda de color vivos como si fueran a montar a caballo los maniquíes del estanciero rico del joven elegante que cuida de su hacienda y sabe voltear un toro a la puerta a un lado troncos colosales de madera fina repulida y al otro de color de rosa y verde mar la pirámide del mármol transparente de la tierra del onyx que parece nube cuajada de la puesta del sol del techo cuelga verde y blanca y roja la bandera del águila y juntos como hermanos están otros pabellones más el de Bolivia la hija de Bolivar con sus cuatro torres garciosas de cúpula dorada lleno de cuarzos de mineral riquísimo de restos del hombre salvaje y los animales como montes que hubo antes en américa y de hojas de coca que dan fuerza al cansado para seguir andando el del ecuador que es un templo inca con dibujos y adornos como los que los indios de antes ponían en los templos del sol y adentro los metales y cacaos famosos y tejidos y bordados de mucha finura en mostradores de cristal y de oro el pabellón de Venezuela con su fachada como de catedral y en la sala espaciosa tanta muestra de café y pilones de su panela dulce y libros de versos y de ingeniería y zapatos ligeros y finos el pabellón de Nijaragua con su tejado rojo como los de las casas del país y sus salones de los lados con los cacaos y vanillas de aroma y aves de plumas de oro y esmeralda y piedras de metal con luces de arco iris y maderos que dan sangre de olor y en la sala del centro el mapa del canal que van a abrir de un mar a otro de América entre los restos de las ruinas tiene ventanas anchas como las casas salvadoreñas y un balcón de madera muy hermoso el pabellón del Salvador que es país obrero que inventa trabajo fino y en el campo cultiva la caña y el café y hace muebles como los de París y sedas como las de León y bordados como los de Burano y lanas de tinte alegre tan buenas como las inglesas y tallados de mucha gracia en la madera y en el oro por un pórtico grandioso se entra entre sacos de trigo y muestras de mineral al palacio de hierro de Chile ahí la madera fuerte de los bosques del indio araucano los vinos topaxios y rojos las barras de plata y oro mate las artes todas de un pueblo que no se quiere quedar atrás la sal y el arbusto colorado del desierto al fondo hay como un jardín las paredes están llenas de cuadros de números y ahí al lado de Chile entraríamos ahora al palacio de los niños donde juegan los chiquitinas al caballito y al columpio y ven hacer barcos de cristal de venecia y las muñecas que hace el japonés envolviendo con el palitroque alrededor de una varita las pastas blandas de colores diferentes y hace un daimio con su sable y un micado de ahora con su levita a la francesa oh el teatro oh el hombre que está haciendo los confites oh el perro que sabe multiplicar oh el gimnasta que anda a caballo en una rueda y el palacio de juguetes todo por afuera desde el quicio hasta los banderines del techo pero si no tenemos tiempo como hemos de pararnos a jugar nosotros niños de américa si todavía hay tanto que ver si no hemos visto todos los pabellones de nuestras tierras americanas y esta casa de madera tan franca y tan amiga que convida a la gente a entrar a ver todo lo que da la tierra volcánica de su país uva y café enredaderas y tigres cocos y pájaros y los lleve a su colgadizo con cortinas a tomar en jicaras labrada su chocolate de espuma es el de Guatemala ese pabellón generoso y ese otro elegante con tantas maderas es el de la tierra donde se saben defender con ramas de árboles de los que vienen de afuera a quitarles el país de santo domingo ese otro es del Paraguay ese de la torre de mirador con las ventanas y puertas como de nación de mucho bosque que imita en sus cartas las grutas y los arcos de los árboles y ese otro suntuoso que tiene torres como lanzas y alegría como de salón ese que ha dado una parte de sus salas a dos pueblos de nuestra familia a Colombia que tiene ahora mucho que hacer al Perú que está triste después de una guerra que tuvo ese es el pueblo bravo y cordial de Uruguay que trabaja con arte y placer como él de Francia y peleó nueve años contra un mal hombre que lo quería gobernar y tiene un poeta de América que se llama Magariños vive de sus ganados el Uruguay y no hay pueblo en el mundo que haya inventado tantos modos de conservar la carne buena en el tazajo seco en caldos que parecen vino en la pasta negra del Ibeg y en bizcochos sabrosos y en la torre que se parece una lanza flota como llamando a los hombres buenos la bandera del sol de listas blancas y azules y tener que pasar tan deprisa por los palacios de una tierra enana como Holanda donde no hay holandés que no sea feliz y viva como en pueblo grande por su trabajo de marino de ingeniero de impresor de tejedor de encajes de tallador de diamantes de un pueblo como Bélgica que sabe tanto de cultivos y de hacer carruajes y casas y armas y losas y tapices y ladrillos no podemos ver el pabellón de Suiza con su escuela modelo su quesos como ruedas y su taller de relojes ni el de Hawaii que es el país donde todos saben leer y trabaja el hombre de la isla al pie del volcán de fuego la lava y la pluma ni el de la república de San Marino quien sabe donde esta San Marino con sus cristales pintados famosos y sus familias de escultores esa de la puerta tallada de colores es Serbia de cerca de Rusia donde hacen tapicería fina y mosaicos y ese comedor con su techo de aleros es de Rumania donde el más pobre viste de paños bordados y comen la carne casi cruda con mucha pimiento en platos de maderas y beben leche de búfalo está llena de sedas con recamos de flores y pájaros llena de palanquines y colmillos de elfante ese casa de dos techos de Siam el pueblo de la ceremonia y del arroz y a China quien no la conoce con su pabellón de tres tores donde no caban las cortinas con árboles y demonios de oro ni las cajas de marfil con dibujos de relieve ni el tapiz donde están con los siete colores de la luz los pájaros que van de corte por el aire cuando llega el mes de mayo a saludar al rey y la reina que son dos ruiseñores que fueron al cielo a ver quien se sienta en las nubes y se trajeron un nido de rayos del sol oh cuánto hay que ver el palacio hindú de rojo escuro con los ornamentos blancos como los bordados de trencilla y un vestido de mujer y tan tallado todo las ventanas menudas y la torre como la fuente de marmol las columnas de pórfido los leones de bronce que adornan la sala colgada de tapizarías y el Japón que es como la china con más gracia y delicadeza y unos jardineros viejos que quieren mucho a los niños y iglesia esa de la puerta baja con un muro a cada lado con la historia de antes en uno antes de que los romanos la vencieron cuando fue viciosa y la vida de trabajo de hoy en antigüedades en mármoles rojos en sedas finas en vinos olorosos desde que resucitó con la vuelta a la libertad y tiene ciudades como Pireo Siracusa Corfu y Patras que valen ya por los trabajadores tanto como las cuatro famosas de la Grecia vieja Atenas Esparta Tebas y Corinto y Persia con su entrada religiosa de mezquita de techo de azul vivo y adentro entra colgadores verdes y amarillas las casalotes cinceladas de calmar los olores los chales de seda que caben por una sortija los alfanes de puño enjuvado que cortan el hierro las violetes azurocados y las conservas de hojas de rosa y el bazar de los morroquíes con su arquería blanca que reluce al sol y sus moros de turbante y babucha bruñendo cuchillos tiñendo el cuero blando trenzando la paja labrando a martillazos el cobre bordando de hilo de oro el terciopelo y la calle del Cairo que es un calle egipcia como un jebito unos comprando albornoces otros tejiendo la lana en el telar unos pregonando con sus confites y otros trabajando de joyeros de torneros de alfereros de jugueteros y por todas partes alquilando el pollino los burreros burlones y allí arriba envuelta en velos la mora hermosa que mira desde su balcón de persianas caladas oh no hay tiempo tenemos que ir a ver la maravilla mayor y el atrevimiento que ablanda al verlo al corazón y hace sentir como deseo de abrazar a los hombres y de llamarlos hermanos volvamos al jardín entremos por el pórtico del palacio de las industrias pasemos con los ojos cerrados por la galería de las catorce puertas donde cada palo exhibe sus trabajos mejores y cada industria compuso la puerta de su departamento la platería con platas y oros y dos columnas de piedra azul la locería con parcelana y a su lejos la de muebles con madera esculpida como hojas de flor y la de hierro con picos y martillos y la de armas con ruedas cureñas balas y cañones y así todas por un corredor que hace pensar en cosas grandes se va a la escalera que lleve al balcón del monumento se alzan los ojos se ve llena de luz de sol una sala de hierro en que podrían moverse a la vez dos mil caballos en que podrían dormir treinta mil hombres y toda esta cubierta de máquinas que dan vueltas que aplastan que silban que echan luz que atraviesan el aire callados que corren temblando por debajo de la tierra en cuatro hileras están en el centro las máquinas mayores de un horno rojo las viene la fuerza viene por correas que no se ven de lo lejeras que andan que cuatro filas de postes cuelgan las ruedas de las correas alrededor unidas están todas las máquinas del mundo las que hacen polvo de acero las que afilan las agujas unas mujeres de delantal colorado trabajan en el papel holandés un cilindro que parece un elefante que se mueve está cortando sobres un mortero separa el grano de trigo de la cáscara un anillo de hierro está en el aire por la electricidad sin nada que lo sujete allí se funden los metales con que se hacen las letras de imprimir allí se hace el papel de tela o de madera allí la prensa imprime el diario lo echa del otro lado lo devuelve húmedo una máquina echa aire en el pozo de una mina para que no se ahoguen los mineros otra aplasta la caña y echa un chorro de miel pues da ganas de llorar el ver las máquinas desde el balcón rugen susurran es como la mar el sol entra a torrentes de noche un hombre toca un botón los dos alambres de la luz se juntan y por sobre las máquinas que parecen arrodilladas en la tiniebla derrama la claridad colgado de la bóvida el ciclo eléctrico lejos donde tienen edison sus invenciones se encienden de un chispazo veinte mil luces como una corona hay panoramas de parís de nápoles con su volcán y del mont blanc que da frío verlo y de la rada de río río hay otro que es en el centro como un puente de un buque y parece por la pintura que está allí el buque entero y el cielo y el mar hay el palacio de las pinturas finas y los acuarelistas y otro con adornos como de espejo de los que pintan al pastel hay los dos pabellones de parís donde se aprende a cuidar una ciudad grande hay talleres por los arrabales de la exposición donde se ve para que el egoísta aprenda a ser bueno el trabajo del hombre en las minas de huya en el fondo del agua en los tanques donde hierva como fango el oro hay allá lejos negras y feas las hornallas donde echan el carbón para el vapor los hombres tiznados pero adonde todos van es al campo que tiene delante el palacio donde los soldados mancos y cojos cuidan la sepultura de piedra de Napoleón rodeada de banderas rotas y en lo alto del palacio la cúpula dorada todos van a ver los pueblos extraños a la esplanada de los inválidos de paso no mas veremos el palacio donde está todo lo de pelear el globo que va por el aire a ver por donde viene el enemigo las palomas que saben volar con el recado tan arriba que no las alcanzan las balas y alguna les suele alcanzar y la paloma blanca cae llena de sangre en la tierra de paso veremos en el paballón de la república de áfrica del sur el diamante imperial que secaron allá de la tierra y es el más grande del mundo aquí están las tiendas de los soldados con sus fusiles a la puerta allí están graciosas las casas que los hombres buenos quieren hacer a los trabajadores para que vean luz los domingos y descansan en su casita limpia cuando vienen cansados allí con su torre como la flor de la magnolia está la pagoda de Cambodia la tierra donde ya no viven porque murieron por la libertad aquellos quemers que hacían templos más altos que los montes allí está con sus columnas de madera el palacio de Cochinchina y en el patio su estanque de peces dorados y los marcos de las puertas labrados a punta de cuchillo y en el fondo el ascalinato dos dragones con la boca abierta de losa reluciente parece chino el palacio de Anam con sus maderas pintadas de rojo y azul y en el patio un dios gigante del bronce de ellos que es como cera muy fina de color avellana y los techos y las columnas y las puertas talladas y hilos como los nidos o a hojas menudas como la copa de los árboles y por sobre los templos hindús con sus torres de colores y su monte de dioses de bronce a la puerta dioses de vientre de oro y de ojos de esmalte está lleno de sedas y marfiles de paños de plata bordados de zafiros el palacio central de todas las tierras que tiene Francia en Asia en una sala al levantar una colgadura azul ofrece una pipa de opio un elefante allá entre las palmeras brilla blanco y como de encaje el minarete del palacio de arquerías de árgel por donde andan como rees preces los árabes hermosos y callados con sus puertas de clavos y sus azoteas lleno de moros tunecinos y hebreos de barba negra bebiendo vino de oro en el café comprando puñales con letras del Corán en la hoja está entre bosques de dátiles el caserío de túnez hecho con piedras viejas y losas rotas de cartago un anamita solo sentado en cuclillas mira con los ojos a medio cerrar la pagoda de Angkor la de la torre como la flor de magnolia con el dios Buda arriba el Buda de cuatro cabezas y entre los palacios hay pueblos enteros de barro y de paja el negro canaco en su choza redonda el de futa jalón cosiendo el hierro en su horno de tierra el de quedagú con su calzón de plumas en la torre redonda en que se defiende el blanco y al lado de piedra y con ventanas de pelear la torre cuadrado en que veintiséis francesas echaron atrás a veinte mil negros que no podían clavar su lanza de madera en la piedra dura en la aldea de anam con las casas ligeras de techo de picos y corredores se ve el cochinchino sentado en la estera leyendo en su libro que es una hoja larga enrollada en un palo y a otro un actor que se pinta la cara de vermellón y de negro y al bonzo rezando con la capucha por la cabeza y las manos en la falda los jabaneses de blusa y calzón ancho viven felices con tanto aire y claridad en su campón de casas de bambú de bambú la cerca del pueblo las casas y las sillas el granero donde guardan el arroz y el tendido en que se juntan los viejos a mandar en las cosas de la aldea y las músicas con que van a buscar a las bailarinas de calzas de casco de plumas y brazaletes de oro el carila con su albornoz blanco se pasea a la puerta de su casa de barro baja y oscura para que el extranjero atrevido no entre a ver las mujeres de la casa sentadas en el suelo tejiendo en el telar con la frente pintada de colores detrás está la tienda del cabila que lleva a los viajes el pollino se revuelca en el polvo el hermano echa en un rincón la silla de cuero bordado de oro puro el viejito a la puerta está montando en el camello a su nieto que le ala la barba y afuera al aire libre es como una locura parecen joyas que andan aquellas gentes de traje de colores unos van al café a ver a los moros bailar con sus velos de gasa y su traje violeta moviendo despacio los brazos como si estuvieran dormidas otros van al teatro del campón donde están en hileras unos muñecos de cucurrucho viendo con sus ojos de porcelana a las balladeras jabanesas que bailan como si no pisasen y vienen con los brazos abiertos como mariposas en un café de mesas colorados con letras moras en las paredes los aisaus que son como unos locos de religión se sacan los ojos y se los dejan colgando y mascan cristal y coman alacranes vivos porque dicen que su dios les habla de noche desde el cielo y se los manda comer y en el teatro de los anámites los cómicos vestidos de panteras y de generales cuentan saltando hallando tirándose las plumas de la cabeza dando vueltas la historia del príncipe que fue de visita al palacio de un ambicioso y bebió una taza de té envenenado pero ya es de noche y ahora de irse a pensar a los clarines con su corneta de bronce toca a retirada los camellos se echan a correr el argelino sube al minarete a llamar a la oración el anámita saluda tres veces delante de la pagoda el negro canoca alza su lanza al cielo pasan comiendo dulces las bailarinas moras y el cielo de repente como en una llamarada se enciende de rojo ya es como la sangre ya es como cuando el sol se pone ya es del color del mar y la hora del amanecer ya es de un azul como si se entrara por el pensamiento el cielo ahora blanco como plata ahora violeta como un ramo de lilas ahora con el amarillo de la luz resplandecen las cúpulas de los palacios como coronas de oro allá abajo en lo de adentro de las fuentes están poniendo cristales de color entre la luz y el agua que cae en raudales del color del cristal y echa el cielo encendido sus florones de chispas la torre en la claridad luce en el cielo negro como un encaje rojo mientras pasaban debajo de sus arcos los pueblos del mundo fin de la Exposición de París grabado por Roberto Saje el camarón encantado de la edad de oro la edad de oro la edad de oro por jose marty el camarón encantado cuento de magia del francés la boulage allá por un pueblo del mar báltico del lado de rusia vivía el pobre lopi en un cazuco viejo sin más compañía que su hacha y su mujer el hacha bueno pero la mujer se llamaba masicas que quiere decir fresa agria y era agria masicas de veras como la fresa silvestre vaya un nombre masicas vaya un nombre masicas de la noche a la mañana porque estaban muy pobres y cuando la gente no es buena la pobreza los pone de mal humor de veras que era pobre la casa de lopi las arañas no hacían telas en sus rincones porque no había allí moscas que coger y dos ratones que entraron extraviados se murieron de hambre un día estuvo masicas mas buscapleitos que de costumbre y el buen leñador salió de la casa suspirando con el morral vacío al hombro el morral de cuero donde echaba el pico de pan o la col o las papas que le daban de limosna era muy de mañanita y al pasar cerca de un charco vio en la hierba húmeda uno que le pareció animal raro y negruzco de muchas bocas como muerto o dormido era grande por cierto era un enorme camarón al saco el camarón con esta cena le vuelve el juicio a esa hombrona de masicas quién sabe lo que dice cuando tiene hambre y echó el camarón en el saco pero qué tiene lopi que da un salto atrás que le tiembla la barba que se pone pálido del fondo del saco salió una voz tristísima el camarón le estaba hablando párate amigo párate y déjame ir soy el más viejo de los camarones más de un siglo tengo yo qué vas a hacer con este caparacho duro sé bueno conmigo como tú quieres que sean buenos contigo perdóname camaroncito que yo te dejaba ir pero mi mujer está esperando su cena y si le digo que encontré el camarón mayor del mundo y que lo dejé escapar esta noche sé yo a lo que suena un palo de escoba cuando se lo rompe su mujer a uno en las costillas y por qué se lo hace decir a tu mujer ay camaroncito eso me dices tú porque no sabes quién es masicas masicas es una gran persona que lo lleva a uno por la nariz y uno se deja llevar masicas me vuelve del revés y me saca todo lo que tengo en el corazón masicas sabe mucho pues mira leñador que yo no soy camarón como parezco sino una maga de mucho poder y si me oyes tu mujer se contentará y si no me oyes toda la vida te has de arrepentir tú contenta amasicas y yo te dejaré ir que por gusto a nadie le hago daño dime qué pescado le gusta más a tu mujer pues el que haya camarón que los pobres no escogen lo que has de hacer es que no vuelva yo con el morral vacío pues ponme en la hierba mete en el charco tu morral abierto y di peces al morral y tantos peces entraron en el morral que casi se le iba al opi de las manos las manos le bailaban al opi del asombro ya ves leñador dijo el camarón que no soy desagradecido ven acá todas las mañanas y en cuanto digas al morral peces tendrás el morral lleno de los peces colorados de los peces de plata de los peces amarillos y si quieres algo más ven y dime así camaroncito duro sácame del apuro y yo saldré y veré lo que puedo hacer por ti pero mira ten juicio y no le digas a tu mujer lo que ha sucedido hoy probaré señora maga probaré dijo el leñador y puso en la hierba con mucho cuidado el camarón milagroso que se metió de un salto en el agua iba como la pluma lopi de vuelta a su casa el morral no le pesaba pero lo puso en el suelo antes de llegar a la puerta porque ya no podía más de la curiosidad y empezaron los peces a saltar primero un lucio como de una vara luego una carpa radiante como el oro luego dos truchas y un mundo de meros masicas abrazó a lopi y lo volvió a abrazar y le dijo leñadorcito mío ya ves ya ves lopi lo que nos sucede por haber oído a tu mujer y salir temprano a buscar fortuna anda a la huerta anda y tráeme unos ajos y cebollas y tráeme unas setas anda anda al monte leñadorcito que te voy a hacer una sopa que no la come el rey y la carpa las haremos ni un regidor va a comer mejor que nosotros y fue muy buena por cierto la comida porque masicas no hacía sino lo que quería lopi y lopi estaba pensando en cuanto la conoció que era como una rosa fina y no le hablaba del miedo pero al otro día no le hizo masicas tantas fiestas al morral de pescados y al otro se puso a hablar sola y el sábado le sacó la lengua en cuanto lo vio venir y el domingo se le fue encima a lopi que volvía con su morral a cuestas mal marido mal hombre mal compañero que me vas a matar a pescado que de verte el morral me da el alma vueltas y qué quieres que traiga pues dijo el pobre lopi pues lo que comen todas las mujeres de los leñadores honrados una sopa buena y un trozo de tocino con tal pensó lopi que la maga me quiera hacer este favor y al otro día la mañanita fué al charco y se puso a dar voces camaroncito duro sácame del apuro y el agua se movió y salió una boca negra y luego otra boca y luego la cabeza con dos ojos grandes que resplandecían qué quiere leñador para mí nada nada para mí camaroncito qué he de querer yo pero ya mi mujer se cansó del pescado y quiere ahora sopa y un trozo de tocino pues tendrá lo que quiere tu mujer respondió el camarón al sentarte esta noche a la mesa dale tres golpes con el dedo meñique y di a cada golpe sopa aparece aparece tocino y verás que aparecen pero ten cuidado leñador que si tu mujer empieza a pedir no va a acabar nunca probaré señora maga probaré dijo lopi suspirando como una ardilla como una paloma como un cordero estuvo al otro día en la mesa masicas que comió sopa dos veces y tocino tres y luego abrazó a lopi y lo llamó lopi de mi corazón pero a la semana justa en cuanto vio en la mesa el tocino y la sopa se puso colorada de la ira y le dijo a lopi con los puños alzados hasta cuándo me has de atormentar mal marido mal compañero mal hombre que una mujer como yo ha de vivir con caldo y manteca pero qué quieres amor mío qué quieres pues quiero una buena comida mal marido un ganso asado y unos pasteles para postres en toda la noche no cerró lopi los ojos pensando en el amanecer y en los puños alzados de masicas que le parecieron un ganso cada uno y a paso de moribundo se fue arrimando al charco a los claros del día y las voces que daba parecían hilos por lo tristes por lo delgadas camaroncito duro sácame del apuro qué quiere el leñador para mí nada qué he de querer yo pero ya mi mujer se está cansando del tocino y la sopa yo no yo no me canso señora maga pero mi mujer se ha cansado y quiere algo ligero algo así como un gansito asado como unos pastelitos pues vuélvete a tu casa leñador y no tienes que venir cuando tu mujer quiera cambiar de comida sino pedírselo a la mesa que yo le mandaré a la mesa que se lo sirva en un salto llegó lopi a su casa e iba riendo por el camino y tirando por el aire el sombrero llena estaba ya la mesa de platos cuando él llegó con cucharas de hierro y tenedores de tres puntas y una jarra de estaño y el ganso con papas y un pudín de ciruelas hasta un frasco de anicete había en la mesa con su forro de paja pero masicas estaba pensativa y a lopi quién le daba todo aquello ella quería saber dímelo lopi y lopi se lo dijo cuando ya no quedaba del anicete más que el forro de paja y estaba masicas más dulce que el anís pero ella prometió no decírselo a nadie no había una vecina en doce leguas a la redonda a los pocos días una tarde que masicas había estado muy melosa le contó a lopi muchos cuentos y le acabó así el discurso pero lopi mío tú ya no piensas en tu mujercita comer es verdad come mejor que la reina pero tu mujercita anda en trapos lopi como la mujer de un pordiosero anda lopi anda que la maga no te tendrá mal que quieras vestir bien a tu mujercita a lopi le pareció que masicas tenía mucha razón y que no estaba bien sentarse aquella mesa de lujo con el vestido tan pobre pero la voz se le resentía cuando a la mañanita llamó al camarón encantado camaroncito duro sácame del apuro el camarón entero sacó el cuerpo del agua qué quiere el leñador para mí nada qué puedo yo querer pero mi mujer está triste señora maga porque se ve tan mal vestida y quiere que su señoría me dé poder para tenerla con traje de señora el camarón se echó a reír y estuvo riendo un rato y luego dijo a lopi vuélvete a la casa leñador que tu mujer tendrá lo que desea oh señor camarón oh oh señora maga déjeme que le bese la patica izquierda la que está al lado del corazón déjeme que se la bese y se fue cantando un canto que le había oído a un pájaro dorado que le daba vueltas a una rosa y cuando entró a su casa vio a una bella señora y la saludó hasta los pies y la señora se echó a reír porque era masicas su linda masicas que estaba como un sol de la hermosura y se tomaron los dos de la mano y bailaron en redondo y se pusieron a dar brincos a los pocos días masicas estaba pálida como quien no duerme y con los ojos colorados como de mucho llorar y dime lopi le decía una tarde con un pañuelo de encaje en la mano de qué me sirve tener tan buen vestido sin un espejo donde mirarme ni una vecina que me pueda ver ni más casa que este kazuco lopi dile a la maga que esto no puede ser y lloraba masicas y se secaba los ojos colorados con un pañuelo de encaje dile lopi a la maga que me dé un castillo hermoso y no le pediré nada más masicas tú estás loca tira de la cuerda y se reventará conténtate mujer con lo que tienes que si no la maga te castigará por ambiciosa lopi nunca serás más que un sascandil el que habla con miedo se queda sin lo que desea háblale a la maga como un hombre háblale que yo estoy aquí para lo que suceda y el pobre lopi volvió al charco como con piernas postizas iba temblando todo él y si el camarón se cansaba de tanto pedirle y le quitaba cuanto le dio y si masicas lo dejaba sin pelo si volvía sin el castillo llamó muy quedito camaroncito duro sácame del apuro qué quiere el leñador dijo el camarón saliendo del agua poco a poco nada para mí qué más podría yo querer pero mi mujer no está contenta y me tienen tortura señora maga con tantos deseos y qué quiere la señora que ya no va a parar de querer pues una casa señora maga un castillito un castillo quieres ser princesa del castillo y no volverá a pedir nada más leñador dijo el camarón con una voz que lopi no le conocía tu mujer tendrá lo que desea y desapareció en el agua de repente a lopi le costó mucho trabajo llegar a su casa porque estaba cambiando todo el país y en vez de matorrales había ganados y siembras hermosas y en medio de todo una casa muy rica con un jardín lleno de flores una princesa bajó a saludarlo a la puerta del jardín con un vestido de plata y la princesa le dio la mano era masicas ahora sí lopi que soy dichosa eres muy bueno lopi la maga es muy buena y lopi se echó a llorar de alegría vivía masicas con todo el lujo de su señorío los varones y las varonesas se disputaban el honor de visitarla el gobernador no daba orden sin saber si le parecía bien no había en todo el país quien tuviera un castillo más opulento ni coches con más oro ni caballos más finos sus vacas eran inglesas sus perros de san bernardo sus gallinas de guinea sus faisanes de terán sus cabras eran suizas qué le faltaba a masicas que estaba siempre tan llena de pesar se lo dijo a lopi apoyando en su hombro la cabeza masicas quería algo más quería ser reina masicas no ves para qué reina he nacido yo no ves lopi mío que tú mismo me das siempre la razón aunque eres más terco que una mula yo no puedo esperar lopi dile a la maga que quiero ser reina lopi no quería ser rey almorzaba bien comía mejor aquellos trabajos de mandar a los hombres pero cuando masicas decía a querer no había más remedio que ir al charco y al charco fue al salir el sol limpiándose los sudores y con la sangre a medio helar llegó llamó camaroncito duro sácame del apuro vio salir del agua las dos bocas negras oyó que le decían qué quiere el leñador pero no tenía fuerzas para dar su recado al fin dijo tartamudeando para mí nada qué pudiera yo pedir pero se ha cansado mi mujer de ser princesa y qué quiere ahora ser la mujer del leñador ay señora maga reina quiere ser reina no más me salvaste la vida y tu mujer tendrá lo que desea salud marido de la reina y cuando lopi volvió a su casa el castillo era un palacio y masica tenía puesta la corona los lacayos los pajes los chambelanes con sus medias de seda y sus cazaquines iban detrás de la reina masicas cargándole la cola y lopi almorzó contento y bebió en copa tallada su anisete más fino seguro de que masicas tenía ya cuanto podía tener y dos meses estuvo almorzando pechugas de faisán con vinos olorosos y paseando por el jardín con su capa de armiño y su sombrero de plumas hasta que un día vino un chambelán de casaca carmesí con botones de topacio a decirle que la reina lo quería ver sentada en su trono de oro estoy cansada de ser reina lopi estoy cansada de que todos estos hombres me mientan y me adulen quiero gobernar a hombres libres ve a ver a la maga por última vez ve dile lo que quiero pero qué quieres entonces infeliz quieres reinar en el cielo donde están los soles y las estrellas y ser dueña del mundo que vayas te digo y le digas a la maga que quiero reinar en el cielo y ser dueña del mundo que no voy te digo a pedirle a la maga semejante locura soy tu reina lopi y vas a ver a la maga o mando que te corten la cabeza voy mi reina voy y se echó al brazo el manto de armiño y salió corriendo por aquellos jardines con su sombrero de plumas iba como si le corrieran detrás alzando los brazos arrodillándose en el suelo golpeándose la casaca bordada de colores tal vez pensaba lopi tal vez el camarón tenga piedad de mí y lo llamó desde la orilla con voz como un gemido camaroncito duro sácame del apuro nadie respondió ni una hoja se movió volvió a llamar con la voz como un soplo qué quiere el leñador respondió otra voz terrible para mí nada que he de querer para mí pero la reina mi mujer quiere que le diga a la señora maga su último deseo el último señora maga qué quiere ahora la mujer del leñador lopi espantado cayó de rodillas perdón señora perdón quiere reinar en el cielo y ser dueña del mundo el camarón dio una vuelta en redondo que le sacó al agua espuma y se fue sobre lopi con las bocas abiertas a tu rincón imbécil a tu rincón los maridos cobardes hacen a las mujeres locas abajo el palacio abajo el castillo abajo la corona a tu casuca con tu mujer marido cobarde a tu casuca con el morral vacío y se hundió en el agua que silbó como cuando mojan un hierro caliente lopi se tendió en la hierba como herido de un rayo cuando se levantó no tenía en la cabeza el sombrero de plumas ni llevaba al brazo el manto de armiño ni vestía la casaca bordada de colores el camino era oscuro y el matorral como antes membrillos empolvados y pinos enfermos eran la única arboleda el suelo era como antes de pozos y pantanos cargaba a la espalda su morral vacío iba sin saber que iba mirando a la tierra y de pronto sintió que le apretaban el cuello dos manos feroces estás aquí monstruo estás aquí mal marido me has arruinado mal compañero muere a mis manos mal hombre masica que te lastimas oye a tu lopi masicas pero las venas de la garganta de la mujer se hincharon y reventaron y cayó muerta muerta de la furia lopi se sentó a sus pies le compuso los harapos sobre el cuerpo y le puso de almohada el morral vacío por la mañana cuando salió el sol lopi estaba tendido junto a masicas muerto el camarón encantado la edad de oro por josé martí el padre las casas de la edad de oro esta es una grabación de librivox esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por jaid la edad de oro por josé martí el padre las casas cuatro siglos es mucho son cuatrocientos años cuatrocientos años hace que vivió el padre las casas y parece que está vivo todavía porque fue bueno no se puede ver un lirio sin pensar en el padre las casas porque con la bondad se le fue poniendo de lirio el color y dicen que era hermoso verlo escribir con su túnica blanca sentado en su sillón de tachuelas peleando con la pluma de ave porque no escribía deprisa y otras veces se levantaba del sillón como si le quemase se apretaba las sienes con las dos manos andaba a pasos grandes por la celda y parecía como si tuviera un gran dolor era que estaba escribiendo en su libro famoso de la destrucción de las indias los horrores que vio en las américas cuando vino de españa la gente a la conquista se le encendían los ojos y se volvía a sentar de codos en la mesa con la cara llena de lágrimas así pasó la vida defendiendo a los indios aprendió en españa al licenciado que era algo en aquellos tiempos y vino con colón a la isla española en un barco de aquellos de velas infladas como la cáscara de nuez hablaba mucho a bordo y con muchos latines decían los marineros que era grande su saber para un mozo de veinticuatro años el sol lo veía él siempre salir sobre la cubierta iba alegre en el barco como aquel que va a ver maravillas pero desde que llegó empezó a hablar poco la tierra sí era muy hermosa y se vivía como en una flor pero aquellos conquistadores asesinos debían de venir de el infierno no de españa español era él también y su padre y su madre pero él no salía por las islas lucallas a robarse a los indios libres porque en diez años ya no quedaba indio vivo de los tres millones o más que hubo en la española él no los iba cazando con perros hambrientos para matarlos a trabajo en las minas él no les quemaba las manos y los pies cuando se sentaban porque no podían andar o se les caía el pico porque ya no tenían fuerzas él no los azotaba hasta verlos desmayar porque no sabían decirle a su amo donde había más oro él no gozaba con sus amigos a la hora de comer porque el indio de la mesa no pudo con la carga que traía de la mina y le mandó cortar en castigo las orejas él no se ponía el jubón de lujo y aquella capa que llamaban ferreruelo para ir muy galán a la plaza a las doce a ver la quema que mandaba hacer la justicia del gobernador la quema de los cinco indios él los vio quemar los vio mirar con desprecio desde la hoguera a sus verdugos y ya nunca se puso más que el jubón negro ni cargó caña de oro como los otros licenciados ricos y regordetes sino que se fue a consolar a los indios por el monte sin más ayuda que su bastón de rama de árbol al monte se habían ido a defenderse cuantos indios de honor quedaban en la española como amigos habían recibido ellos a los hombres blancos de las barbas ellos les habían regalado con su miel y su maíz y el mismo rey de echío le dio de mujer a un español hermoso su hija y guemota que era como la torcaza y como la palma real ellos les habían enseñado sus montañas de oro y sus ríos de agua de oro y sus adornos todos de oro fino y les habían puesto sobre la coraza y guanteletes de la armadura pulseras de las suyas y collares de oro y aquellos hombres crueles los cargaban de cadenas les quitaban sus indias y sus hijos los metían en lo hondo de la mina a alar la carga de piedra con la frente se los repartían y los marcaban con el hierro como esclavos en la carne viva los marcaban con el hierro en aquel país de pájaros y de frutas los hombres eran bellos y amables pero no eran fuertes tenían el pensamiento azul como el cielo y claro como el arroyo pero no sabían matar forrados de hierro con el arcabuz cargado de pólvora con huesos de frutas y con gajos de mamey no se puede atravesar una coraza caían como las plumas y las hojas morían de pena de furia de fatiga de hambre de mordidas de perros lo mejor era irse al monte con el valiente guaroa y con el niño guacarucuya a defenderse con las piedras a defenderse con el agua a salvar al reyesito bravo al guairocuya él saltaba el arroyo de orilla a orilla él clavaba la lanza lejos como un guerrero a la hora de andar a la cabeza iba él se le oía la risa de noche como un canto lo que él no quería era que lo llevase nadie en hombros así iban por el monte cuando se les apareció entre los españoles armados el padre las casas con sus ojos tristísimos en su jubón y su ferreruelo él no les disparaba el arcabuz y les abría los brazos y le dio un beso a guarucuya ya en la isla lo conocían todos y en españa hablaban de él era flaco y de nariz muy larga y la ropa se le caía del cuerpo y no tenía más poder que el de su corazón pero de casa en casa andaba echando en cara a los encomenderos la muerte de los indios de las encomiendas iba a palacio a pedir al gobernador que mandase cumplir las ordenanzas reales esperaba en el portal de la audiencia a los oidores caminando deprisa con las manos a la espalda para decirles que venía lleno de espanto que había visto morir a seis mil niños indios en tres meses y los oidores le decían cálmese licenciado que ya se hará justicia se echaban el ferreruelo al hombro y se iban a merendar con los encomenderos que eran los ricos del país y tenían buen vino y buena miel de alcarria ni merienda ni sueño había para las casas sentía en sus carnes mismas los dientes de los molosos que los encomenderos tenían sin comer para que con el apetito les buscasen mejor a los indios y marrones le parecía que era su mano la que chorreaba sangre cuando sabía que porque no pudo con la pala le habían cortado a un indio la mano creía que él era el culpable de toda la crueldad porque no la remediaba sintió como que se iluminaba y crecía y como que eran sus hijos todos los indios americanos de abogado no tenía autoridad y lo dejaban solo de sacerdote tendría la fuerza de la iglesia y volvería a España y daría los recados del cielo y si la corte no acababa con el asesinato con el tormento con la esclavitud con las minas haría temblar a la corte y el día que entró de sacerdote toda la isla fue a verlo con el asombro de que tomara aquella carrera un licenciado de fortuna y las islas le echaron al pasar a sus hijitos a que le besasen los hábitos entonces empezó su medio siglo de pelea para que los indios no fuesen esclavos de pelea en las américas de pelea en madrid de pelea con el rey mismo contra España toda él solo de pelea Colón fue el primero que mandó a España a los indios en esclavitud para pagar con ellos las ropas y comidas que traían a América los barcos españoles y en América había habido repartimiento de indios y cada cual de los que vino de conquista tomó en servidumbre su parte de la indiada y la puso a trabajar para él a morir para él a sacar el oro de que estaban llenos los montes y los ríos la reina allá en España dicen que era buena y mandó a un gobernador que sacase a los indios de la esclavitud pero los encomenderos le dieron al gobernador buen vino y muchos regalos y su porción en las ganancias y fueron más que nunca los muertos las manos cortadas los ciervos de las encomiendas los que se echaban de cabeza al fondo de las minas yo he visto traer a centenares maniatadas a estas amables criaturas y darles muerte a todas juntas como a las ovejas fue a Cuba de cura con Diego Velázquez y volvió de puro horror porque antes que para hacer casas derribaban los árboles para ponerlos de leñas a las quemazones de los taínos en una isla donde había quinientos mil vio con sus ojos los indios que quedaban once eran aquellos conquistadores soldados bárbaros que no sabían los mandamientos de la ley y tomaban a los indios de esclavos para enseñarles la doctrina cristiana a latigazos y a mordidas de noche desvelado de la angustia hablaba con su amigo Rentería otro español de oro al rey había que ir a pedir justicia al rey Fernando de Aragón se embarcó en la galera de tres palos y se fue a ver al rey seis veces fue a España con la fuerza de su virtud aquel padre que no probaba carne ni al rey le tenía el miedo ni a la tempestad se iba a cubierta cuando el tiempo era malo y en la bonanza se estaba el día en el puente apuntando sus razones en papel de hilo y dando a que le llenaran de tinta el tintero de cuerno porque la maldad no se cura sino con decirla y hay mucha maldad que decir y la estoy poniendo donde no me la pueda negar nadie en latín y en castellano si en madrid estaba el rey antes que a la posada a descansar del viaje iba a palacio si estaba en viena cuando el rey carlos de los españoles era emperador de alemania se ponía un hábito nuevo y se iba a viena si era su enemigo fonseca aunque le estuviera el rey pagando por escribir las mentiras si sepúlveda que era el maestro del rey felipe defendía en sus conclusiones el derecho de la corona a repartir como siervos y a dar muerte a los indios porque no eran cristianos a sepúlveda le decía el rey el rey y al rey le decía que el que manda a los hombres ha de cuidar de ellos y si no los sabe cuidar no los puede mandar y que no lo había de oír en paz porque él no venía con manchas de oro en el vestido blanco ni traía más defensa que la cruz o hablaba o escribía o escribía sin descanso los frailes dominicanos lo ayudaban y en el convento de los frailes se estuvo ocho años escribiendo sabía religión y leyes y autores latinos que era cuanto en su tiempo se aprendía pero todo lo usaba hábilmente para defender el derecho del hombre a la libertad y el deber de los gobernantes de respetárselo eso era mucho decir porque por eso quemaban entonces a los hombres llorente que ha escrito la vida de las casas escribió también la historia de la inquisición que era quien quemaba el rey iba de gala a ver la quemazón con la reina y los caballeros de la corte delante de los condenados venían cantando los obispos con un estandarte verde de la hoguera salía un humo negro y fonseca y sepúlveda querían que el clérigo las casas dijese en sus disputas algún pecado contra la autoridad de la iglesia para que los inquisidores lo condenaran por hereje pero el clérigo le decía a fonseca lo que yo digo es lo que dijo en su testamento la buena reina isabel y tú me quieres mal y me calumnias porque te quito el pan de sangre que comes y acuso la encomienda de indios que tienes en américa y a sepúlveda que ya era confesor de felipe segundo le decía tú eres disputador famoso y te llaman el libio de españa por tus historias pero yo no tengo miedo al elocuente que habla mal contra su corazón y que defiende la maldad y te desafío a que me pruebes en plática abierta que los indios son malhechores y demonios cuando son claros y buenos como la luz del día e inofensivos y sencillos como las mariposas y duró cinco días la plática con sepúlveda sepúlveda empezó con desdén y acabó turbado el clérigo lo oía con la cabeza baja y los labios temblorosos y se le veía hincharse la frente en cuanto sepúlveda se sentaba satisfecho como el que hincó el alfiler donde quiso se ponía el clérigo en pie magnífico regañón confuso apresurado no es verdad que los indios de méxico matarán cincuenta mil en sacrificios al año sino veinte apenas que es menos de lo que mata españa en la horca no es verdad que sea gente bárbara y de pecados horribles porque no hay pecado suyo que no lo tengamos más los europeos ni somos nosotros quien con todos nuestros cañones y nuestra avaricia para compararnos con ellos en tiernos y amigables ni es para tratado como afiera un pueblo que tiene virtudes y poetas y oficios y gobierno y artes no es verdad sino iniquidad que el modo mejor que tenga el rey para hacerse de súbditos sea exterminarlos ni el modo mejor de enseñar la religión a un indio sea echarlo en nombre de la religión a los trabajos de las bestias y quitarle los hijos y lo que tiene de comer y ponerlo a alar de la carga con la frente como los bueyes y citaba versículos de la biblia artículos de la ley ejemplos de la historia párrafos de los autores latinos todo revuelto y de gran hermosura como caen las aguas de un torrente arrastrando en la espuma las piedras y las alimañas del monte sólo estuvo en la pelea sólo cuando fernando que a nada se supo atrever ni quería descontentar a los de la conquista que le mandaban a la corte tan buen oro sólo cuando carlos v que de niño lo huyó con veneración pero lo engañaba después cuando entró en ambiciones que requerían mucho gastar y no estaba para ponerse por las cosas del clérigo en contra de los de américa que le enviaban de tributo los galeones de oro y joyas sólo cuando felipe segundo que se gastó un reino en procurarse otro y lo dejó todo a su muerte envenenado y frío como el agujero en que ha dormido la víbora si iba a ver al rey se encontraba la antesala llena de amigos de los encomenderos todos de seda sombreros de plumas con collares de oro de los indios americanos al ministro no le podía hablar porque tenía encomiendas él y tenía minas o gozaba los frutos de las que poseía en cabeza de otros de miedo de perder el favor de la corte no le ayudaban los mismos que no tenían en américa interés los que más lo respetaban por bravo por justo por astuto por elocuente no lo querían decir o lo decían donde no los oyeran porque los hombres suelen admirar al virtuoso mientras no los avergüenza con su virtud o les estorba las ganancias pero en cuanto se les pone en su camino bajan los ojos al verlo pasar o dicen maldades de él o dejan que otros las digan o lo saludan a medio sombrero y le van clavando la puñalada en la sombra el hombre virtuoso debe ser fuerte de ánimo y no tenerle miedo a la soledad ni esperar a que los demás le ayuden porque estará siempre solo pero con la alegría de obrar bien que se parece al cielo de mañana en la claridad y como él era tan sagaz que no decía cosa que pudiera ofender al rey ni a la inquisición sino que pedía la bondad con los indios para bien del rey y para que se hiciesen más de veras cristianos no tenían los de la corte modo de negársele a las claras sino que fingían estimarle mucho el celo y una vez le daban el título de protector universal de los indios con la firma de fernando pero sin modo de que le acatasen la autoridad de proteger y otra al cabo de 40 años de razonar le dijeron que pusiera en papel las razones porque opinaba que no debían ser esclavos los indios y otra le dieron poder para que llevase trabajadores de españa a una colonia de cumaná donde se había de ver a los indios con amor y no halló en toda españa sino cincuenta que quisieran ir a trabajar los cuales fueron con un vestido que tenía una cruz al pecho pero no pudieron poner la colonia porque el adelantado había ido antes que ellos con las armas y los indios enfurecidos disparaban sus flechas de punta envenenada contra todo el que llevaba cruz y por fin le encargaron como para entretenerlo que pidiese las leyes que le parecían bien a él para los indios cuántas leyes quisiera pues que por la ley más o menos no hemos de pelear y él las escribía y las mandaba el rey cumplir pero en el barco iba la ley y el modo de desobedecerla el rey le daba audiencia y hacía como el que le tomaba consejo pero luego entraba sepúlveda con sus pies blandos y sus ojos de zorra a traer los recados de los que mandaban los galeones y lo que se hacía de verdad era lo que decía sepúlveda las casas lo sabía lo sabía bien pero ni bajó el tono ni se cansó de acusar ni de llamar crimen a lo que era ni de contar en su descripción las crueldades para que el rey mandara al menos que no fuesen tantas por la vergüenza de que la supiera el mundo el nombre de los malos no lo decía porque era noble y les tuvo compasión y escribía como hablaba con la letra fuerte y desigual llena de chispazos de tinta como caballo que lleva de jinete a quien quiere llegar pronto y va levantando el polvo y sacando luces de la piedra fue obispo por fin pero no de cusco que era obispado rico sino de chiapas donde por lo lejos que estaba el virrey vivían los indios en mayor esclavitud fue a chiapas a llorar con los indios pero no sólo a llorar porque con lágrimas y quejas no se vence a los pícaros sino a acusarlos sin miedo a negarles la iglesia a los españoles que no cumplían con la ley nueva que mandaba poner libres a los indios a hablar en los consejos del ayuntamiento con discursos que eran a la vez tiernos y terribles y dejaban a los encomenderos atrevidos como los árboles cuando ha pasado el vendaval pero los encomenderos podían más que él porque tenían el gobierno de su lado y le componían cantares en que le decían traidor y español malo y le daban de noche músicas de cencerro y le disparaban arcabuces a la puerta para ponerlo en temor y le rodeaban el convento armados todos armados contra un viejo flaco y solo y hasta le salieron al camino de ciudad real para que no volviera a entrar en la población él venía a pie con su bastón y con dos españoles buenos y un negro que lo quería como a padre suyo porque es verdad que las casas por el amor de los indios aconsejó al principio de la conquista que se siguiese trayendo esclavos negros que resistían mejor el calor pero luego que los vio padecer se golpeaba en el pecho y decía con mi sangre quisiera pagar el pecado de aquel consejo que di por mi amor a los indios con su negro cariñoso venía y los dos españoles buenos venía tal vez de ver cómo salvaba a la pobre india que se le abrazó a las rodillas a la puerta de su templo mexicano loca de dolor porque los españoles le habían matado al marido de su corazón que fue de noche a rezarles a los dioses y vio de pronto las casas que eran indios los sentinelas que los españoles le habían echado para que no entrase él les daba a los indios su vida y los indios venían a atacar a su salvador porque se lo mandaban los que los azotaban y no se quejó sino que dijo así pues por eso hijos míos os tengo de defender más porque os tienen tan martirizados que no tenéis ya valor ni para agradecer y los indios llorando se echaron a sus pies y le pidieron perdón y entró en ciudad real donde los encomenderos lo esperaban armados de arcabús y cañón como para ir a la guerra casi a escondidas tuvo que embarcarlo para españa el virrey porque los encomenderos lo querían matar él se fue a su convento a pelear a defender a llorar a escribir y murió sin cansarse a los 92 años fin de el padre las casas la edad de oro por josé martí los zapaticos de rosa de la edad de oro esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por jaid la edad de oro por josé martí los zapaticos de rosa amad moisel marí josé martí ay sol bueno y mar de espuma y arena fina y pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma vaya la niña divina dice el padre y le da un beso vaya mi pájaro preso a buscarme arena fina yo voy con mi niña hermosa le dijo la madre buena no te manches en la arena los zapaticos de rosa fueron las dos al jardín por la calle del laurel la madre cogió un clavel y pilar cogió un jazmín ella va de todo juego con aro y balde y paleta el balde es color violeta el aro es color de fuego vienen a verlas pasar nadie quiere verlas ir la madre se echa a reír y un viejo se echa a llorar el aire fresco despeina a pilar que viene y va muy horonda di mamá tú sabes qué cosa es reina y por si vuelven de noche de la orilla de la mar para la madre y pilar manda luego el padre el coche está la playa muy linda todo el mundo está en la playa lleva espejuelos el haya de la francesa florinda está alberto el militar que salió en la procesión con tricornio y con bastón echando un bote a la mar y qué mala magdalena con tantas cintas y lazos a la muñeca sin brazos enterrándola en la arena conversan allá en las sillas sentadas con los señores las señoras como flores debajo de las sombrillas pero está con estos modos tan serios muy triste el mar lo alegre es allá al doblar en la barranca de todos dicen que suenan las olas mejor allá en la barranca y que la arena es muy blanca donde están las niñas solas pilar corre a su mamá mamá yo voy a ser buena déjame ir sola a la arena allá tú me ves allá esta niña caprichosa no hay tarde que no me enojes anda pero no te mojes los zapaticos de rosa le llega a los pies la espuma gritan alegres las dos y se va diciendo adiós la del sombrero de pluma se va allá donde muy lejos las aguas son más salobres donde se sientan los pobres donde se sientan los viejos se fue la niña a jugar la espuma blanca bajó y pasó el tiempo y pasó un águila por el mar y cuando el sol se ponía detrás de un monte dorado un sombrerito callado por las arenas venía trabaja mucho trabaja para andar qué es lo que tiene pilar que anda así que viene con la cabecita baja bien sabe la madre hermosa por qué le cuesta el andar y los zapatos pilar los zapaticos de rosa ah loca en dónde estarán di dónde pilar señora dice una mujer que llora están conmigo aquí están yo tengo una niña enferma que llora en el cuarto oscuro y la traigo al aire puro a ver el sol y a que duerma anoche soñó soñó con el cielo y oyó un canto me dio miedo me dio espanto y la traje y se durmió con sus dos brazos menudos estaba como abrazando y yo mirando mirando sus piececitos desnudos me llegó al cuerpo la espuma alcé los ojos y vi esta niña frente a mí con su sombrero de pluma se parece a los retratos tu niña dijo es de cera quiere jugar si quisiera y porque está sin zapatos mira la mano le abraza y tiene los pies tan fríos o toma toma los míos yo tengo más en mi casa no sé bien señora hermosa lo que sucedió después le vi a mi hijita en los pies los zapaticos de rosa se vio sacar los pañuelos a una rusa y a una inglesa el haya de la francesa se quitó los espejuelos abrió la madre los brazos se echó pilar en su pecho y sacó el traje desecho sin adornos y sin lazos todo lo quiere saber de la enferma la señora no quiere saber que llora de pobreza una mujer sí pilar dáselo y eso también tu manta tu anillo y ella le dio su bolsillo le dio el clavel le dio un beso vuelven calladas de noche a su casa del jardín y pilar va en el cojín de la derecha del coche y dice una mariposa que vio desde su rosal guardados en un cristal los zapaticos de rosa fin de los zapaticos de rosa la edad de oro por josé martí la última página de la edad de oro esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox punto org grabado por jaid la edad de oro por josé martí la última página este es el número de la edad de oro donde se ve lo viejo y lo nuevo del mundo y se aprende cómo las cosas de guerra y de muerte no son tan bellas como las de trabajar a saber si el tiempo del padre las casas era mejor que el de la exposición de parís y quién es mejor masicas o pilar sólo que en todo lo de esta vida hay siempre un desventurado y el desventurado de la edad de oro es el artículo sobre la historia de la cuchara el tenedor y el cuchillo que en cada número se anuncia muy horondo como si fuera una maravilla y luego sucede que no queda lugar para él lo que le está muy bien empleado por pedante y por andar anunciando así las cosas buenas se deben hacer sin llamar al universo para que lo vea a uno pasar se es bueno porque sí y porque allá dentro se siente como un gusto cuando se ha hecho un bien o se ha dicho algo útil a los demás eso es mejor que ser príncipe ser útil los niños debían echarse a llorar cuando ha pasado el día sin que aprendan algo nuevo sin que sirvan de algo quién sabe si sirve quién sabe el artículo de la exposición de parís pero va a suceder como con la exposición que de grande que es no se la puede ver toda y la primera vez se sale de allí como con chispas y joyas en la cabeza pero luego se ve más despacio y cada hermosura va apareciendo entera y clara entre las otras hay que leerlo dos veces y leer luego cada párrafo suelto lo que hay que leer sobre todo con mucho cuidado es lo de los pabellones de nuestra américa una pena tiene la edad de oro y es que no pudo encontrar lámina del pabellón de ecuador está triste la mesa cuando falta uno de los hermanos la edad de oro por josé martí un paseo por la tierra de los anamitas de la edad de oro esta es una grabación de libre box todas las grabaciones de libre box son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite libre box punto org grabado por mario pineda la edad de oro por josé martí un paseo por la tierra de los anamitas cuentan un cuento de cuatro hindús ciegos de allí del hindostán de asia que eran ciegos desde el nacer y querían saber cómo era un elefante vamos dijo uno a donde el elefante manso de la casa del rajá que es príncipe generoso y nos dejará saber cómo es y asitas del príncipe se fueron con su turbante blanco y su manto blanco y oyeron en el camino rugir a la pantera y grasnar al faisán de color de oro que es como un pavo con dos plumas muy largas en la cola y durmieron de noche en las ruinas de piedra de la famosa jehanabad donde hubo antes mucho comercio y poder y pasaron por sobre un torrente colgándose mano a mano de una cuerda que estaba a los dos lados levantada sobre una horquilla como la cuerda floja en que bailan los gimnastas en los circos y un carretero de buen corazón les dijo que se subieran en su carreta porque su buey jiboso de astas cortas era un buey bonazo que debió ser algo así como abuelo en otra vida y no se enojaba porque se le subieran los hombres encima sino que miraba a los caminantes como convidándoles a entrar en el carro y así llegaron los cuatro ciegos al palacio del rajá que era por fuera como un castillo y por dentro como una caja de piedras preciosas lleno todo de cojines y de colgaduras y el techo bordado y las paredes con florones de esmeraldas y zafiros y las sillas de marfil y el trono del rajá de marfil y de oro venimos señor rajá a que nos deje ver con nuestras manos que son los ojos de los pobres ciegos como es de figura de elefante manso los ciegos son santos dijo el rajá los hombres que desean saber son santos los hombres deben aprenderlo todo por sí mismos y no creer sin preguntar ni hablar sin entender ni pensar como esclavos lo que les mandan pensar otros vayan los cuatro ciegos a ver con sus manos el elefante manso echaron a correr los cuatro como si les hubiera vuelto de repente la vista uno cayó de nariz sobre las gradas del trono del rajá otro dio tan recio contra la pared que se cayó sentado viendo si se le había ido en el coscorrón algún retazo de la cabeza los otros dos con los brazos abiertos se quedaron de repente abrazados el secretario del rajá lo llevó a donde el elefante manso estaba comiéndose su ración de 39 tortas de arroz y 15 de maíz en una fuente de plata con el pie de ébano y cada ciego se echó cuando el secretario dijo ahora encima del elefante que era de los pequeños y recordetes uno se le abrazó por una pata el otro se le prendió a la trompa y subía en el aire y bajaba sin quererla soltar el otro le sujetaba la cola otro tenía agarrada un asa de la fuente del arroz y el maíz ya sé decía el de la pata el elefante es alto y redondo como una torre que se mueve no es verdad decía el de la trompa el elefante es largo y acaba en pico como un embudo de carne falso y muy falso decía el de la cola el elefante es como un badajo de la campana todos se equivocan todos el elefante es de figura de anillo y no se mueve decía el del asa de la fuente y así son los hombres que cada uno cree que sólo lo que él piensa y ve es la verdad y dice en verso y en prosa que no se debe creer sino lo que él cree lo mismo que los cuatro ciegos del elefante cuando lo que se da de hacer es estudiar con cariño lo que los hombres han pensado y hecho y eso da un gusto grande que es ver que todos los hombres tienen las mismas penas y la historia igual y el mismo amor y que el mundo es un templo hermoso donde caben en paz los hombres todos de la tierra porque todos han querido conocer la verdad y han escrito en sus libros que es útil ser bueno y han padecido y peleado por ser libres libres en su tierra libres en el pensamiento también y tanto como los más bravos pelearon y volverán a pelear los pobres anamitas los que viven de pescado y arroz y se visten de seda allá lejos en asia por la orilla del mar debajo de china no nos parecen de cuerpo hermoso ni nosotros les parecemos hermosos a ellos ellos dicen que es un pecado cortarse el pelo porque la naturaleza nos dio pelo largo y es un presumido el que se crea más sabio que la naturaleza así que llevan el pelo de moño lo mismo que las mujeres ellos dicen que el sombrero es para que dé forma a no ser que se le lleve como señal de mando en la casa del gobernador que entonces puede ser casquete sin alas de modo que el sombrero anamita es como un cucurucho con el pico arriba y la boca muy ancha ellos dicen que en su tierra caliente se ha de vestir suelto y ligero de modo que llegue al cuerpo el aire y no tener al cuerpo preso entre lanas y casimires que se beben los rayos del sol y sofocan y arden ellos dicen que el hombre no necesita ser de faltas fuertes porque los cambodios son más altos y robustos que los anamitas pero en la guerra los anamitas han vencido siempre a sus vecinos los cambodios y que la mirada no debe ser azul porque el azul engaña y abandona como la nube del cielo y el agua del mar y el color no debe ser blanco porque la tierra que da todas las hermosuras no es blanca sino de los colores de bronce de los anamitas y que los hombres no deben llevar barba que es cosa de fieras aunque los franceses que ahora son los amos de anam responden que esto de la barba no es más que envidia porque bien que se deja la anamita el poco bigote que tiene y en sus teatros quien hace de rey sino el que tiene la barba más larga y el mandarín no sale a las tablas con bigotes de tigre y los generales no llevan barba colorada y para qué necesitamos tener los ojos más grandes dicen los anamitas ni más juntos a la nariz con estos ojos de almendra que tenemos hemos fabricado el gran buda de anoy el dios de bronce con cara que parece viva y alto como una torre hemos levantado la pagoda de ancor en un bosque de palmas con corredores de a dos leguas y lagos en los patios y una casa en la pagoda para cada dios y mil quinientas columnas y calles de estatuas hemos hecho en el camino de saigón a cholén la pagoda donde duermen bajo una corona de torres caladas los poetas que cantaron el patriotismo y el amor los santos que vivieron entre los hombres con bondad y pureza los héroes que pelearon por libertarnos de los camborios de los siameses y de los chinos y nada se parece tanto a la luz como los colores de nuestras túnicas de seda usamos moño y sombrero de pico y calzones anchos y blusón de color y somos amarillos chatos canijos y feos pero trabajamos a la vez el bronce y la seda y cuando los franceses nos han venido a quitar nuestro anoy nuestro hue nuestras ciudades de palacios de madera nuestros puertos llenos de casas de bambú y de barcos de junco nuestros almacenes de pescado y arroz todavía con estos ojos de almendra hemos sabido morir miles sobre miles para cerrarles el camino ahora son nuestros amos pero mañana quién sabe y se pasean callados de paso igual y triste sin sorprenderse de nada aprendiendo lo que no saben con las manos en los bolsillos de la blusa de la blusa azul sujeta el cuello con un botón de cristal amarillo y por un zapato llevan una suela de cordón atada al tobillo con cintas ese es el traje del pescador del que fabrica las casas de caña con el techo de paja de arroz del marino ligero en su barca de dos puntas del levanista que maneja la herramienta con los pies y las manos y embute los adornos de nácar en las camas y sillas de madera preciosa del tejedor que con los hilos de plata y de oro borda pájaros de tres cabezas y leones con picos y alas y cigüeñas con ojos de hombre y dioses de mil brazos ese es el traje del pobre cargador que se muere joven del cansancio de alar la jarenka que es el coche de dos ruedas de que va jalando el anamita pobre trota trota como un caballo más que el caballo anda y más a prisa y dentro sin pena y sin vergüenza va un hombre sentado como los caballos se mueren después del mal de correr los pobres cargadores y de beber clarete y borgoña y del mucho comer se mueren colorados y gordos los que se dejan jalar en la jarenka echándose aire con el abanico los militares ingleses los empleados franceses los comerciantes chinos y ese pueblo de hombres trotones es el que levantó las pagodas de tres pisos con lagos en los patios y casas para cada dios y calles de estatuas el que fabricó leones de porcelana y gigantes de bronce el que tejió la seda con tanto color que se entellea al sol como una capa de brillantes a eso llegan los pueblos que se cansan de defenderse a jalar como las bestias del carro de sus amos y el amo va en el carro colorado y gordo los anamitas están ahora cansados a los pueblos pequeños les cuesta mucho trabajo vivir el pueblo anamita se ha estado siempre defendiendo los vecinos fuertes el chino y el siamés lo han querido conquistar para defenderse del siamés entró en amistades con el chino que le dijo muchos amores y lo recibió con procesiones y fuegos y fiestas en los ríos y le llamó querido hermano pero luego que entró en la tierra de anam lo quiso mandar como dueño hace como dos mil años y dos mil años hace que los anamitas se están defendiendo de los chinos y con los franceses les sucedió así también porque con esos modos de mando que tienen los reyes no llegan nunca los pueblos a crecer y más allá que es como en china donde dicen que el rey es hijo del cielo y cree en pecado mirarlo cara a cara aunque los reyes saben que son hombres como los demás y pelean unos contra otros para tener más pueblos y riquezas y los hombres mueren sin saber por qué defendiendo a un rey o a otro en una de esas peleas de reyes andaba por anam un obispo francés que hizo creer al rey vencido que louis 16 de francia le daría con qué pelear contra él que le quitó el mando al de anam y el obispo se fue a francia con el hijo del rey y luego vino solo porque con la revolución que había en parís no lo podía louis 16 ayudar junto a los franceses que había por la india de asia entró en anam quitó el poder al rey nuevo puso al rey de antes a mandar pero quien mandaba de veras eran los franceses que querían para ellos todo lo del país y quitaban lo de anam para poner lo suyo hasta que anam vio que aquel amigo de afuera era peligroso y valía más estar sin el amigo y lo echó de una pelea de la tierra que todavía sabía pelear solo que los franceses vinieron luego con mucha fuerza y con cañones en sus barcos de combate y el anamita no se pudo defender en el mar con sus barcos de junco que no tenían cañones ni pudo mantener sus ciudades porque con lanzas no se puede pelear contra balas y por saigón que fue por donde entró en francés hay poca piedra con que fabricar murallas ni estaba el anamita acostumbrado a ese otro modo de pelear sino a sus guerras de hombre a hombre con espada y lanza pecho a pecho los hombres y los caballos pueblo a pueblo se ha estado defendiendo un siglo entero del francés huyéndole unas veces otras cayéndole encima con todo el empuje de los caballos y despedazándole el ejército china le mandó sus jinetes de pelea porque tampoco quieren los chinos al extranjero en su tierra y echarlo de anámera como echarlo de china pero el francés es de otro mundo que sabe más de guerras y de modos de matar y pueblo a pueblo con la sangre a la cintura les ha ido quitando el país a los anamitas los anamitas se pasean callados a paso igual y triste con las manos en los bolsillos de la blusa azul trabajan parecen plateros finos en todo lo que hacen en la madera en el nácar en la armería en los tejidos en las pinturas en los bordados en los arados no aran con caballo ni con buey sino con búfalo la tela de los vestidos la pintan a mano con los cuchillos de tallar labran en la madera dura pueblos enteros con la casa al fondo y los barcos navegando en el río y la gente a miles en los barcos y árboles y faroles y puentes y botes de pescadores todo tan menudo como si lo hubieran hecho con la uña la casa es como para enanos y también hecha que parece casa de juguete toda hecha de piezas las paredes las pintan los techos que son de madera los tallan con mucha labor como las paredes de afuera por todos los rincones hay vasos de porcelana y los grifos de bronce con las alas abiertas y pantallas de seda bordada con marcos de bambú no hay casa sin su ataúd que es allá un mueble de lujo con los adornos de nácar los hijos buenos le dan al padre como regalo un ataúd lujoso y la muerte es allá como una fiesta con su música de ruido y sus cantares de pagoda no les parece que la vida se olvida del hombre sino préstamo que le hizo la naturaleza y morir no es más que volver a la naturaleza de donde se vino y en la que todo es como hermano del hombre por lo que suele el que muere decir en su testamento que pongan un brazo o una pierna suya a donde lo puedan picar los pájaros y devorarlo a las fieras y deshacerlo los animales invisibles que vuelan en el viento desde que viven en la esclavitud van mucho los anemitas a sus pagodas porque allí les hablan los sacerdotes de los santos del país que no son los santos de los franceses van mucho a los teatros donde no les cuentan cosas de reír sino la historia de sus generales y de sus reyes ellos oyen encuclillados callados la historia de las batallas por dentro es la pagoda como una cindeladura con encajes de madera pintada de colores alrededor de los altares y en las columnas sus mandamientos y sus bendiciones en letras plateadas y doradas y los santos de oro familias enteras de santos en el altar tallado delante van y vienen los sacerdotes con sus manteos de tisú precioso o de seda verde y azul y el bonete de tejido de oro uno con la flor del loto que es la flor de su dios por lo hermosa y lo pura y otro cargándole el manteo al de la flor y otros cantando detrás van los encapuchados que son sacerdotes menores con músicas y banderines coreando la oración en el altar con sus mitras brillantes ven la fiesta de los dioses sentados buda es su gran dios que no fue dios cuando vivió de veras sino un príncipe bueno tan fuerte de cuerpo que mano a mano echaba por tierra los leones jóvenes y tan hermoso que lo quería como a su corazón el que lo veía una vez y de tanto pensamiento que no podían los doctores discutir con él porque de niños había más que los doctores más sabios y viejos y luego se casó y quería mucho a su mujer y a su hijo pero una tarde que salió en su carro de perlas y plata a pasear vio a un hombre pobre vestido de harapos y volvió del paseo triste y otra tarde vio a un moribundo y no quiso pasear más y otra tarde vio a un muerto y su tristeza fue ya mucha y otra vio a un monje que pedía limosnas y el corazón le dijo que no debía andar en carro de plata y de perlas sino pensar en la vida que tenía tantas penas y vivir solo donde se pudiera pensar y pedir limosna para los infelices como el monje tres veces le dio en su palacio la vuelta a la cama de su mujer y de su hijo como si fuera un altar y sollozó y sintió como que el corazón se le moría en el pecho pero se fue en lo oscuro de la noche al monte a pensar en la vida que tenía tanta pena a vivir sin deseos y sin mancha a decir sus pensamientos a los que se los querían oír a pedir limosna para los pobres como el monje y no comía más que lo que un pájaro y no bebía más que para no morirse de sed y no dormía sino sobre la tierra de su cabaña y no andaba sino con los pies descalzos y cuando el demonio mara le venía a hablar de la hermosura de su mujer y de las gracias de su niño y de la riqueza de su palacio y de la arrogancia de mandar en su pueblo como rey él llamaba a sus discípulos para consagrarse otra vez ante ellos a la virtud y el demonio mara huía espantado esas son cosas que los hombres sueñan y llaman demonios a los consejos malos que vienen del lado feo del corazón sólo que como el hombre se ve con cuerpo y nombre ponen nombre y cuerpo como si fuesen personas a todos los poderes y fuerzas que imagina y ese es el poder de veras el que viene de lo feo del corazón y dice al hombre que viva para sus gastos más que para sus deberes cuando la verdad es que no hay gusto mayor no hay delicia más grande que la vida de un hombre que cumple con su deber y que está lleno alrededor de espinas pero que es más bello ni da más aroma que una rosa del monte volvió buda porque pensó después de mucho pensar que con vivir sin comer y beber no se hacía bien a los hombres ni con dormir en el suelo ni con andar descalzo sino que estaba la salvación en conocer las cuatro verdades que dicen que la vida es toda de dolor y que el dolor viene de desear y que para vivir sin dolor es necesario vivir sin deseo y que el dulce nirvana que es la hermosura como de luz que le da al alma el desinterés no se logra viviendo como loco o glotón para los gustos de lo material y para amontonar a fuerza de odio y humillaciones el mando y la fortuna sino entendiendo que no se ha de vivir para la vanidad ni se ha de creer lo de otros y guardar rencor ni se ha de dudar de la armonía del mundo o a ignorar nada de él o mortificarse con la ofensa y la envidia ni se ha de reposar hasta que el alma sea como una luz de aurora que llena de claridad y hermosura al mundo y llore y padezca por todo lo triste que hay en él y se vea como médico y padre de todos los que tienen razón de dolor es como vivir en un azul que no se acaba con un gusto tan puro que debe ser lo que se llama gloria y con los brazos siempre abiertos así vivió buda con su mujer y con su hijo luego que volvió del monte después sus discípulos que eran muchos empezaron a vivir de lo que la gente les daba porque les hablasen de las verdades de buda y de sus hazañas cuando era príncipe y de cómo vivió en el monte y el rey vio que en el nombre de buda había poder porque la gente miraba todo lo que buda como cosa del cielo tan hermoso que no podía ser hombre el que vivió y habló así mandó el rey juntar a los discípulos para que pusiesen en libros la historia los sermones y los consejos de buda y puso a los discípulos a sueldo para que el pueblo viese juntos el poder del rey y el del cielo de donde creía el pueblo que había venido al mundo buda hubo unos discípulos que hicieron lo que el rey quería y salieron con el ejército del rey a quitarles a los países de los alrededores la libertad con el pretexto de que les iban a enseñar las verdades de buda que habían venido del cielo y hubo otros que dijeron que eso era engaño de los discípulos y robe del rey y que la libertad de un pueblo pequeño es más necesaria al mundo que el poder de un rey ambicioso y la mentira de los sacerdotes que sirven al rey por su dinero y que si buda hubiera vivido habría dicho la verdad que él no vino del cielo sino como vienen los hombres todos que traen el cielo en sí mismos y lo ven como se ve el sol cuando por el cariño a los hombres y la honradez llegan a ser como si no fuesen de carne y hueso sino de claridad y al malo le tienen compasión como a un enfermo a quien se ha de curar y al bueno te dan fuerzas para que no se canse de animar y de servir al mundo ese sí que es cielo y gusto divino pero los discípulos que estaban con el rey pudieron más y el rey les mandó a hacer pagodas de muchas torres donde ponían a buda de dios en el altar y los discípulos se mandaron a hacer túnicas de seda y mantos con mucho oro y bonetes de picos y a los discípulos más famosos los fueron enterrando en las pagodas con sus estatuas sobre la sepultura y les encendían luces de día y de noche y la gente iba a arrodillarse delante de ellos para que les consolaran las penas que da el mundo y les dieran lo que deseaban tener en la tierra y los recomendaran a buda en la hora de morir miles de años han pasado y hay miles de pagodas allí van los anamitas tristes que ya no encuentran en la tierra ayuda y la van a pedir a lo desconocido del cielo y al teatro van para que no se les acabe la fuerza del corazón en el teatro no hay franceses en el teatro les cuentan los cómicos las historias de cuando anam era país grande y de tanta riqueza que los vecinos lo querían conquistar pero había muchos reyes y cada rey quería las tierras de los otros así que en las peleas se gastó el país y los de afuera los chinos los decían los franceses se juntaban con el caído para quitar el mando al vencedor y luego se quedaban de amos y tenían en odio los partidos de la pelea para que no se juntasen contra el de afuera como se debían juntar y lo echarán por entrometido y alevoso que viene como amigo vestido de paloma y en cuanto se ve en el país se quita las plumas y se le ve como es tigre ladrón en anam el teatro no es de lo que sucede ahora sino la historia del país y la guerra que el bravo anjang le ganó al chino chaotu y los combates de las dos mujeres cheng tse y cheng ur que se vistieron de guerreras y montaron a caballo y fueron de generales de la gente de anam y echaron de sus trincheras a los chinos y las guerras de los reyes cuando el hermano del rey muerto quería mandar en anam en lugar de su sobrino o venía el rey de lejos a quitarle la tierra al rey hue los anamitas engugliados hoy en la historia que no cuentan los cómicos hablando o cantando como en los dramas o en las óperas sino con una música de mucho ruido que no deja oír lo que dicen los cómicos que vienen vestidos con túnicas muy ricas portadas de flores y pájaros que nunca se han visto con cascos de oro muy labrados en la cabeza y alas en la cintura cuando son generales y dos plumas muy largas en el casco si son príncipes y si son gente así de mucho poder no se sientan en las sillas de siempre sino en sillas muy altas y cuentan y pelean y saludan y conversan y hacen que tomen té y entran por la puerta de la derecha y salen por la puerta de la izquierda y la música toca sin parar con sus platillos y su timbalón y su clarín y su violinete y es un tocar extraño que parece de aullidos y de gritos sin arreglo y sin orden pero se ve que tiene un tono triste cuando se habla de muerte y otro como de ataque cuando viene un rey de ganar una batalla y otro como de procesión de mucha alegría cuando se casa la princesa y otro como de truenos y de ruido cuando entra con su barba blanca el gran sacerdote y cada tono lo adornan los músicos como les parece bien inventando el acompañamiento según lo van tocando de modo que parece que es música sin regla aunque si se pone bien el oído se ve que la regla de ellos es dejarle la idea libre al que toca para que se entusiasme de veras con los pensamientos del drama y ponga en la música la alegría o la pena o la poesía o la furia que sienta en el corazón sin olvidarse del tono de la música vieja que todos los de la orquesta tienen que saber para que haya una guía en medio del desorden de su invención que es mucho de veras porque el que no conoce sus tonos no oye más que los tamborazos y la algarabía y así sucede con los teatros de anam que a un europeo le da dolor de cabeza y le parece odiosa la música que el namita que está junto a él le hace reír de gusto o llorar de pena según estén los músicos contando la historia del letrado pobre que a fuerza de ingenio se fue burlando de los consejeros del rey hasta que el consejero llegó a ser el pobre o la otra historia de triste del príncipe que se arrepintió de haber llamado al extranjero a mandar en su país y se dejó morir de hambre a los pies de buda cuando no había remedio ya y habían entrado a miles en la tierra cobarde los extranjeros ambiciosos y mandaban en el oro y en las fábricas de seda y en el reparto de las tierras y en el tribunal de la justicia a los extranjeros y los hijos mismos de la tierra ayudaban al extranjero a maltratar al que defendían con el corazón la libertad de la tierra la música entonces toca abajo y despacio y como si llorase como si se escondiese debajo de la tierra y los actores como si pasase un entierro se cubren con las mangas del traje las caras y así es la música de sus dramas de historia y de los de pelea y de los de casamiento mientras los actores gritan y andan delante de los músicos en el escenario y los generales se echan por la tierra para figurar que están muertos o pasan la pierna derecha por sobre la espalda de una silla para decir que van a montar a caballo o entran por entre unas cortinas el novio y la princesa para que se sepa que se acaban de casar porque el teatro es un salón abierto sin las bambalinas ni bastidores y sin aparatos ni pinturas sino que cuando la escena va a cambiar sale un regidor de blusa y turbante y se lo dice al público o pone una mesa que quiere decir banquete o cuelga una lanza al fondo que quiere decir batalla o sopla el alcohol que trae en la boca sobre una antorcha encendida lo que quiere decir que hay incendio y este de la blusa que anda poniendo y quitando sale y entra entre los que hacen de príncipes de seda y generales de oro de mil años atrás cuando los parientes del príncipe li tiang wong querían darle a beber una taza de té envenenado allá adentro en lo que no se ve del teatro hay como un mostrador con cajas de pintarse y espejos en la pared y un rosario de barbas de donde el que hace de loco toma la amarilla y la colorada el que hace de fiero y la negra el que hace de rey hermoso y el que hace de viejo toma la barba blanca y se pinta la cara el que hace de gobernador de colorado y de negro por encima de todo en lo más alto de la pared hay una estatua de buda al salir del teatro los andamitas van hablando mucho como enojados como si quisieran echar a correr y parece que quieren convencer a sus amigos cobardes y que los amenazan de la pagoda salen callados con la cabeza baja con las manos en los bolsillos de la blusa azul y si un francés les pregunta algo en el camino le dicen en su lengua no sé y si una anamita les habla de algo en secreto le dicen quién sabe fin de un paseo por la tierra de los andamitas historia de la cuchara el tenedor de la edad de oro esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público para más información para ser voluntario por favor visite librivox punto o rg la edad de oro por josé martí historia de la cuchara y el tenedor cuentan las cosas con tantas palabras raras y uno no las puede entender como cuando le dicen ahora a uno en la exposición de parís tome una jirinca jirinca y vean un momento todo lo de la esponada pero primero le tienen que decir a uno lo que es jirinca y por eso no entiende unas cosas porque no entiende una las palabras en que se las dicen y luego que no se lo han de decir a uno por la primera vez porque es tanto que no se lo puede entender todo como cuando entra uno en una catedral que de grande que es no ve uno más que los pilares y los arcos y la luz allá arriba que entra como jugando por los cristales y luego cuando uno ha estado muchas veces ve claro en la oscuridad y anda como por una casa conocida y no es que uno no quiere saber porque la verdad es que da vergüenza ver algo y no entenderlo y el hombre no ha de descansar basta que no entienda todo lo que ve la muerte es lo más difícil de entender pero lo viejo que han sido buenos dicen que ellos saben lo que es y por eso están tranquilos porque es como cuando va a salir el sol y todo se pone en el mundo fresco y de unos colores hermosos y la vida no es difícil de entender tampoco cuando uno sabe para lo que sirve todo lo que da la tierra y sabe lo que han hecho los hombres en el mundo siente uno deseos de hacer más que ellos todavía y eso es la vida porque lo sé si están con los brazos cruzados sin pensar y sin trabajar viviendo de lo que otros trabajan esos comen y beben como los demás hombres pero en la verdad de la verdad esos no están vivos los que están vivos de veras son los que nos hacen los cubiertos de comer que parecen de plata y no son de plata pura sino de una mezcla de metales pobres a la que le ponen encima uno con la electricidad uno como baño de plata eso sí que trabajan y hay taller que hace al día cuatrocientas docenas de cubiertos y tiene como más de mil trabajadores y muchos son mujeres que hacen mejor que el hombre todas las cosas de finura y elegancia nosotros los hombres somos como el león del mundo y como el caballo de pelear que no está contento ni se pone hermoso sino cuando huele batalla y oye ruido de sables y cañones la mujer no es como nosotros sino como una flor y hay que tratarla así con mucho cuidado y cariño porque si la tratan mal se muere pronto lo mismo que las flores para lo delicado tienen mujeres en esas obras de platería para limar las piezas finas para bordarlas como encaje con una sierra que va cortando la plata en dibujos como esas máquinas de labrar relojes y cestos y estantes de madera blanda pero para lo fuerte tienen hombres para hervir los metales para hacer ladrillos de ellos para ponerlos en la máquina delgados como hoja de papel para las máquinas de recortar en la hoja muchas cucharas y tenedores a la vez para platearlos en la arteza donde está la plata hecha agua de modo que no se la ve pero en cuanto pasa por la arteza la electricidad se echa todo sobre las cucharas y los tenedores que están dentro colgados en hilera de un madero como las púas de un peine y ya vamos contando la historia de la cuchara y el tenedor antes hacían de plata pura todo lo de la mesa y las jaras y fruteras que se hacen hoy en máquina no más que para darle figura de jara a un redondel de plata estaba el pobre hombre dándole con el martillo alrededor de una punta del yunque hasta que empezaba a tener figura de jarón y luego lo hundía de un lado y lo iba anchando de otro hasta que quedaba redondo de abajo y estrecho en la boca y luego a fuerza de mano le iba bordando de adentro los dibujos y las flores ahora se hacen con máquina todo eso y de un vuelo de la rueda queda el redondel hecho un jarro hueco y lo de mano no es más que lo último cuando va el dibujo fino de los cinceladores de esto se puede hablar aquí porque donde hacen los jarros hacen los cubiertos y el metal lo mismo tienen que hervirlo y mezclarlo y enfriarlo y aplastarlo en láminas para hacer un jarón que para hacer una cuchar de té es hermoso ver eso y parece que está uno en las entrañas de la tierra allá donde está el fuego como el mar que rebosa a veces y quiere salir que es cuando hay terremotos y cuando echan humo y agua caliente y cenizas y lava los volcanes como si se estuviera quemando por adentro el mundo eso parece el taller de platería cuando están derritiendo el metal en un horno se cocinan las piedras que dan humo y se van desmoronando y parecen ser que se derriten y como un agua turbia en una caldera hierven juntos el níquel, el cobre y el zinc y luego enfrían la mezcla de los tres metales y la cortan en barras antes que se acabe de enfriar no se sabe que es pero uno ve con respeto y como con cariño a aquellos hombres de delantal y cachucha que sacan con la pala larga de un horno a otro el metal hirviente tienen cara de gente buena aquellos hombres de cachucha ya no es piedra el metal como era cuando lo trajo el carretón sino que lo que era piedra se ha hecho barro y ceniza con el calor del horno y el metal está en la caldera hirviendo con un ruido que parece susurro como cuando se tiende la espuma por la playa o sopla un aire de mañana en las hojas del bosque sin saber por qué se calla uno y se siente como más fuerte en el taller de las calderas y después es como un paseo por una calle de máquinas todo se está moviendo a la vez el vapor es el que las hace andar pero no tiene cada máquina debajo de la caldera del agua que da el vapor el vapor está allá en lo hondo de la platería y de allí mueve unas correas anchas que hacen dar vueltas a las ruedas de andar y en cuanto se mueve la rueda de andar en cada máquina andan las demás ruedas la primera máquina se apresa a una prensa de enjugar la ropa donde la ropa sale exprimida entre dos cilindros de goma allí los cilindros no son de goma sino de acero y la barra de metal sale hecha una lámina del grueso de un cartón es un cartón de metal luego viene el agujereador que es una máquina con uno como mortero que baja y sube como la encía de arriba cuando se come el mortero tiene muchas cuchillas en figura de martillo de cabeza larga y estrecha o de una espuma de herra de mango fino y cabeza redonda y cuando baja el mortero todas las cuchillas cortan la lámina a la vez y dejan la lámina agujereada y el metal de cada agujero cae a un cesto debajo y ese es la cuchara ese es el tenedor cada uno de esos pedazos de metal recortados y chatos de figura de martillo es un tenedor cada uno de los de cabeza redonda como una moneda muy grande es una cuchara que como se las sacan los dientes al tenedor ah esos recortes chatos lo mismo que los de las cucharas tienen que calentarse otra vez en el horno porque si el metal no está caliente se pone tan duro que no se le puede trabajar y para darle forma tiene que estar blando con unas tenazas van sacando los recortes del horno los ponen en un molde de otra máquina que tienen un mortero de aplastar y del golpe del mortero ya salen los recortes con figura y se le ve al tenedor la punta larga y estrecha otra máquina más fina lo recorta mejor otra le marca los dientes pero no sueltos ya como están en el tenedor acabado sino sujetos todavía otra máquina le recorta las uniones y ya está el tenedor con sus dientes luego va a los talleres del trabajo fino en uno le ponen el filete al mango en otro le dan la curva porque de las máquinas de los dientes salió chato como una hoja de papel en otra la limen y la redondean las esquinas en otro lo cincelan si ha de ir adornado o le ponen las iniciales si lo quieran con letras en otra lo pulen que es cosa muy curiosa parecida a la de las piedras de amolar solo que la máquina de pulir anda más deprisa y la rueda es de alambres delgados como cabellos como un cepillo que da vueltas y muchas como que da dos mil quinientas vueltas en un minuto y de allí sale el tenedor o la cuchara a la platería de veras porque es donde les ponen el baño de la electricidad y quedan como vestidos con traje de plata los cubiertos pobres los que van a costar poco no llevan más que un baño o dos los buenos llevan tres para que la plata les dure aunque nunca dura tanto como la plata que se trabajaba antes con el martillo como las cucharas pues antes para hacer una cuchara no había máquinas de aplastar el metal ni de sacarlo en láminas delgadas como ahora sino que a martillazo puro tenía que irlo aplastando el platero hasta que estaba como él lo quería y recordaba la cuchara a fuerza de mano y a muñeca viva le daba al mango el doblez y para hacerle el hueco le daba golpes muy despacio cada vez en un punto diferente encima de un ronque que parecía de jugar con la punta redonda como un huevo hasta que quedaba hueca por dentro de la cuchara ahora ahora la máquina hace eso ponen el recorte de figura de espumadera en uno como junco que por la cabeza donde cae lo redondo está vacío de arriba baja con fuerza el mortero que tiene por debajo un huevo de hierro y mete lo redondo del recorte en un hueco de junco ya está la cuchara luego la liman y la adornan y la pulen como el tenedor y la llevan al baño de plata porque es un baño verdadero en que la plata está en el agua deshecha con una mezcla que llaman cianura de potasio los nombres químicos son todos así y entra en el baño la electricidad que es un poder que no se sabe lo que es pero da luz y calor y movimiento y fuerza y cambia y descompone en un instante los metales y a unos los separa y a los otros los junta como en este baño de platear que en cuanto la electricidad entra y lo revuelve echa toda la plata del agua sobre las cucharas y los tenedores colgados dentro de él los sacan chorreando los limpian con sal de potasa los tienen al calor sobre láminas de hierro caliente los secan bien en tinas de acerín los bruñen en la máquina de cepillar con la badana le sacan brillo y nos los mandan a la casa blancos como la luz en su caja de tercio pelo o de seda fin de la historia de la cuchara y el tenedor grabado por andy de envergarnan de escocia m e l y s punto w s la muñeca negra de la edad de oro entran en el cuarto de dormir el padre y la madre vienen riéndose como dos muchachones vienen de la mano como dos muchachos el padre viene detrás como si fuera a tropezar con todo la madre no tropieza porque conoce el camino trabaja mucho el padre para comprar todo lo de la casa y no puede ver a su hija cuando quiere a veces allá en el trabajo se ríe solo o se pone de repente como triste o se le ve en la cara como una luz y es que está pensando en su hija se le cae la pluma de la mano cuando piensa así pero enseguida empieza a escribir y escribe tan deprisa tan deprisa que es como si la pluma fuera volando y le hace muchos rasgos a la letra y las hoes le salen grandes como el sol y las gs largas como un sable y las hs están debajo de la liña como si se fueran a clavar en el papel y las hs caen al fin de la palabra como una hoja de palma tiene que ver lo que escribe el padre cuando ha pensado mucho en la niña él dice que siempre que le llega por la ventana el olor de las flores del jardín piensa en ella o a veces cuando está trabajando cosas de números o poniendo un libro sueco en español la ve venir venir despacio como en una nube y se le sienta al lado le quita la pluma para que repose un poco le da un beso en la frente le tira de la barba rubia le esconde el tintero es sueño no más no más que un sueño como esos que se tienen sin dormir en que ve uno vestidos muy bonitos o un caballo vivo de cola muy larga o un cochecito con cuatro chivos blancos o una sortija con la piedra azul sueño es no más pero dice el padre que es como si lo hubiera visto y que después tiene más fuerza y escribe mejor y la niña se va se va despacio por el aire que parece de luz todo se va como una nube hoy el padre no trabajó mucho porque tuvo que ir a una tienda a qué iría el padre a una tienda y dicen que por la puerta de atrás entró una caja grande que vendrá en la caja a saber lo que vendrá mañana hace ocho años que nació piedad la criada fue al jardín y se pinchó el dedo por cierto por querer coger para un ramo que hizo una flor muy hermosa la madre a todo dice que sí y se puso el vestido nuevo y le abrió la jaula al canario el cocinero está haciendo un pastel y recortando en figura de flores los nabos y las zanahorias y le devolvió a la lavandera el gorro porque tenía una mancha que no se veía apenas pero hoy hoy señora lavandera el gorro ha de estar sin mancha piedad no sabía no sabía ella sí vio que la casa estaba como el primer día de sol cuando se va allá la nieve y le salen las hojas a los árboles todos sus juguetes se los dieron aquella noche todos y el padre llegó muy temprano del trabajo a tiempo de ver a su hija dormida la madre lo abrazó cuando lo vi entrar y lo abrazó de veras mañana cumple piedad ocho años el cuarto está a media luz una luz como la de las estrellas que viene de la lámpara de velar con su bombillo de color de ópalo pero se ve hundida en la almohada la cabecita rubia por la ventana entra la brisa y parece que juegan las mariposas que no se ven con el cabello dorado le da en el cabello la luz y la madre y el padre vienen andando de puntillas al suelo el tocador de jugar este padre ciego que tropieza con todo pero la niña no se ha despertado la luz le da en la mano ahora parece una rosa la mano a la cama no se puede llegar porque están alrededor todos los juguetes en mesas y sillas en una silla está el baúl que le mandó en pascuas la abuela lleno de almendras y mazapanes boca abajo está este baúl como si lo hubieran sacudido a ver si caía alguna almendra de un rincón o si andaban escondidas por la cerradura algunas migajas de mazapán eso es de seguro que las muñecas tenían hambre en otra silla está la loza mucha loza y muy fina y en cada plato una fruta pintada un plato tiene una cereza y otro un higo y otro una uva da en el plato ahora la luz en el plato del higo y se ven como chispas de estrella cómo habrá venido esta estrella a los platos es azúcar dice el pícaro padre eso es de seguro dice la madre eso es que estuvieron las muñecas bolosas comiéndose el azúcar el costurero está en otra silla y muy abierto como de quien ha trabajado de verdad el dedal está machucado de tanto coser cortó la modista mucho porque del calico que le dio la madre no queda más que un redondel con el borde de picos y el suelo está por ahí lleno de recortes que le salieron mal a la modista y ahí está la chambre empezada a coser con la aguja clavada junto a una gota de sangre pero la sala y el gran juego están en el velador al lado de la cama el rincón allá contra la pared es el cuarto de dormir de las muñequitas de loza con su cama de la madre de colcha de flores y al lado una muñeca de traje rosado en una silla roja el tocador está entre la cama y la cuna con su muñequita de trapo tapada hasta la nariz y el mosquitero encima la mesa del tocador es una cajita de cartón castaño y el espejo es de los buenos de los que vende la señora pobre de la dulcería a dos por centavo la sala está en lo delante del velador y tiene en medio una mesa con el pie hecho de un carretel de hilo y lo de arriba de una concha de nácar con una jarra mexicana en medio de las que traen los muñecos aguadores de méxico y alrededor unos papelitos doblados que son los libros el piano es de madera con las teclas pintadas y no tiene banqueta de tomillo que eso es poco lujo sino una de espaldar hecha de la caja de una sortija con lo de abajo forrado de azul y la tapa cosida por un lado para la espalda y forrada de rosa y encima un encaje hay visitas por supuesto y son de pelo de veras con ropones de seda lila de cuartos blancos y zapatos dorados y se sientan sin doblarse con los pies en el asiento y la señora mayor la que trae gorra color de oro y está en el sofá tiene su levantapiés porque del sofá se resbala y el levantapiés es una cajita de paja japonesa puesta boca abajo en un sillón blanco están sentadas juntas con los brazos muy tiesos dos hermanas de losa hay un cuadro en la sala que tiene detrás para que no se caiga un pomo de olor y es una niña de sombrero colorado que trae en los brazos un cordero en el pilar de la cama del lado del velador está una medalla de bronce de una fiesta que hubo con las cintas francesas en su gran moña de los tres colores está adornando la sala el medallón con el retrato de un francés muy hermoso que vino de francia a pelear porque los hombres fueran libres y otro retrato del que inventó los pararrayos con la cara de abuelo que tenía cuando pasó el mar para pedir a los reyes de europa que lo ayudaran a hacer libre su tierra esa es la sala y el gran juego de piedad y en la almohada durmiendo en su brazo y con la boca desteñida de los besos está su muñeca negra los pájaros del jardín la despertaron por la mañanita parece que se saludan los pájaros y la convidan a volar un pájaro llama y otro pájaro responde en la casa hay algo porque los pájaros se ponen así cuando el cocinero anda por la cocina saliendo y entrando con el delantal volándole por las piernas y la olla de plata en las dos manos oliendo a leche quemada y a vino dulce en la casa hay algo porque si no para qué está ahí al pie de la cama su vestidito nuevo el vestidito color de perla y la cinta lila que compraron ayer y las medias de ancaje yo te digo leonor que aquí pasa algo dímelo tú leonor tú que estuviste ayer en el cuarto de mamá cuando yo fui a paseo mamá mala que no te dejó ir conmigo porque dice que te he puesto muy fea con tantos besos y que no tienes pelo porque te he peinado mucho la verdad leonor tú no tienes mucho pelo pero yo te quiero así sin pelo leonor tus ojos son los que quiero yo porque con los ojos me dices que me quieres te quiero mucho porque no te quieren a ver sentad aquí en mis rodillas que te quiero peinar las niñas buenas se peinan en cuanto se levantan a ver los zapatos que ese lazo no está muy bien hecho y los dientes déjame ver los dientes las uñas leonor esas uñas no están limpias vamos leonor dime la verdad oye oye a los pájaros que parece que tienen baile dime leonor qué pasa en esta casa y a piedad se le cayó el peine de la mano cuando le tenía ya una trenza hecha a leonor y la otra estaba toda alborotada lo que pasaba ahí lo veía ella por la puerta venía la procesión la primera era la criada con el delantal de rizos de los días de fiesta y la cofia de servir la mesa en los días de visita traía el chocolate el chocolate con crema lo mismo que el día de año nuevo y los panes dulces en una cesta de plata luego venía la madre con un ramo de flores blancas y azules ni una flor colorada en el ramo ni una flor amarilla y luego venía la lavandera con el gorro blanco que el cocinero no se quiso poner y un estandarte que el cocinero le hizo con un diario y un bastón y decía en el estandarte debajo de una corona de pensamientos hoy cumple piedad ocho años y la besaron y la vistieron con el traje color de perla y la llevaron con el estandarte detrás a la sala de los libros de su padre que tenía muy peinada su barba rubia como si se la hubieran peinado muy despacio y redondeando las puntas y poniendo cada hebre en su lugar a cada momento se asomaba a la puerta a ver si piedad venía escribía y se ponía a silbar abría un libro y se quedaba mirando a un retrato a un retrato que tenía siempre en su mesa y era como piedad una piedad de vestido largo y cuando oyó ruido de pasos y un vocerrón que venía tocando música en un cucurucho de papel quién sabe lo que sacó de una caja grande y se fue a la puerta con una mano en la espalda y con el otro brazo cargó a su hija luego dijo que sintió como que en el pecho se le abría una flor y como que se le encendía en la cabeza un palacio con colgaduras azules de flecos de oro y mucha gente con alas luego dijo todo esto pero entonces nada se le oyó decir hasta que piedad dio un salto en sus brazos y se le quiso subir por el hombro porque en un espejo había visto lo que llevaba en la otra mano el padre es como el sol el pelo mamá lo mismo que el sol ya la vi ya la vi tiene el vestido rosado dile que me la dé mamá si es de peto verde de peto de terciopelo como las mías son las medias de encaje como las mías y el padre se sentó con ella en el sillón y le puso en los brazos la muñeca de seda y porcelana echó a correr piedad como si buscase a alguien y yo me quedo hoy en casa por mi niña le dijo su padre y mi niña me deja solo ella escondió la cabecita en el pecho de su padre bueno y en mucho mucho tiempo no la levantó aunque de veras le picaba la barba hubo paseo por el jardín y almuerzo con un vino de espuma debajo de la parra y el padre estaba muy conversador cogiéndole a cada momento la mano a su mamá y la madre estaba como más alta y hablaba poco y era como música todo lo que hablaba piedad le llevó al cocinero una dalia roja y se la prendió en el pecho del delantal y a la lavandera le hizo una corona de claveles y a la criada le llenó los bolsillos de flores de naranjo y le puso en el pelo una flor con sus dos hojas verdes y luego con mucho cuidado hizo un ramo de no me olvides para quién es ese ramo piedad no sé no sé para quién es quién sabe si es para alguien y lo puso a la orilla de la sequia donde corría como un cristal el agua un secreto le dijo a su madre y luego le dijo déjame ir pero le dijo caprichosa a su madre y tu muñeca de seda no te gusta mírale la cara que es muy linda y no le has visto los ojos azules piedad sí se los había visto y la tuvo sentada en la mesa después de comer mirándola sin reírse y la estuvo enseñando a andar en el jardín los ojos era lo que le miraba a ella y le tocaba en el lado del corazón pero muñeca háblame háblame y la muñeca de seda no le hablaba con que no te ha gustado la muñeca que te compré con sus medias de encaje y su cara de porcelana y su pelo fino sí mi papá sí me ha gustado mucho vamos señora muñeca vamos a pasear usted querrá coches y lacayos y querrá dulce de castaña señora muñeca vamos vamos a pasear pero en cuanto estuvo piedad donde no la veían dejó a la muñeca en su tronco de cara contra el árbol y se sentó sola a pensar sin levantar la cabeza con la cara entre las dos manecitas de pronto echó a correr de miedo que se hubiese llevado el agua el ramo de no me olvides pero criada llévame pronto piedad qué es eso de criada tú nunca le dices criada así como para ofenderla no mamá no es que tengo mucho sueño estoy muerta de sueño mira me parece que es un monte de la barba de papá y el pastel de la mesa me da vueltas vueltas alrededor y se están riendo de mí las banderitas y me parece que están bailando en el aire las flores de zanahoria estoy muerta de sueño adiós mi madre mañana me levanto muy tempranito tú papá me despertas antes de salir yo te quiero ver siempre antes de que te vayas a trabajar hola zanahorias estoy muerta de sueño ay mamá no me mates el ramo mira ya me mataste mi flor con que se enoja mi hija porque le doy un abrazo pégame mi mamá papá pégame tú es que tengo mucho sueño y piedad salió de la sala de los libros con la criada que le llevaba la muñeca de seda qué deprisa va la niña que se va a caer quién espera la niña quién sabe quién me espera y no habló con la criada ni le dejó que se contase el cuento de la niña jorobadita que se volvió una flor un juguete no más le pidió y lo puso a los pies de la cama y le acarició a la criada la mano y se quedó dormida encendió la criada la lámpara de velar con su bombillo de ópalo salió de puntillas cerró la puerta con mucho cuidado y en cuanto estuvo cerrada la puerta relucieron dos ojitos en el borde de la sábana se alzó de repente la cubierta rubia de rodillas en la cama le dio toda la luz a la lámpara de velar y se echó sobre el juguete que puso a los pies sobre la muñeca negra la besó la abrazó se la apretó contra el corazón ven pobrecita ven que esos malos te dejaron aquí sola tú no estás fea no aunque no tengas más que una trenza la fea es esa la que han traído hoy la de los ojos que no hablan dime leonor dime tú pensaste en mí mira el ramo que te traje un ramo de no me olvides de los más lindos del jardín así en el pecho esta es mi muñeca linda y no has llorado te dejaron tan sola no me mires así porque voy a llorar yo no tú no tienes frío aquí conmigo en mi almohada verás como te calientas y me quitaron para que no me hiciera daño el dulce que te traía así así bien arropadita a ver mi beso antes de dormirte ahora la lámpara baja y a dormir abrazadas las dos te quiero porque no te quieren fin de la muñeca negra cuentos de elefantes de la edad de oro esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Roberto Saje la edad de oro por José Martí cuentos de elefantes de África cuentan ahora muchas cosas extrañas porque anda por allí la gente europea descubriendo el país y los pueblos de Europa quieren mandar en aquella tierra rica donde con el calor del sol crecen plantas de esencia y alimento y otras que dan fibras de hacer telas y hay oro y diamantes y elefantes que son una riqueza porque en todo el mundo se vende muy caro el márfil de sus colmillos cuentan muchas cosas del valor con que se defienden los negros y de las guerras en que andan como todos los pueblos cuando empiezan a vivir que pelean por ver quién es más fuerte y por quitar a su vecino lo que quieren tener ellos en estas guerras quedan de esclavos los prisioneros que tomó en la pelea el vencedor que los vende a los moros infames que andan por allá buscando prisioneros que comprar y luego los venden en las tierras moras de Europa van a África hombres buenos que no quieren que haya en el mundo estas ventas de hombres y otros van por el ansía de saber y viven años entre las tribus bravas hasta que encuentran una hierba rara o un pájaro que nunca se ha visto o el lago de donde nace un río y otros van de tropa a sueldo de Kediv que manda en Egipto a ver cómo echan la tierra a un peleador famoso que llaman el Madí y dice que él debe gobernar porque él es moro libre y amigo de los pobres no como el Kediv que manda como criado del sultán turco extranjero y alquila peleadores cristianos para pelear contra el moro del país y quitar la tierra de los negros sudaneses en esas guerras dicen que murió un inglés muy valiente aquel Gordon el Chile que no era chino sino muy blanco de ojos muy azules pero tenía el apodo de chino porque en China hizo muchas heroicidades y aquietó a la gente revuelta con el cariño más que con el poder que fue lo que hizo en el Sudán donde vivía solo entre los negros entre países como su gobernador y se les ponía delante a regañarlos como a hijos sin más armas que sus ojos azules cuando lo atacaban con las lanzas y las azagallas y se echaba a llorar de piedad por los negros cuando en la soledad de la noche los veía de lejos hacerse señas para juntarse en el monte a ver cómo atacarían a los hombres blancos el Maddy pudo más que él y dicen que Gordon ha muerto o lo tiene preso el Maddy mucha gente anda por África hay un Chayu que escribió un libro sobre el mono gorila que anda en dos pies y pelea a palos con los viajeros que lo quisieran cazar Livingstone viajó sin miedo por lo más salvaje de África con su mujer Stanley está allá ahora viendo cómo comercia y salva del Maddy al gobernador Emin Pacha muchos alemanes y franceses andan allá explorando descubriendo tierras tratando y cambiando con los negros y viendo cómo les quitan el comercio a los moros con los comillos de elefante es con lo que comercian más porque el marfil es raro y fino y se paga muy caro por él ese de África es colmillo vivo pero por Siberia sacan de los hielos colmillos de Mamut que fue elefante peludo grande como una loma que ha estado en la nieve en pie cincuenta mil años y un inglés Logan dice que no son cincuenta mil sino que esas capas de hielo se fueron echando sobre la tierra como un millón de años hace y que desde entonces desde hace un millón de años están enterrados en la nieve dura los elefantes peludos ahí se estuvieron en los hielos duros de Siberia hasta que un día iba un pescador por la orilla del río Lena donde de un lado es de arena la orilla y de otro es de capas de hielo echadas una encima de otra como las hojas de un pastel y tan perfectas que parecen cosa de hombre esas leguas de capas y el pescador iba cantando un cantar en su vestido de piel asombrado de la mucha luz como si estuviese de fiesta en el aire un sol joven el aire chispeaba se oían estallidos como en el bosque nuevo cuando se abre una flor de las lomas corría brillante y pura un agua nunca vista era que se estaban deshaciendo los hielos y allí delante del pobre Shumarkov salían del monte helado los colmillos gruesos como troncos de árboles de un animal velludo enorme negro como vivo estaba y en el hielo transparente se le veía el cuerpo asombroso cinco años tardó el hielo en derretirse alrededor de él hasta que todo se deshizo y el elefante cayó rodando a la orilla con ruido de trueno con otros pescadores vino Shumarkov a llevarse los colmillos de tres varas de larga y los perros hambrientos le comieron la carne que estaba fresca todavía y blanda como carne nueva de noche en la oscuridad de cien perros a la vez se oía el roer de los dientes el gruñido de gusto el ruido de las lenguas veinte hombres a la vez no podían levantar la piel crinuda en la que era de avara cada crin y nadie ha de decir que no es verdad porque en el museo de San Petersburgo están todos los huesos menos uno que se perdió y un puñado de la lana amarillosa que tenía sobre el cuello de entonces acá los pescadores de Siberia han sacado de los hielos como dos mil comillos de mamut a miles parece que andaban los mamuts como en pueblos cuando los hielos se despeñaron sobre la tierra selvaje hace miles de años y como en pueblos andan ahora defendiéndose de los tigres y de los cazadores por los bosques de Asia y de África pero ya no son velludos como los de Siberia sino que apenas tienen pelos por los rincones de su piel blanda y arrugada que da miedo de veras por la mucha fealdad cuando lo cierto es que con el elefante sucede como con las gentes del mundo que porque tienen hermosura de cara y de cuerpo les cree uno de alma hermosa sin ver que eso es como los jarrones finos que no tienen nada dentro y una vez pueden tener olores preciosos y otras peste y otras polvo con el elefante no hay que jugar porque en la hora en que se le enoja la dignidad o le ofenden la mujer o el hijo o el viejo o el compañero sacude la trompa como un azote y de un latisco hecha por tierra al hombre más fuerte o rompe un poste en astillas o deja un árbol temblando tremendo es el elefante enfurecido y por manso que sea en sus prisiones siempre le llega cuando caliente el sol mucho en abril o cuando se cansa de su cadena su hora de furor pero los que conocen bien el animal dicen que sabe de arrepentimiento y de ternura como un cuento que trae un libro viejo que publicaron allá al principiar este siglo los sabios de Francia donde está lo que hizo un elefante que mató a su cuidador que allá llaman cornac porque le había lastimado con el arpón la trompa y cuando la mujer del cornac se la arrodilló desesperada delante con su hijito y le rogó que los matase a ellos también no los mató sino que con la trompa le quitó el niño de la madre y se le puso sobre el cuello que es donde los cornacs se sientan y nunca permitió que lo montase más cornac que aquel la trompa es lo que más cuida de todo su cuerpo recio el elefante porque con ella come y bebe y carecía y respira y se quita de encima los animales que le estorban y se baña cuando nada y muy bien que nadan los elefantes no se le ve el cuerpo porque está en el agua todo sino la punta de la trompa con los dos agujeros en que acaban las dos canales que atraviesan la trompa a lo largo y llegan por arriba a la misma nariz que tiene como dos tapaderas que abre y cierra según quiera recibir el aire o cerrarle el camino a lo que en las canales puede estar nadie diga que no es verdad porque hay quien se ha puesto a contarlos como cuarenta mil músculos tiene la trompa del elefante la probosis como dice la gente de libros toda es de músculos entre tejidos como una red unos están a la larga de la nariz a la punta y son para mover la trompa a donde el elefante quiere y encogerla enroscarla subirla bajarla tenderla otros son a lo ancho y van de las canales a la piel como los rayos de una rueda van del eje a la llanta eso son para apretar las canales y ensancharlas que no hace el elefante con su trompa la hierba más fina la arranca del suelo de la mano de un niño recoge un cacahuete se llena la trompa de agua y la hecha sobre la parte de su cuerpo en que siente calor los elefantes enseñados se quitan y se ponen la carga con la trompa un hila levantan del suelo y como un hilo levantan a un hombre no hay más modo de acobardar a un elefante enfurecido que herirle de veras en la trompa cuando pelea con el tigre que casi siempre lo vence lo echa arriba y abajo con los colmillos y hace por atravesarlo pero la trompa la lleva en el aire del olor del tigre no más brama con espanto el elefante las ratas le dan miedo le tiene asco y horror al cochino a cuanto cochino ve trompazo lo que lo gusta es el vino bueno y el arrak que es el ron de la india tanto que los cornacks le conocen el apetito y cuando quieren que trabaje más de lo de costumbre le enseñan una botella de arrak que el destapa con la trompa luego y bebe a sorbo tendido solo que el cornack tiene que andar con cuidado y no hacerle esperar la botella mucho porque le puede suceder lo que al pintor francés que para pintar a un elefante mejor le dijo a su criado que se lo entretuviese con la cabeza alta tirándole frutas a la trompa pero pero el criado se divertía pero el criado se divertía haciendo como que echaba al aire fruta sin tirarla de veras hasta que el elefante se enojó y se le fue encima a trompazos al pintor que se levantó del suelo medio muerto y todo lleno de pinturas es bueno el elefante de naturaleza y se deja domar del hombre que lo tiene de bestia de carga y va sobre él sentado en un camarín de colgaduras a pelear en las guerras de Asia o a cazar el tigre como desde una torre segura los príncipes del hindostán van a sus viajes en elefantes cubiertos de terciopelos de mucho bordado y pedrería y cuando viene de Inglaterra otro príncipe lo pasean por las calles en el camarín de paño de oro que va meciéndose sobre el lomo de los elefantes dóciles y el pueblo pone en los balcones sus tapices ricos y llena las calles de hojas de rosa en Siam no es solo cariño lo que le tienen al elefante sino adoración cuando es de piel clara que allí creen divina porque la religión siamesa les enseña que Buda vive en todas partes y en todos los seres y unas veces en unos y otras en otros y como no hay vivo de más cuerpo que el elefante ni color que haga pensar más en la pureza que lo blanco al elefante blanco adoran como si en él hubiera más de Buda que en los demás seres vivos le tienen palacio y sale a la calle entre hileras de sacerdotes y le dan las hierbas más finas y el mejor a Rak y el palacio se lo tienen pintado como un bosque para que no sufra tanto de su prisión y cuando el rey lo va a ver es fiesta en el país porque crean que el elefante es Dios mismo que va a decir al rey el buen modo de gobernar y cuando el rey quiere regalar a un extranjero algo de mucho valor manda a hacer una caja de oro puro sin liga de otro metal con brillantes alrededor y dentro pone como una reliquía recortes de pelo del elefante blanco en África no los miran los pueblos del país como dioses sino que les ponen trampas en el bosque y se les echan encima en cuanto los ven caer para alimentarse de la carne que es fina y jugosa y los cazan por engaño porque tienen enseñadas a las hembras que vuelven al corral por el amor de los hijos y donde saben que andan una manada de elefantes libres les echan a las hembras a buscarlos y la manada viene sin desconfianza detrás de las madres que vuelven a donde sus hijuelos y allí los cazadores los enlazan y los van domando con el cariño a la voz hasta que los tienen ya quietos y los matan para llevarse los colmillos partidas enteras de gente europea están por áfrica cazando elefantes y ahora cuenta los libros de una gran cacería donde eran muchos los cazadores cuentan que iban sentados a la mujer llega en sus sillas de montar hablando de la guerra que hacen en el bosque de las serpientes al león y de una mosca venenosa que les chupa la piel a los bueys hasta que se la seca y los mata y de lo lejos que saben tirar la azagalla y la flecha los cazadores africanas y en eso estaban en calcular cuando llegarían a las tierras de Tipu-Tib que siempre tienen muchos colmillos que vender cuando salieran de pronto a un claro de esos que hay en África en medio de los bosques y vieron una manada de elefantes allí al fondo del claro unos durmiendo de pie contra los troncos de los árboles otros paseando juntos y meciendo el cuerpo de un lado a otro otros echados sobre la hierba con las patas de atrás estiradas les cayeran encima todas las balas de los cazadores los echados se levantaron de un impulso se juntaron las parejas los dormidos vinieron trotando donde estaban los demás al pasar junto a la poza se llenaban de un sorbo la trompa gruñían y tanteaban el aire con la trompa todos se pusieron alrededor de su jefe y la casa fue larga los negros les tiraban lanzas y azagallas y flechas los europeos escondidos en los hierbales les disparaban de cerca los fusiles las hembras huían despedezando los cañaverales como si fueran hierbas de hilo los elefantes huían de espaldas defendiéndose con los colmillos cuando les venía encima un cazador el más bravo le vino a un cazador encima a un cazador que era casi un niño y estaba solo atrás porque cada uno había ido siguiendo a su elefante muy colmilludo era el bravo y venía feroz el cazador se subió a un árbol sin que lo viese el elefante pero él lo olvió enseguida y vino mugiendo alzó la trompa como para sacar de la rama al hombre con la trompa rodeó el tronco y lo sacudió como si fuera un rosal no lo pudo arrancar y se echó de ancas contra el tronco el cazador que ya estaba al caerse disparó su pisil y lo hirió en la ris de la trompa temblaba el aire dicen de los mugidos terribles y deshacía el elefante el cañaveral con las pisadas y sacudía los árboles jóvenes hasta que de un impulso vino contra él del cazador y lo echó abajo abajo el cazador sin tronco a que sujetarse cayó sobre las patas de atrás del elefante y se le agarró en el miedo de la muerte de una pata de atrás sacudírselo no podía el animal rabioso porque la coyuntura de la rodilla la tiene el elefante tan cerca del pie que apenas le sirve para doblarla y como se salva de allí el cazador corre bramando el elefante se sacude la pata contra el tronco más fuerte sin que el cazador se le ruede porque se le corre adentro y no hace más que magullarle las manos pero se callará por fin y de una colmillada va a morir el cazador saca su cuchillo y se lo clava en la pata la sangre corre a chorros y el animal enfurecido aplastando el matorral va al río al río de agua que cura y se llena la trompa muchas veces y la vacía sobre la herida la echa con fuerza que lo aturde sobre el cazador ya va a entrar más a lo hondo el elefante el cazador le dispara las cinco balas de su revólver en el vientre y corre por si se puede salvar a un árbol cercano mientras el elefante con la trompa colgando sale a la orilla y se derrumba fin de cuentos de elefantes grabado por Roberto Saje Los dos Luis Señores de la Edad de Oro Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Roberto Saje La Edad de Oro por José Martí Los dos Luis Señores versión libre de un cuento de Anderson En China vive la gente en millones como si fuera una familia que no acabase de crecer y no se gobiernan por sí como hacen los pueblos de hombres sino que tienen de gobernante a un emperador y creen que es hijo del cielo porque nunca lo ven sino como si fuera el sol con mucha luz por junto a él y de oro el palanquín en que lo llevan y los vestidos de oro pero los chinos están contentos con su emperador que es un chino como ellos lo triste es que el emperador venga de afuera dicen los chinos y nos coma nuestra comida y nos mande matar porque queremos pensar y comer y nos trate como a sus perros y como a sus lacayos y muy galán que era aquel emperador del cuento que se metía de noche la barba larga en una bolsa de seda azul para que no lo conocieran y se iba por las casas de los chinos pobres repartiendo sacos de arroz y pescado seco y hablando con los viejos y los niños y leyendo en aquellos libros que empiezan por la última página lo que confucio dijo de los perezosos que eran peor que el veneno de las culebras y lo que dijo de los que aprenden de memoria sin preguntar por qué que no son leones con alas de paloma como debe el hombre ser sino lechones flacos con la cola de tirabuzón y las orejas caídas que van donde el porquero les dice que vayan comiendo y gruñendo y abrió escuelas de pintura y de bordados y de tallar la madera y mandó poner preso al que gastase mucho en sus vestidos y daba fiesta donde se entraba sin pagar a oír las historias de las batallas y los cuentos hermosos de los poetas y a los viejecitos los saludaba siempre como si fuesen padres suyos y cuando los tártaros bravos entraran en China y quisieran mandar en la tierra salió montado a caballo de su palacio de porcelana blanco y azul y hasta que no echó al último tártaro de su tierra no se bajó de la silla comía a caballo bebía a caballo su vino de arroz a caballo dormía y mandó por los pueblos unos pregoneros con trompetas muy largas y detrás unos clérigos vestidos de blanco que iban diciendo así cuando no hay libertad en la tierra todo el mundo debe salir a buscarla a caballo y por todo eso querían mucho los chinos a aquel emperador galán aunque cuentan que eran muchas las golondrinas que dejaba sin nido porque le gustaba mucho la sopa de nidos y que una vez que otra se ponía a conversar con un frasco de vino de arroz y lo encontraban tendido en la estera con la barba revuelta en el suelo y el vestido lleno de manchas esos días no salían las mujeres a la calle y los hombres iban a su quehacer con la cabeza baja como si les diera vergüenza ver el sol pero eso no sucedía muchas veces sino cuando se ponía triste porque los hombres no se querían bien ni hablaban la verdad lo de siempre era la alegría la música y la baile y los versos y el hablar de valor y de las estrellas y así pasaba la vida del emperador en su palacio de porcelana blanco y azul hermosísima era el palacio y la porcelana hecha de la pasta molida del mejor polvo caolín que da una porcelana que parece luz y suena como la música y hace pensar en la aurora y en cuando empieza a caer la tarde en los jardines había naranjos enanos con más naranjas que hojas y peceras con peces de amarillo y carmín con cinto de oro y unos rosales con rosas rojas y negras que tenían cada una su campanilla de plata y daban a la vez música y olor y allá al fondo había un bosque muy grande y hermoso que daba al mar azul y en un árbol de los del bosque vivía un ruiseñor que les cantaba a los pobres pescadores canciones tan lindas que se olvidaban de ir a pescar y se les veía sonreír del gusto o llorar de contento y abrir los brazos y tirar besos al aire como si estuviesen locos es mejor el vino de la canción que el vino de arroz decían los pescadores y las mujeres estaban contentas porque cuando el ruiseñor cantaba sus maridos y sus hijos no bebían tanto vino de arroz y se olvidaban del canto los pescadores cuando no lo oían pero en cuanto lo volvían oír decían abrazándose como hermanos qué hermoso es el canto de ruiseñor venían de afuera muchos viajeros a ver el país y luego escribían libros de muchas hojas en que contaban la hermosura del palacio y el jardín y lo de los naranjos y lo de los peces y lo de las rosas rojinegras pero todos los libros decían que el ruiseñor era lo más maravilloso y los poetas escribían versos al ruiseñor que vivía en el árbol del bosque y cantaba a los pobres pescadores los cantos que les alegraban el corazón hasta que el emperador vio los libros y del contento que tenía le dio con el dedo tres vueltas a la punta de la barba porque era mucho lo que celebraban su palacio y su jardín pero cuando llegó a donde hablaban del ruiseñor que ruiseñor es este dijo que yo nunca he oído hablar de él parece que en los libros se aprende algo y esta gente de mi palacio de porcelana que me dice todos los días que yo no tengo nada que aprender venga ahora mismo el mandarín mayor y vino saludando hasta el suelo el mandarín mayor con su túnica de seda azul celeste de florones de oro puh puh contestaba el mandarín hinchando la cabeza a todos los que le hablaban pero el emperador no le decía ni puh ni pi sino que se echaba a sus pies con la frente en la estera esperando temblando hasta que le decía levántate el emperador levántate que pájaro es este de que habla este libro que dicen que es lo más hermoso de todo mi país nunca he oído hablar de él nunca dijo el mandarín arrodillándose en el aire y con los brazos cruzados no ha sido presentado en palacio pues en palacio ha de estar esta noche que el mundo entero sabe mejor que yo lo que tengo en mi casa nunca he oído hablar de él nunca dijo el mandarín dio tres vueltas redondas con los brazos abiertos se echó a los pies del emperador con la frente en la estera y salió de espaldas con los brazos cruzados y arrodillándose en el aire y el mandarín empezó a preguntar a todo el palacio por el pájaro y el emperador mandaba a cada media hora a buscar al mandarín si esta noche no está aquí el pájaro mandarín sobre las cabezas de los mandarines he de pasear esta noche sin pe sin pe salió diciendo el mandarín mayor que iba dando vueltos con los brazos abiertos escaleras abajo y los mandarines todos se echaron a buscar al pájaro para que no pasease a la noche sobre sus cabezas el emperador hasta que fueron a la cocina del palacio donde estaban guisando pescado en salsa dulce e inflando bollos de maíz y pintando letras coloradas en los pasteles de carne y allí les dijo una cocinerita de color de aceituna y de ojos de almendra que ella conocía el pájaro muy bien porque de noche iba por el camino el bosque a llevar las sobras de la mesa a su madre que vivía junto al mar y cuando se cansaba al volver debajo del árbol del ruiseñor descansaba y era como si le conversasen las estrellas cuando cantaba el ruiseñor y como si su madre le estuviera dando un beso oh virgen china le dijo el mandarín digna y piadosa virgen en la cocina tendrás siempre empleo y te concederé el privilegio de ver comer al emperador si me llevas a donde el ruiseñor canta en el árbol porque lo tengo que traer a palacio esta noche y detrás de la cocinerita se pusieron a correr los mandarines con las túnicas de seda cogidas por delante y la cola del pelo bailándoles por la espalda y se les iban cayendo los sombreros picudos bramó una vaca y dijo un mandarincito joven oh que robusto voz que pájaro magnífico es una vaca que brama dijo la cocinerita grasnó una rana y dijo el mandarincito oh que hermosa canción que suena como las campanillas es una ranja que grasna dijo la cocinerita y entonces rompió a cantar de veras el ruiseñor ese ese es dijo la cocinerita y les enseñó un pajarito que cantaba en una rama ese dijo el mandarín mayor nunca creí que fuera una persona tan diminuta y sencilla nunca lo creí o será mandarinas amigos si debe ser que al verse por primera vez frente a nosotros los mandarines ha cambiado de color lindo ruiseñor decía la cocinerita el emperador desea oírte cantar esta noche y yo quiero cantar le contestó el ruiseñor soltando al aire un ramillete de arpegios suena como las campanillas como las campanillas de plata dijo el mandarincito lindo ruiseñor a palacio tienes que venir porque en palacio es donde está el emperador a palacio iré iré cantó el ruiseñor con un canto como un suspiro pero mi canto suena mejor en los árboles del bosque el emperador mandó poner el palacio de lujo y resplandecían con la luz de los faroles de seda y de papel los suelos y las paredes las rosas rojinegras estaban en los corredores y los atrios y resonaban sin cesar entre el buicio del gentillo las campanillas en el centro mismo de la sala donde se le veía más estaba un paral de oro para que el ruiseñor cantase en él y a la cocinerita le dieron permiso para que se quedase en la puerta la corte estaba de etiqueta mayor con siete túnicas a la cabeza acabada de rapar y el ruiseñor cantó tan dulcemente que le corrían en hilo las lágrimas al emperador y los mandarinas de veras lloraban y el emperador quiso que le pusieran al ruiseñor al cuello su chinela de oro pero el ruiseñor metió el pico en la pluma de pecho y dijo gracias en un trino tan rico y vigoroso que el emperador no lo mandó matar porque no había querido colgársela la chinela y en su canto decía el ruiseñor no necesito la chinela de oro ni el botón colorado ni el birrete negro porque ya tengo el premio más grande que es hacer llorar a un emperador aquella noche en cuanto llegaron a sus casas todas las damas tomaron sorbos de agua y se pusieron a hacer gárgaras y corcorritos y ya se creían muy finos ruiseñores y la gente de establo y cocina decía que estaba bien lo que es mucho decir porque esa es gente que lo haya mal todo y el ruiseñor tenía su caja real con permiso para volar dos veces al día y una en la noche doce criados de túnica amarilla lo sujetaban cuando salía a volar por doce hilos de seda en la ciudad no se hablaba más que del canto y en cuanto uno decía ruí el otro decía señor y llamaban ruiseñor a los niños que nacían pero ninguna cantó nunca una nota un día recibió el emperador un paquete que decía el ruiseñor en la tapa y creó que era otro libro sobre el pájaro famoso pero no era libro sino un pájaro de metal que parecía vivo en su caja de oro y por plumas tenía zafiros diamantes y rubíes y cantaba como el ruiseñor de verdad en cuanto le daban cuerda moviendo la cola de oro y plata llevaba al cuello una cinta con este letrero el ruiseñor del emperador de china es un aprendiz junto al del emperador del japón hermoso pájaro es dijo toda la corte y le pusieron el nombre de gran pájaro internacional porque se usan estos nombres en china pomposos y largos pero cuando puso el emperador a cantar juntos al ruiseñor vivo y al artificial no anduvo el canto bueno porque el vivo cantaba como le nacía del corazón sincero y libre y el artificial cantaba a compás y no salía del vals a mi gusto esto es a mi gusto decía el maestro de música y cantó solo el pájaro de las piedras tan bien como el vivo y luego tan lleno de joyas que relumbraban lo mismo que los brazaletes y los joyeles y los broches treinta y tres veces seguida cantó la misma tonada sin cansarse y el maestro de música y la corte entera lo hubieran oído con gusto una vez más si no hubiese dicho el emperador que el vivo debía cantar algo el vivo lejos estaba lejos de la corte y del maestro de música los vio entretenidos y se les escapó por la ventana oh pájaro desagradecido dijo el mandarín mayor y dio tres vueltas redondas y se cruzó de brazos pero mejor mil veces es este pájaro artificial decía el maestro de música porque con el pájaro vivo nunca se sabe cómo va a hacer el canto y con este se está seguro de lo que va a hacer con este todo está en orden y se le puede explicar al pueblo las reglas de la música y el emperador dio permiso para que el domingo sacase el maestro al pájaro a cantar delante del pueblo que parecía muy contento y alzaba el dedo y decía que él con la cabeza pero un pobre pescador dijo que él había oído el ruiz señor del bosque y que éste no era como aquel porque le faltaba algo de adentro que él no sabía lo que era el emperador mandó desterrar al ruiz señor vivo y al otro de la caja se lo pusieron a la cabecera en un cojín de seda con muchos presentes de joyas y de argentería y lo llamaban por título de corte cantor de alcoba y pájaro continental que mueve la cola como el emperador se la manda mover y el maestro de música se sintió tan feliz que escribió un libro de veinticinco tomos sobre el ruiseñor artificial con muchos esdrújulos y palabras de extraña sabiduría y la corte entera dijo que lo había leído y entendido de miedo que lo tuviesen por gente fofa y de poca educación y de que el emperador se pasease sobre sus cabezas pasó un año y emperador corte y país conocían como cosa de sí mismos cada gorjeo y vuelta del pájaro continental y como que lo podían entender lo declaraban magnífico ruiseñor cantaban su vals los cortesanos todos y los chicuelos de la calle y el emperador lo cantaba también y lo bailaba cuando estaba solo con su vino de arroz era un vals el imperio que andaba a compás con mucho orden al gusto del maestro de música hasta que una noche cuando estaba el pájaro en lo mejor del canto y el emperador lo oía tendido en su cama de randas y colgaduras saltó un resorte de la máquina del ruiseñor como huesos que se caen sonaron las ruedas y paró la música se echó de la cama el emperador y mandó llamar a un médico el médico no supo qué hacer y vino el relojero el relojero mal que bien puso las ruedas locas en su lugar pero encargó que usasen del pájaro muy poco porque estaban gastados los cilindros y el ruiseñor aquel no podía en verdad cantar más de una vez al año el maestro de música le echó encima un discurso al relojero y le dijo traidor y venal y chino espurio y espía de los tártaros porque decía que el pájaro continental no podía cantar más que una vez en la puerta iba ya el relojero y todavía le estaba diciendo el maestro de música malas palabras traidor venal chino espurio espía de los tártaros porque estos maestros de música de los cortes no quieren que la gente honrada diga la verdad desagradable a sus amos cinco años después había mucha tristeza en la china porque estaba al morir el pobre emperador tanto que tenía nombrado ya al nuevo aunque el pueblo agradecido no quería oír hablar de él y se apretaba a preguntar por el enfermo a las puertas del mandarín que los miraba de arriba abajo y decía pu pu repetía la pobre gente y se iba a su casa llorando pálido y frío estaba en su cama de randas y colgaduras el emperador y los mandarinas todos lo daban por muerto y se pasaban el día dando las tres vueltas con los brazos abiertos delante del que debía subir al trono comían muchas naranjas y bebían té con limón en los corredores habían puesto tapices para que no sonara el paso no se oía en el palacio sino un ruido de abejas pero el emperador no estaba muerto todavía al lado de su cama estaba el pájaro roto por una ventana abierta entraba la luz de la luna sobre el pájaro roto y el emperador mudo y lívido sintió el emperador un peso extraño sobre su pecho y abrió los ojos para ver vio a la muerte sentada sobre su pecho tenía en las sienes su corona imperial y en una mano su espada de mando y en la otra mano su hermosa bandera y por entre las colgaduras vio asomar muchas cabezas raras bellas unas y como con luz otras feas y de color de fuego eran las buenas y las malas acciones del emperador que le estaban mirando a la cara te acuerdas le decían las malas acciones te acuerdas le decían las buenas acciones yo no me acuerdo de nada de nada decía el emperador música música tráiganme la tambora mandarina la que hace más ruido para no oír lo que me dicen mis malas acciones pero las acciones seguían diciendo te acuerdas te acuerdas música música gritaba el emperador oh hermano pájaro de oro canta te ruego que cantes yo te he dado regalos ricos de oro yo te he colgado al cuello mi chinela de oro te ruego que cantes pero el pájaro no cantaba no había uno que supiera darle cuerda no daba una sola nota y la muerte seguía mirando al emperador con sus ojos huecos y fríos y en el cuarto había una calma espantosa cuando de pronto entró por la ventana el son de una dulce música afuera en la rama de un árbol estaba cantando el ruiseñor vivo le había dicho que estaba muy enfermo el emperador y venía a cantarle de fe y de esperanza y según iba cantando eran menos negras las sombras y corría la sangre más caliente en las venas del emperador y revivían sus carnes moribundas la muerte misma escuchaba y le dijo sigue ruiseñor sigue y por un canto le dio la muerte la corona de oro y por otro la espada de mando y por otro canto más le dio la hermosa bandera y cuando ya la muerte no tenía ni la bandera ni la espada ni la corona del emperador cantó el pájaro de la hermosura del camposanto donde la rosa blanca crece y da el laurel sus aromas a la brisa y dan brillo y salud a la hierba las lágrimas de los dolientes y tan hermosa vio la muerte en el canto a su jardín que lo quiso ir a ver y se levantó del pecho del emperador y desapareció como un vapor por la ventana gracias gracias pájaro celeste decía el emperador yo te desterré de mi reino y tú destierras a la muerte de mi corazón como te puedo yo pagar tú me pagaste ya emperador cuando te hice llorar con mi canto las lágrimas que arranca de las almas de los hombres son el único premio digno del pájaro cantor duerme emperador duerme yo cantaré para ti y con sus trinos y arpegios se fue durmiendo el enfermo en un rueno de salud cuando despertó entraba el sol como oro vivo por el ventana ni uno solo de sus criados ni un solo mandarín había venido a verlo lo creían muerto todos el ruiseñor no más estaba junto a su cama el ruiseñor cantaba siempre estarás junto a mi en el palacio vivirás y cantarás cuando quieras yo romperé al pájaro artificial en mil pedazos no lo rompas en mil pedazos emperador él te sirvió bien mientras pudo yo no puedo vivir en el palacio ni fabricar entre los cortesanos mi nido yo vendré al árbol que cae a tu ventana y te cantaré en la noche para que tengas sueños felices te cantaré de los malos y de los buenos y de los que gozan y de los que sufren los pescadores me esperan emperador en sus casas pobres de la orilla del mar el ruiseñor no puede ser infiel a los pescadores yo te vendré a cantar en la noche si me prometas una cosa todo te lo prometo dijo el emperador que se había levantado de su cama y tenía puesta la túnica imperial y en la mano su gran espada de oro no digas que tienes un pájaro amigo que te lo cuenta todo porque le envenenarán el aire al pájaro y salió volando el ruiseñor y echando al aire un ramillete de arpegios los mandarines entraron de repente en el cuarto detrás del mandarín mayor a ver al emperador muerto y lo vieron de pie con su túnica imperial con la mano de la espada puesto al corazón y se oía como una risa el canto del ruiseñor sin pe sin pe dijo el gran mandarín y dio dieciocho vueltas seguidas con los brazos abiertos y se echó por tierra con la frente a los pies del emperador y a los mandarines arrodillados en el aire les temblaba en la nuca la cola fin de los dos ruiseñores grabado por roberto saje la galería de las máquinas de la edad de oro esta es una grabación de libre box todas las grabaciones de libre box son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite libre box punto org grabado por roberto saje la edad de oro por josé martí la galería de las máquinas los niños han leído mucho el número pasado de la edad de oro y son graciosas las cartas que mandan preguntando si es verdad todo lo que dice el artículo de la exposición de parís por supuesto que es verdad a los niños no se les ha decir más que la verdad y nadie debe decirles lo que no sepa que es como se lo está diciendo porque luego los niños viven creyendo lo que les dijo el libro o el profesor y trabajan y piensan como si eso fuera verdad de modo que si sucede que era falso lo que les decían ya les sale la vida equivocada y no pueden ser felices con ese modo de pensar ni saben cómo son las cosas de veras ni pueden volver a ser niños y empezar a aprenderlo todo de nuevo que que si es verdad todo lo de la exposición una señora buena le armó una trampa al hombre de la edad de oro iban hablando del artículo y ella le dijo yo he estado en parís ah señora que vergüenza entonces que habrá dicho del artículo no yo he estado en parís porque he leído su artículo y otro señor bueno que está en parís dice que a él no lo engañan que la edad de oro estuvo en parís sin que él la viera porque él se pasaba la vida en la exposición y todo lo que había en la exposición que ver está en la edad de oro pero el señor bueno dice que faltó un grabado para que los niños vieran bien toda la riqueza de aquellos palacios y es el grabado de la galería de las máquinas que era el corredor a donde daban las puertas diferentes de las industrias del mundo y allá al fondo tenía el edificio más hermoso donde estaban en hilera como elefantes arrodeados las máquinas de todo lo que el hombre sabe hacer quien ha visto todo aquello vuelve diciendo que se siente como más alto y como la edad de oro quiere que los niños sean fuertes y bravos y de buena estatura aquí está para que les ayude a crecer el corazón el grabado de la galería de las máquinas fin de la galería de las máquinas grabado por Roberto Saje la última página de la edad de oro esta es una grabación de libro box todas las grabaciones de libro box son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librebox punto org grabado por Roberto Saje la edad de oro por José Martí la última página los padres se lo quieren dar todo a sus hijos y si ven un caballo hermoso con la cola que le reluce y el pelo como seda no piensan en montarse ellos como señorones y salir trotando por la almeda donde van de paseo por la tarde los coches y los jinetes sino que piensan en sus hijos los padres y se ponen a trabajar todavía más para comprarle al hijito el caballo hermoso si pasa un niño en un velocípedo con su vestido de terciopelo y su cachucha y tan deprisa que todo el mundo sé para haberlo el padre no piensa en comprarse un velocípedo él sino en que su hijito estará lindo de veras cuando vaya como el niño de terciopelo y la cachucha en sus dos ruedas que dan como una luz cuando andan y van casi tan deprisa como la luz que es lo que anda más pronto en el mundo la luz no se ve y es verdad como que si se acabase la luz se rompería el mundo en pedazos como se rompen allá por el cielo las estrellas que se enfrían así hay muchas cosas que son verdad aunque no se las vea hay gente loca por supuesto y es la que dice que no es verdad sino lo que se ve con los ojos como si alguien viera el pensamiento ni el cariño ni lo que allá dentro de su cabeza canosa va hablándose el padre para cuando haya trabajado mucho y tenga con que comprarle caballos como la seda o velocípedos como la luz a su hijo el hombre de la edad de oro es así lo mismo que los padres un padrazo es el hombre de la edad de oro como una estatua que hay del río nilo donde hace de río un viejo muy barbón y encima de él saltan y juegan y dan vueltas de cabeza los muchachos traviesos lo que no quiere decir por supuesto que el río nilo sea un viejo de verdad ni que sus cien hijos jugaran así encima de él sino que el río nilo es como un padre para toda aquella gente de las tierras de Egipto porque les humedece los sembrados cada vez que baja de los montes con mucha agua y así las siembras les dan mucho fruto por eso quieren al río los egipcios como si fuera persona y lo pintan tan viejo porque desde hace miles de años ya hablaban del nilo los libros de entonces que estaban escritos en unas tiras largas que hacían de una hierba y luego las enrollaban alrededor de una varilla y las metían en su nicho como los que tienen ahora los escritorios para guardar los papeles y los egipcios le rezaban al nilo como si fuera un dios y le componían versos y cantos y como que nada les parecía mejor que una joven hermosa sacaban de su casa una vez al año a la egipcia más linda y la echaban al agua como regalo al río viejo para que se contentase para el año con aquella hija que le daban y bajase del monte con más agua que nunca así así es el hombre de la edad de oro que en cada número quisiera poner el mundo para los niños a más de su corazón pero en la imprenta dicen que el corazón cabe siempre y el mundo no ni el artículo de la luz eléctrica que cuenta cómo se hace la luz y qué cosa es la electricidad y cómo se enciende y se apaga y muchas cosas que parecen sueño o cosas de lo más hondo y hermoso del cielo porque la luz eléctrica es como la de las estrellas y hace pensar en que las cosas tienen alma como dijo en sus versos latinos un poeta Lucrecio que hubo en Roma y en que ha de parar el mundo cuando sean buenos todos los hombres en una vida de mucha dicha y claridad donde no haya odio ni ruido ni noche ni día sino un gusto de vivir queriéndose todos como hermanos y en el alma una fuerza serena como la de la luz eléctrica con todo eso no ocupo el artículo y hubo que escribir otro más corto que es ese que habla de la caza del elefante y el modo con que venció el niño cazador al elefante fuerte nadie diga que el cambio no fue bueno se ha de conocer las fuerzas del mundo para ponerlas a trabajar y hacer que la electricidad que mata en un rayo alumbre en la luz pero el hombre ha de aprender y defenderse y inventar viviendo al aire libre y viendo la muerte de cerca como el cazador del elefante la vida de tocador no es para hombres hay que ir de vez en cuando a vivir en lo natural y a conocer la selva fin de la última página grabado por Roberto Saje fin de la edad de oro por José Martí